¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Muy buenas tardes a todos, un nuevo día aquí y hoy vamos a analizar pues un bloque, bueno, vamos a analizar realmente la primera colección del bloque, el bloque de espejismo, el bloque de Mirage, que está compuesto por tres colecciones como era habitual en esa época y bueno, ya hemos analizado otra de las colecciones, Viento Ligero, además recientemente aquí en el canal nos quedaría Visions, la otra colección pequeñita, pero como digo vamos a centrarnos hoy en espejismo, la colección de La Palmerita, una colección que tiene un montón de cartas muy buenas y que fue digamos una de las primeras colecciones con un estilo moderno de construcción, o sea es decir, fue una de las primeras colecciones que estuvo ya orientada o pensada para jugar formato limitado y además fue una de las primeras colecciones que dio lugar a un bloque construido que era realmente autojugable y diseñado para que se pudiese jugar únicamente con las cartas de ese bloque, cosa que luego ya se instauraría en Magic años después y se haría así todo el rato. Vamos a comenzar con este análisis con la colección espejismo que proviene de octubre de 1996, hace ya casi 30 años, 28 años casi prácticamente, para una colección que bueno vais a verla ahora, o sea realmente es muy muy interesante y nos proponía cosas que fueron siempre Magic ha ido evolucionando, la verdad es que eso ha ocurrido siempre con todas las colecciones en todas las épocas, pero espejismo como digo fue otra de estas pequeñas que fue pequeñas joyas que nos fueron acercando a lo que es el Magic moderno, poquito a poco, paso a paso, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar, primera carta After Life, esta es una carta que ya hemos analizado aquí en el canal, en otra colección, la analizamos en cuál fue, fue en Máscaras de Mercadia, colección que también analicé recientemente y que bueno es una anticriaturas. Voy a leer por cierto de aquí en adelante todo el rato siempre el texto que aparece a la izquierda, porque este es el texto oficial actualizado de la carta, adaptado a las expresiones actuales de Magic y en muchas ocasiones el texto de la propia carta pues no es el más adecuado, porque utiliza palabras que han quedado en desuso, utiliza palabras o expresiones que quizás no son 100% correctas con las reglas y bueno siempre este texto va a ser mucho más correcto y actualizado por supuesto. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces? Por tres de maná un instantáneo, destruye la que otro objetivo, no puede ser regenerada y el controlador de dicha criatura pone un 1-1 volador, es un removal malillo, es un removal del montón, quizás más pensado para formatos limitados y cosas por el estilo porque hay removals mejores que no le dan nada al rival, en este caso sí, destruyes cualquier criatura, pero bueno cuesta tres, no es nada llamativo y le dejas además un token volador y si te lo quieres hacer a una criatura tuya para poner un token 1-1 volador pues tampoco es que vayas a salir ganando demasiado con el cambio, ¿verdad? Siguiente carta voy a intentar ir rapidillo a ver si conseguimos que el análisis no dure mucho más de seis horas que es lo habitual con las colecciones largas porque esta colección como podéis ver aquí tiene 350 cartas de las cuales 3-20 son tierras básicas, o sea es decir aún tiene 330 cartas lo cual es una burrada e intentaremos ir más o menos rapidillo. Bueno que tenemos por aquí Alarum por dos, es un instantáneo, enderezas una criatura que no esté atacando y le das más 1-3, pues un pequeño truco de combate que no vale para criaturas atacantes solamente a la hora de defender, a la hora de hacer un bloqueo sorpresivo, cosas de ese estilo y es un truco de combate sin más. Por dos solamente dar uno de ataque y tres de resistencia, el enderezar está guay pero que es una carta con poca utilidad, de hecho si en esta época el formato limitado hubiese sido un formato realmente competitivo y habitual diría esta carta la diseñaron para formato limitado igual que la anterior, pero realmente el formato limitado estaba prácticamente naciendo, era solamente una idea para vender más sobres que luego al final pues salió muy bien y se ha quedado con nosotros para siempre, ¿no? Siguiente carta, Auspicious Ancestor, vamos a ver, por cuatro tenemos, fijaos el tipo de criatura siempre, en las cartas antiguas ha habido muchísimos, muchísimos cambios en el tipo de criatura porque Magic sacó un listado de los tipos de criatura oficiales del juego y Ancestor no es un tipo de criatura, entonces dijeron, bueno, esto hay que reescribirlo y dijeron, ¿qué es esto? ¿Es un humano? Pues ale, humano, ¿qué es esto? ¿Es una especie de clérigo? Pues ale, clérigo, estos sí son tipos de criatura. Bueno, pues por cuatro tenemos una criatura, dos, tres, que cuando muere, es decir, cuando va al cementerio desde el campo de batalla, ganas tres vidas, ¿de acuerdo? Tiene que morir para hacer algo, eso no es bueno, y por cuatro solo son dos, tres, y luego siempre que un jugador lanza un hechizo blanco, puedes pagar un mana adicional para ganar una vidita. A ver, es una buena carta para ganar vidas, pero seguro que hay formas mejores de ganar vidas que esta porque te pide mana y solamente vas a ganar vidas cuando lances hechizos de color blanco. Así que bueno, una criatura para ganar vidas, pero que no es nada del otro mundo y que no marcaría la diferencia ni en aquel momento ni en la actualidad, por supuesto, si lo volviesen a sacar, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como dice por ahí Pilar por el chat, en esta colección salieron los míticos, los legendarios de los mejores tutores instantáneos de la historia, uno por cada color, y ahora nos irán saliendo y son muy buenos. Por cierto, si estáis viendo este vídeo en YouTube años o meses después de haberlo publicado o meses después de haber grabado este vídeo, que sepáis que lo estoy grabando en directo y ya luego lo recortaré un poquitito para dejarlo bonito para YouTube. Bueno, aquí tenemos aquí un unicornio, que sí que es un tipo de criatura de Magic, el unicornio, Benevolent Unicorn por 2 es un 1-2 y dice lo siguiente, que siempre que un hechizo, un hechizo cualquiera, fuese a hacer daño a un permanente o a un jugador, hace un punto de daño menos a ese permanente o jugador, ¿vale? Simplemente previenes un puntito de daño de cada hechizo. Hechizos nada más, ¿vale? No reduciría el daño de criaturas o de permanentes, solamente de un hechizo que se lanza. Por ejemplo, tiras un relámpago, pues el relámpago en lugar de 3 haría 2. No es una mala carta del todo de banquillo contra mazos monorrojos. Siempre, ¿de qué va a depender que esta carta fuese jugable en su momento? Yo no la recordaba esta carta, así que supongo que no se jugó. ¿Por qué? Porque supongo que había opciones mejores contra el color rojo. Es que sin ir más lejos, en esta época... La camiseta mola, ¿eh? En esta época, en estándar, teníamos el círculo de protección rojo, que sí que es buenísima contra el color rojo siempre y es absurdamente frustrante para un mago rojo, contra un mago rojo. Y este unicornio es mucho peor que un círculo de protección rojo, por supuesto. Bueno, Blinding Light por 3, conjuro, gira todas las criaturas que no sean blancas, a velocidad de conjuro. O sea, mala, 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 porque ni siquiera puedes tirarlo en el turno del rival para que sus criaturas no te puedan atacar o para girárselas al final del turno. No, tienes que hacerlo en tu turno, ¿vale? Y en tu fase principal. Te giro tus bichos. ¿Qué? Para atacar y que no haya bloqueado eres bastante, bastante mala. Esta sí que es mala. Es una de esas cartas que prácticamente no tiene utilidad en ningún tipo de formato. Celestial Down por 3, encantamiento. Vamos a leer el texto de la izquierda, como os he comentado siempre, porque seguro que el texto de aquí es bastante terrible. Las criaturas que controlas son llanuras, ¿vale? Es bastante probable que tus tierras sean llanuras porque lo estás jugando con color blanco y más en la época en la que estaba Mirage, perdón, en estándar, porque era una época en la que casi todas las tierras eran tierras básicas y no había tierras no básicas o tierras que no utilicen muchos tipos de tierra básica. Bueno, el caso, un encantamiento blanco que hace que tus tierras sean llanuras. Alguna utilidad puede tener, ¿vale? No lo niego. No es lo peor del mundo. Los permanentes no tierra que controlas son blancos. Vamos, te pintan los permanentes de blanco, las tierras hace que se conviertan en llanuras, las tuyas. Y lo mismo es cierto para los hechizos que controlas y las cartas que no sean tierra de las cuales eres propietario que no están en... O sea, es decir, todo lo pinta de blanco. Lo que está en mesa, lo que juegas, las tierras dan maná blanco porque son llanuras, tu cementerio, tu mazo... Todas tus cartas pasan a ser blancas que no sean tierra porque las tierras no tienen color. Vale, dice, puedes gastar maná blanco como si fuese maná de cualquier color. No he recordado para nada esta carta, es un poquito larga de leer, pero no he recordado para nada el efecto y este efecto es bastante más interesante porque si puedes usar maná blanco para pagar cualquier color, pues está genial, ¿no? Bueno, puedes usar maná... You may spend other maná... Ah, vale, pero otros manás solamente los puedes utilizar como si fuesen maná incolor. No es una carta muy buena en general porque precisamente el color blanco no es el color idóneo para montar tu mazo pentacolor, para utilizar celestial down, vamos, como que es gastar una carta en hacer algo que tu mazo debería hacer por sí mismo, que es generar el color que tú quisieras, aunque, aunque también es cierto que es seguro que algún combo o alguna sinergia podemos encontrar con eso de que todas tus cartas, cementerio, mazo, que todo se vuelva blanco, a lo mejor algún combo o alguna sinergia podríamos llegar a encontrar con esta carta. Como digo, y como suele ser muy bonito en este tipo de casos, son cartas que no recuerdas porque seguramente nunca han llegado a ver juego, nunca se han jugado ningún mazo, o porque las has olvidado simplemente que también pasa a veces. Por cierto, esta carta está editada un par de veces en la sexta edición y luego en espiral del tiempo. Si no recuerdo mal, sexta edición es del 98 o 99, es una colección básica, de las básicas del juego, y luego espiral del tiempo que será como del 2005, ¿no? O por ahí, o 2006 aproximadamente, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, Civic Guild Mage. Por un mana blanco tenemos una criatura 1-1 que, por cierto, es humano y hechicero, le añadieron el tipo humano. Si pagas un mana verde y la giras, una criatura gana más 0-1. Poco útil. Si fuese más 1-0 sería más útil, pero más 0-1 es poco útil porque, como os digo siempre, dar más resistencia a una criatura en general pues no ayuda a ganar una partida. Darle más ataques sí puede ayudar a ganar una partida, ¿no? Y luego puedes pagar uno azul y girarla para poner una criatura que tú controlas en el top de tu mazo. Algo bastante mediocre porque dices, ah, sí sirve para salvar mis criaturas. Bueno, no las salvas. La quitas del juego y la pones en el top del mazo y es la que vas a robar. Que a lo mejor no querías robar eso. Entonces, ninguna de las dos habilidades que posee son demasiado buenas. Pero, pero, pero en su favor voy a decir que es una carta común. Las cartas comunes normalmente hacen pocas cosas y esto, para ser una común, es un 1-1 1-1 con buenos tipos de criatura y con dos habilidades malas, pero dos habilidades en una común no es tan habitual, ¿vale? Dentro de lo mala que es la carta. Vale, Dazzling Beauty por 3. Tenemos un instantáneo. Dice, lanza este hechizo solo durante el paso de declarar bloqueadores. Es decir, una vez que se declaran los bloqueadores, puedes lanzar esto. Porque lo primero que ocurre cuando llegas al paso de declarar bloqueadores es que el jugador defensor declara sus bloqueadores. O sea, ya tienen que estar declarados, ¿vale? Eso que quede claro, tema de estructura del turno. Y luego dice, la criatura atacante no bloqueada, objetivo, se convierte en una criatura bloqueada. Vamos, que se considera bloqueada. Esto funciona también para criaturas que no pueden ser bloqueadas, pues también funcionaría, ¿no? Y luego dice, robas una carta en tu siguiente mantenimiento, ¿no? O sea, es decir, básicamente lo que haces es una criatura, prevenir el daño de un ataque de una criatura, pues gastar 3 de mana en un instantáneo que solamente te previne el daño de un ataque de una criatura no merece mucho la pena. El hecho de que robes carta compensa un poco lo mala que es la carta, ¿de acuerdo? Pero no lo compensa del todo porque es uno de estos efectos, en esta colección, en estos años, era muy típico que los hechizos no fuesen cantrip automáticamente, no que los lanzas y robas no eran cantrip propiamente dichos, sino que eran cantrip con retardo. Eran para el siguiente turno ya robarás la carta, ¿no? En el siguiente, o the next, vale, no, es en el siguiente mantenimiento de cualquier jugador tuyo o del rival, el siguiente mantenimiento, ¿no? No dice your next, no dice tú, siguiente, no, dice el siguiente mantenimiento, ¿no? Bueno, pues una carta, como digo, pues bastante mala porque es un cantrip de los retardados, no sirve de demasiado, ¿no? Así que no la valoraríamos mucho, ¿no? Disempower por dos instantáneo, dice, pon el artefacto o encantamiento en el top de la biblioteca de su propietario, ¿no? Bueno, es un disenchant, o sea, he visto cartas peores, es al menos, al menos casi tan buena como un desencantar. En algunas situaciones es mejor que un desencantar y en otras situaciones es peor que un desencantar. ¿Cuándo es mejor que un desencantar? Es mejor que un desencantar cuando, por ejemplo, si el encantamiento o artefacto es indestructible, esto no dice destruye, ¿vale? Esto simplemente dice que lo pones en el top del mazo, entonces esto se carga cosas indestructibles, por ejemplo. Esto sirve también para cosas que digan cuando este artefacto o encantamiento es destruido, pues no es destruido, o sea, tiene sus ventajas y también puede ser útil si dices, ay, no quiero que robes, quiero que robes este artefacto o este encantamiento, así que te lo pongo en el top, por ejemplo, para que el rival no robe otra cosa. Dentro de lo que cabe, esta carta no es nada mala y es bastante jugable. Pero yo no sé si videojuego, porque al fin y al cabo el desenchant, el desencantar de toda la vida, dice destruye el artefacto o encantamiento objetivo, hace lo mismo, pero esto, como digo, tiene ciertas ventajas. La desventaja es que a lo mejor le pones ese artefacto o encantamiento en el top del mazo, lo vuelve a robar, te lo vuelve a jugar y te gana la partida, ¿no? Esa es la desventaja que puede tener. Pero igualmente, carta, onda, casualidad, esto no me lo esperaba, ¿vale? Esto no estaba preparado. Desencantar, destruye artefacto o encantamiento objetivo. Más o menos dos cartas igual de buenas, podríamos decir. El desencantar siempre ha sido mucho más famoso, mucho más popular y fijaos, por ejemplo, ha sido reeditado en, no son 37 veces realmente, ha sido, porque algunas de estas colecciones son mazos preconstruidos, colecciones suplementarias del juego, algunas cosas friki raras, ¿vale? Promos, por ejemplo, en alguna promo. El disenchant ha sido reeditado en muchas ocasiones, pero también ha sido editado en muchas otras ocasiones en productos suplementarios que no podemos considerar las colecciones o expansiones del juego. Y luego la anterior, por cierto, ah, mira, la carta anterior, el disenpower, nunca ha sido reeditado, lo cual es curioso, ¿no? Dos cartas comunes con un efecto muy similar y que además nos aparecen seguidas. El desencantar es una de esas cartas históricas del juego y que ha estado en estándar muchísimas, muchísimas veces y que ve juegos siempre. Normalmente, carta de banquillo, normalmente, aunque si el metajuego está plagado de artefactos y de encantamientos buenos, se ha llegado a ver incluso de base el desencantar. Carta muy buena. Divine Offering, otra carta que también hemos visto reeditada en alguna ocasión, ah, bueno, es que la vimos el otro día en Legends, hace poco hicimos también el, no fue, el día de ayer, de hecho, y es que estoy a tope, ayer hicimos el análisis de Legends y nos apareció el Divine Offering, otra carta también bastante buena y que ha visto juego, ha visto juego porque su efecto es bueno, otro instantáneo que cuesta solamente dos, ¿vale? Instantáneo, cuesta solamente dos, es súper fácil de jugar. ¿Y qué hace? Destruye un artefacto, ¿vale? Pero ¿cuál es la verdadera gracia de esto? Es que encima ganas vidas igual a su valor de mana o coste de mana convertido, como se decía antes. Bueno, aquí lo podéis ver, Casting Cost o Converted Mana Cost. Posteriormente, el texto que ha ido siendo cambiado con el paso de los años. El texto actual finalizado a día de hoy es Mana Value, valor de mana. Bueno, como digo, una carta muy buena porque si juegas contra un mazo de artefactos muy agresivo, el hecho de romper un artefacto peligroso, una criatura 6-6 o un 5-5 o lo que sea, y ganar un montón de vidas, pues eso hace que marque mucho la diferencia contra un mazo agresivo con artefactos. Por eso el Divine Offering, cuando ha estado en estándar, ha visto juego preferiblemente de banquillo. Aunque en Mirrording Visits, como era Mirrording un bloque de artefactos, el Divine Offering se llegaba a jugar incluso de base en ese tipo de formatos, en ese tipo de metajuegos. Divine Retribution por 2, otro instantáneo. Ojo, os dais cuenta que llevamos como 4 o 5 cartas seguidas que son un instantáneo de coste 2. Vamos a ver qué es lo que hace este. Hace daño a la criatura objetivo atacante igual al número de criaturas atacantes. O sea, si solo ataca ella, hace un daño. Si atacan dos criaturas, hace dos daños. Hay removals mejores. Si tú quieres andar matando criaturas que te están atacando, hay anticriaturas mejores que este. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que si la criatura del rival no te está atacando, no puedes matarla. Así que es una carta muy mediocre. Tienes que esperar a que te ataque. Y luego la cantidad de daño que va a hacer esto es relativamente pequeña. Fijaos qué rara más mala. Este texto podría ser perfectamente el texto de una carta común. Es malísima. Para ser rara es peor. O sea, si hubiese sido común dices, bueno, venga, va, común, venga, va, para formato limitado. Pero es que encima es rara. Así que terrible. Ekundu Griffin por 4-2-2, vuela, daña primero. Carta mediocre de relleno, de relleno, de relleno digo yo. Es una carta para los rellanos. Es una carta totalmente de relleno que no hace nada. Para formato limitado es decente. Poco es la bomba. Pagar 4 por un 2-2, vuela, daña primero. Pero podría ser peor para formato limitado también. Bueno, y aquí uno de los tutores. Primer tutor. Hay un tutor en cada uno de los cinco colores de esta colección. Este es el tutor blanco. En Lightnet tutor todos funcionan igual o más o menos igual. Ahora veremos las... Bueno, iremos viendo a lo largo de este vídeo las diferencias. El tutor iluminado era en español puede ser... Bueno, el blanco por un mana blanco a velocidad instantáneo. Buscas en tu mazo artefacto o encantamiento el que tú quieras y lo pones en el top del mazo. Es decir, estás perdiendo la carta. No es lo pones en tu mano directamente y ya lo tienes. No, no. Lo pones en el top del mazo. Has perdido una carta en el proceso. Pero has puesto en el top del mazo y robarás a continuación ese artefacto o encantamiento clave. Son buenísimos todos los... En general cualquier tutor en Magic es muy bueno. ¿Por qué los tutores son buenos en Magic? Porque Magic es un juego en el que el robo es aleatorio. Nunca sabes lo que va a robar. Y eso va a hacer que en partidas tengas suerte o no tengas suerte. Los tutores, ¿qué hacen? Eliminan parte del factor suerte. Vas a tener en tu mano... O sea, básicamente los tutores rompen el juego. Literalmente rompen el juego porque ya no funciona como está diseñado. Está diseñado para que el robo sea aleatorio y unas veces te venga bien y otras veces no. Pues los tutores rompen ese ecosistema del juego. Todos los tutores son buenos y estos son aún mejores porque son muy baratos. Un solo mana es muy barato y además son instantáneos. Los puedes jugar en cualquier momento. Bueno, el primero que hemos visto es el color blanco. Ya iremos viendo luego los demás, ¿no? Y Cereal... Todos han visto juego. Incluso los malos han visto juego. Y Cereal Champion por 5 es un 3-4. A ver, esta criatura con morena, la rara rara que nos encontramos, puedes pagar una vida para prevenir un punto de daño que fuera a ser hecho a Cereal Champion este turno. Vale, has pagado mucho mana para una criatura que solamente es un 3-4 y que lo que puede hacer es prevenirse daños a sí misma. ¿A qué costa? A costa de tu vida. No es muy buena carta, ¿vale? Porque es raro que te la vayan a matar con daño. Sí, te la pueden matar con daño, pero te va a costar un montón de vidas protegerla. O sea que al final, carta bastante del montón, bastante mediocre. Favorable, como se diga, Destiny por 2. Encantar criatura que dice que la criatura encantada gana más 1 o más 2 y es blanca, en estos años tenían la manía, no sé por qué, había muchísimas cartas que coloreaban cartas. Muchísimas. En todas las colecciones había 5 o 6 cartas que coloreaban cartas de colores. No sé qué obsesión había con eso de colorear las cartas de diferentes colores. Sí, es cierto que por el tema de las protecciones o por algunas otras sinergias que pudiera haber, pero en líneas generales era como una obsesión muy rara. ¿Cuántas cartas hay hoy en día que coloreen cosas? Tú miras las colecciones de los últimos 10 años y prácticamente ninguna colorea cartas. Pero bueno. Ah, bueno, y además dice aquí lo siguiente. La criatura encantada tiene velo, shroud, es decir, que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades por parte de ningún jugador, ni el rival, ni tú podéis hacerle objetivo. De hecho, la habilidad shroud, velo en español, también está erradicada prácticamente de Magic y no la vemos nunca ya en colecciones nuevas. ¿Por qué motivo? Porque han preferido que tú sí puedas hacer objetivo a tu criatura con una nueva habilidad, bueno, nueva entre comillas, una nueva habilidad que es la habilidad de... no me sale ahora porque me he puesto a divagar y se me ha ido la pinza, ¿vale? Ahora tenemos otra, lo habitual es Hexproof, eso, antimaleficio, que sí te permite hacer a ti mismo objetivo con hechizos o habilidades a tu criatura, ¿vale? Entonces el velo lo han dejado un poco... ya no hay criaturas con velo desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, esta carta es mala porque las auras son malas, son las peores cartas de Magic. Si te matan a la criatura en respuesta, te han hecho el 2x1, así que son muy malas y solo lo único que hace es dar más 1 más 2, es muy pobre para 2 de mana para gastar una carta en ello, ¿no? Así que bueno, eso sería... sería ese el resumen, ¿no? De la carta antimaleficio por ahí, Ibnus, muchas gracias, sí, Hexproof también, Jairo, gracias. Así que bueno, al final me acordé antes de leerlo en el chat, pero bueno, confiaba en que vosotros en el chat me vais a echar una mano, pero os habéis fijado que esto es un bloqueo mental de que me va mal la cabeza, o sea, no es normal que no me acuerde de la palabra antimaleficio o Hexproof porque son muy, muy habituales esas palabras. Femeref Healer, vamos a ver, por 2 tenemos un 1-1 al que le han añadido el tipo de criatura humano. Dice, previne el siguiente, el siguiente punto de daño que fuera a ser hecho a cualquier objetivo este turno. Antiguamente decían to any creature or player, ¿vale? Decían criatura o jugador. ¿Por qué decían a cualquier criatura o jugador y ahora simplemente dicen a cualquier objetivo? Porque antiguamente solo había dos posibles objetivos, que eran las criaturas y los jugadores. No existían ni los planes walkers ni las batallas. Así que se decidió cambiar a 20 target a cualquier objetivo para que fuese más universal con el paso de los años. Carta muy mala, ¿vale? Este tipo de cartas son muy malas. Por 2 es 1-1, no hace nada. Y tener que girarlo para prevenir un puntito de daño a las cosas no es suficientemente bueno. Es prácticamente irrelevante en una partida real de Magic, como cualquier jugador de Magic que haya jugado un poquito sabe, ¿no? Bueno, Femeref Knight por 3 es una criatura 2-2 que flanquea. Oh, y cómo me gusta la habilidad de flanquear. Ojalá volviese otra vez, no sé por qué. Me gusta tanto la habilidad de flanquear porque no es demasiado buena la habilidad de flanquear. Pero me gusta mucho y creo que es porque cuando yo empecé a jugar a Magic, una de las primeras criaturas que vi y que recuerdo tenía flanquear, que era el lancero de su cata. Ah, por cierto, una cosa que os iba a decir, muchas criaturas con lanza, muchos lanceros, tenían flanquear. Por no decir todos o casi todos en aquellos tiempos. Pues ya eso lo fueron quitando, pero flanquear. Flanquear es que las criaturas que bloqueen a este Femeref Knight obtienen menos 1-1 de forma automática, ¿vale? Bueno, es una habilidad que ya se dispara, salta a la pila y le da menos 1-1 a las bloqueadoras. Bien, así que un 1-1 que bloquea el Femeref se muere automáticamente, antes del daño, es lo que quiero decir. Y además también pagando un mana blanco gana vigilancia hasta el final del turno. Bueno, pues no es una buena carta, pero voy a decir una cosa en su favor y es que para ser una común, teniendo en cuenta el nivel de poder de las cartas de estos años, para ser una común tiene dos habilidades. Flanquear, que no es mala habilidad, y vigilancia para poder atacar y bloquear, que tampoco está mal del todo, ¿no? Así que eso un poco en su defensa podemos decir fácil, ¿no? Femeref Scouts por 3-1-1-4. Otra cosa que ocurría mucho en el Magic de los 90 es que había muchas criaturas sin habilidades. Planas, vainillas, vainillas, ¿no? Como se suele decir también. Por 3-1-1-4, tipo de criatura que no hace nada en una partida real. No, es como un muro, bloquea muy bien, sí, bloquea muy bien hasta que deja de bloquear también porque te juegan un 5-5 o una criatura voladora. Es mala, ¿vale? Es mala. Los muros, entre comillas, no son buenos nunca y esto igual es casi un muro, ¿no? Healing Save por un mana blanco. Tenemos un instantáneo que tiene su texto, como podéis ver, totalmente modificado, actualizado, ¿no? Podríamos decir. Eliges una de entre las dos opciones que posee. Por un mana blanco, el jugador objetivo gana 3 vidas. ¡Uh! Si es una poración... ¡Ah! Si es una curación... Es la poción curación. Es una poción curativa. La poción curativa original de Alpha, Healing Save, es claro, es que no es una carta que juegue muy a menudo, ¿sabes? No me acordaba de que el nombre en inglés de la poción curativa era Healing Save. ¿Vale? Es la poción curativa de toda la vida. Una de las peores cartas de la historia de Magic, pero que era un ciclo, una por cada color y relacionaba el coste 1 de ese color con 3 de algo. Esta lo que hacía era o ganar 3 vidas o prevenir 3 daños. Muy mala en general, ¿vale? Como digo, ganar vidas o prevenir daños en cuanto juegas un poquito Magic, te das cuenta de que es casi irrelevante en una partida. Eran bastante mejores las otras cartas. La blanca era la peor de todas. La roja hacía 3 daños. La azul robabas 3 cartas. La verde daba más 3, más 3 a una criatura. La negra daba 3 negros. O sea, el blanco era malísimo en comparación con las otras. Vale, siguiente carta. Illumination por 2 manás blancos, otro instantáneo. ¿Cuántos instantáneos de coste 2 hemos visto ya hasta este momento? Contraré está un artefacto o encantamiento. Su controlador gana vidas igual a su coste de maná. O sea, es decir, yo le contraí esto al rival un artefacto o un encantamiento y él gana vidas, básicamente. Vale, yo voy a decir que esta carta no me parece mala. No es para jugarla de base, pero de banquillo me parece interesante. Y la razón es muy simple. ¿Cuántos contrahechizos en el color blanco hemos visto? Muy poquitos. Hay muy poquitos en la historia de Magic. Muy poquitos contrahechizos blancos. Bueno, pues aquí tienes un contrahechizo blanco. Es solo contra artefactos o contra encantamientos, pero es un contrahechizo blanco. No he recordado la he visto jugar nunca. Supongo que el blanco tiene, el blanco ya, hoy en 2024, tiene muchos mejores contrahechizos que este. Y eso que no es un color de contrahechizos, pero los hay mejores que este. Lógicamente, ya van el paso del tiempo. Y si lo que quieres es interactuar con artefactos o encantamientos, el blanco tiene montones de formas de destruirlos o de exiliarlos. Vale, entonces no hace falta que juegues esta carta. Iron Task Elephant. Por 5. 5 de maná solo es un 3-3. Arrolla, pero has invertido una cantidad de maná demasiado alta en solamente una creatura que pega 3 y que aguanta 3. Así que nada, mediocre del montón. Casi casi, si me sale esto en un formato limitado, ni la jugaría. Por 5 quiero como mínimo un 4-4. Arrolla como mínimo. Es que es incluso peor. Ivory Charm. Vale, creo que también hay un ciclo de charms, de amuletos en esta colección, uno por cada color. Pero no recuerdo si eran buenos o no. Vamos a verlo. Es que, pensad eso, son colecciones de hace casi 30 años estas de aquí, ¿no? Por eso me pasa mucho, ¿no? Vamos a ver. No, el Heke Terry, muy buenas tardes. El que tú estás diciendo lo vimos hace muy poquito. Es de viento ligero, yo creo. El elefante enloquecido, ¿no? No era de espejismo. O era... Sí, yo creo que era de viento ligero, ¿verdad? O estoy yo mezclando nada así, ¿no? Creo que sí, creo que lo vimos el otro día. Bueno, volvemos al tema. Por un mana blanco eliges una de las tres opciones. Por tanto, es bastante versátil la carta de partida. Yo veo una común que por un solo mana blanco me da tres opciones, ni tan mal. Primera opción, menos 2, menos 0 a todas las criaturas. Diréis, esto no es muy útil. Bueno, cuidado. Es una especie de efecto fog o niebla por un solo mana blanco en una carta que tiene otras dos opciones, ¿qué más quieres, no? Sí, si las criaturas del rival pegan tres, pues solamente prevines dos de esos daños. Pero es un tipo de efecto entre comillas fog, ¿no? Niebla, prevenir daños de atacantes o de criaturas en general, ¿no? Segunda opción, gira una criatura. Ahí no mejoramos mucho. Y la última previene un punto de daño a jugador, ¿no? A cualquier objetivo, a cualquier objetivo. Tú en y tal, vale, la carta no es buena. No es buena porque todo lo hace... O sea, hace tres cosas, pero las tres cosas son tan mediocres que es que no. No, no es buena. Y es muy barata, pero ¡y! Se queda cerquita. Se queda cerquita de ser buena. Si esta primera línea dijese previene todo el daño de combate este turno, la carta ya sería muy buena. Simplemente con eso. Porque las cartas de tipo fog o niebla siempre se han jugado. Siempre han visto juego en algún mazo. Bueno, Jabaris Influence. Por 5, instantáneo, lanza este hechizo solo después del combate, ya sea en el turno del rival o en tu turno, después de la fase de combate. Es el único momento en el que puedes lanzar este instantáneo. Y ganas el control de una criatura que no sea ni artefacto ni negra que haya atacado... Que te haya... No. Que te haya atacado a ti este turno, ¿vale? Te la quedas y con un contador menos uno menos cero. Esto de los contadores menos uno menos cero o los contadores menos cero menos uno o menos menos dos. Suena muy raro. Hace muchos años que no salen en Magic. A día de hoy todos los contadores son siempre más uno más uno o menos uno menos uno, fundamentalmente, ¿no? Pero antes sí que era habitual encontrarte cartas que ponían contadores súper random, como menos cero menos dos o cosas así, ¿no? Bueno, Jabaris Influence es mala carta. Es mala carta. Es una inversión muy grande de mana para una carta que vas a jugar después de que el rival te haya atacado con sus criaturas. Entonces te ha matado y ya de qué te sirve el Jabaris Influence, ¿no? Muchísimo mana para robar una carta al rival y no va a salir bien, vamos, resumiendo. Vale, siguiente carta. Manganas Blessing por tres, instantáneo, ganas cinco vidas. Vamos a ver si tiene algo más que la haga interesante porque de momento no lo es. Siempre que un hechizo o habilidad que controla un oponente te obliga a descartar la bendición de Mangara, la Manganas Blessing... Por cierto, unos años más tarde salió el Mangara of Korondor, si no recuerdo mal, una criatura que hacía referencia al Mangara. Bueno, pues ganas dos vidas y devuelves el Mangara's Blessings de tu cementerio a tu mano al comienzo del final del turno, o sea, al final del turno, básicamente, ¿no? ¿Es una buena carta para ganar vidas? ¿Contra un mazo de descarte? Yo creo que no, ¿verdad? Es que dices, oh, me descartas mis cartas, vale, yo gano vidas. ¿Qué más da? Vas a perder la partida si no tienes cartas en mano. Estaba dando la vuelta si esto tenía algún tipo de realmente utilidad. Es cierto que vuelve a tu mano si te la descartan y ganas dos vidas, con lo cual puedes seguir descartando todavía más adelante, pero como su efecto es tan pobre que solo es ganar vidas, yo no sé muy bien si esto... Hombre, si el rival lo que te hace es descartar una carta por turno, la Manganas Blessing lo frena. Vale, vale, no es tan mala esta carta. Había algunas cartas, sobre todo en estos años, como por ejemplo el Cetro Disruptor, que era un artefacto que descartaba una carta por turno y se jugaba, esa carta se jugaba. Y bueno, también ha habido ratas, ¿no? Muchas ratas y otras criaturas similares en Magic que te forzan a descartar una carta. Pues con Manganas Blessing te descartas esta carta, ganas dos vidas y encima vuelve a tu mano. No has perdido la carta. Pero como digo, al fin y al cabo, yo no sé si merece la pena realmente andarse con estas cosas. Seguramente haya cartas de banquillo mejores contra descarte, pero yo la tendría en cuenta. La tendría en cuenta para posibles banquillos contra cartas muy específicas de descarte. Manganas Equity por 3 es un encantamiento. Dice que cuando entra en juego, eliges negro o rojo. Tienes que elegir uno de los dos colores cuando esto entra en juego. Y dice que al principio de tu mantenimiento, sacrificas Manganas Equity a menos que pagues dos. Podríamos decir que tiene una especie de coste de mantenimiento de dos, ¿vale? Entonces, a continuación, siempre que una criatura del color elegido o una criatura blanca que tú controles, ¿no? Hace daño a una criatura blanca. No, 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 no. Lo voy a leer bien. Siempre que una criatura, ¿vale? Una criatura del color que hayas elegido al entrar esto en juego haga daño de combate a ti o a una criatura blanca que tú controles, el Manganas Equity hace esa misma cantidad de daño a dicha criatura. Vamos, que tú has gastado 3 de mana en una carta que por sí misma no hace nada y luego ya a partir de ahí, si una fuente de color que hayas elegido hace daño a ti o a una criatura que controlas, le devuelve el daño. El problema de esta carta es evidente, ¿no? Es que no hace nada al jugarla y que luego además tiene un coste de mantenimiento. Y que si la criatura del rival, por ejemplo, la que te está atacando es un 2-3 o un 3-4 o un 1-2, pues no se va a morir. Bueno, voy a poner otra pega más. Es que te están haciendo el daño igualmente y a lo mejor pierdes la partida solamente porque te ha hecho el daño. No es la peor carta del mundo, pero lo mismo de siempre. Seguro que el color blanco tiene cartas de hate mejores contra el negro y contra el rojo. Cartas que dicen que todos los pantanos son destruidos y cosas del estilo. O el color rojo no hace daño y cosas así como un círculo de protección rojo. Creo que un círculo de protección rojo es mucho mejor que esto. Te va a costar también todos los turnos pagar una cierta cantidad de maná, pero es mucho más eficiente. No recibes daño. Con esto sí recibes el daño. Por eso la carta no es buena. Le da un poquito de vueltas porque tenía su complicación, ¿no? Sí, Sugar Hero. Muy buenas. Estamos efectivamente analizando espejismo. Mireis, colección que salió en octubre de 1996, que dio nombre a su propio bloque y que fue acompañada meses después por sus dos colecciones. colecciones suplementarias que fueron Visiones y luego Viento Ligero. Eso es. Bueno, quedamos por aquí. Meles Spirit. Por 5-3-3. Vuela protección contra negro. Bueno, al menos tiene protección contra negro. Dices, bueno, pues de banquillo me lo puedo meter contra el color negro. Pero no merece la pena invertir 5 de mana en un 3-3. Vuela sencillamente porque también teníamos en estándar por dos manas. Tenemos el caballero negro, o sea, el caballero blanco. El caballero blanco por 2. Era un 2-2 daña primero. O sea, por 2 son 2-2 que encima daña primero y que tiene protección contra negro. No hace parte invertir 5 de mana en una cosa que tenga protección contra negro, ¿vale? Por eso estas cartas en su momento nunca se han jugado, ¿no? Estas cartas no vieron juego ni siquiera de banquillo contra mazos negros porque había otras cosas mejores, más baratas y ya está, ¿no? Tenda griffin. O entenda, no sé cómo se pronunciará. Bueno, entenda. Entenda griffin. Por 4 de mana es un 2-2. Vuela por un mana blanco lo giras y dice, devuélvelo a la mano de su propietario. Y un griffin, porque este es un tipo de captura de griffin, es para el mazo de griffins esto, mazo tribal de griffins. Una carta de griffin de tu cementerio a tu mano. Activa esto solo durante tu mantenimiento, ¿vale? No sé si ha habido algún griffin bueno en toda la historia de Magic. Eso para empezar. Pero imaginemos que por algún extraño motivo hemos montado un mazo de griffins, ¿vale? Un mazo de grifos. Puedes pagar 4 de mana y luego esperar un turno entero para pagar un mana blanco más y girar esto. Y solamente en tu mantenimiento para subírtelo a la mano otra vez y recuperar un griffin del cementerio a tu mano. Es decir, es una inversión de tiempo y de mana gigante para un efecto que el efecto está bien, pero es carísimo y lentísimo, ¿no? Y encima la criatura ni siquiera es buena. Es por 4, 1, 2, 2. O sea, que no la quieres ni como criatura ni como ventaja de cartas de ningún tipo. La carta es malísima. Muy, muy mala, muy mala. Entenda Herder por un mana blanco, un 1, 1 que flanquea. Anda, mira, fijaos, lleva una lanza. No sé si decir que esto es una lanza, ¿no? No es exactamente una lanza. No sé qué instrumento sería ese. Pero es lo que decía antes un poco que los lanceros solían tener flanking, la habilidad de flanquear, menos 1, menos 1 a las bloqueadoras cuando es bloqueada. Mala, porque al fin y al cabo es un 1, 1. Si el rival dice, ah, pues no me interesa bloquear, pues no bloqueas y total te ha pegado un 1, 1, 1. Tampoco te va a pasar nada porque te peguen un par de veces estas criaturitas pequeñitas, ¿no? Carta de relleno para la colección. Noble Elephant. Por 3, no, por 4 de mana. Ojo, por 4 solamente es un 2-2 arroya y con Banding. Banding es la habilidad de agrupar. Es una de las peores habilidades de Magic. No sale en Magic desde hace más de 25 años y han dicho que seguramente no vuelve a aparecer nunca más en el juego porque es liosa, confusa, larga de explicar e innecesaria. Entonces, no la voy a explicar. Alguna vez la he leído y la he explicado y tal, la he desarrollado un poquito poniendo ejemplos y eso, pero como digo, no merece la pena porque nunca más. Además aquí la tenéis escrita en inglés y si podéis investigar un poquito, si queréis podéis investigar un poquito más sobre ella googleando un poquito. Pagar 4 para 1-2-2, por mucho arrollar y mucho Banding que tenga, es bastante flojita. Null Chamber. Por 4, Encantar Mundo. Por cierto, una cosa importante de los Encantar Mundo que cuando hice el análisis de Legends, se me olvidó comentarlo, es que sólo puede haber un Encantar Mundo en juego. Así que si alguien juega un Encantar Mundo, destruye el posible Encantar Mundo que hubiese previamente. Con los Encantar Mundo pasa algo parecido como con el Banding o el Flanking. Son habilidades o tipos de carta que hace más de 25 años que no aparecen en Magic y que ya han dicho que probablemente no vayan a volver nunca más al juego por diferentes motivos. Bueno, los Encantar Mundo, otra de sus particularidades, aparte de que solamente podía haber uno en juego, que el otro día en Legends se me olvidó decirlo y alguien me lo recordó y dije, es verdad, es muy importante, porque sólo puede haber uno, con este destruyes el anterior Encantar Mundo que hubiese. Pero como digo, otra de las particularidades interesantes que tenían es que afectaban a ambos jugadores. Bueno, dice lo siguiente. Cuando Null Chamber entre en juego, tú y un oponente elegís un nombre de carta distinto a una tierra básica, a un nombre de tierra básica. No podías elegir, ni tú ni el rival, podías elegir isla, llanura, pantano, bosque, lo que sea. Entonces, los hechizos con el nombre elegido no pueden ser lanzados. Y las tierras... A ver, a ver... No, no, es que te lo lío mal, entonces... A ver, los hechizos con el nombre elegido no pueden ser lanzados. Y las tierras con el nombre elegido no pueden ser jugadas. Vale, vale. Es que es tierra básica lo que no puedes elegir, pero sí puedes nombrar tierra. Puedes decir, yo qué sé, Bazar de Bagdad, por ejemplo. El Bazar de Bagdad no podría ser jugado. Vale, Null Chamber es una carta bastante buena, disruptiva. Dirás, ah, pero es simétrico. El rival va a nombrar... Si yo juego, por ejemplo, estoy jugando mi mazo blanco, ¿vale? Y juego Caballero Blanco. El rival va a nombrar Caballero Blanco para que no puedas jugarlo. Es cierto, pero yo Null Chamber lo voy a jugar generalmente de banquillo contra su mazo de combo. El rival me gana con Antorcha de Karbeck, ¿vale? Es la única carta con la que gana. Pues digo, venga, Antorcha de Karbeck, ¿qué haces ahora? No puedes hacer nada, ¿no? Entonces el Null Chamber este me parece que es una muy buena carta. No recuerdo que se jugase, no recuerdo haberle visto jugar nunca, pero me parece una buena carta de banquillo a pesar de su efecto simétrico y a pesar de que el coste es alto, creo que es una carta con un grado disruptivo simétrico, pero con el cual puedes jugar contra mazos de combo muy específicos, ¿no? El rival me gana solo con esta carta. Pues la nombro y ya está. Yo gano con muchas cartas, no me importa que el rival nombre una, ¿no? Así que no estaría, no está mal del todo esta carta, ¿no? Para su momento y para actualmente. Togores, te acabo de ver, lo siento, muchísimas gracias por esa pedazo de raid, joder. Bienvenido, perdóname que no te hayas dicho nada antes, que es que te acabo de ver ahora. Estaba aquí distraído y no he oído la notificación. Se he puesto las notificaciones, lo estáis viendo, ¿no? Que están saltando las notificaciones de follow, de sub en pantalla y las de raid también. Así que nada, bueno, me imagino que Togores ha estado jugando, creo, ¿por qué te he visto antes? Creo que estabas jugando Modern, ¿no? Si no me equivoco, en Magic Online, para quien no lo sepáis, Togores es amigo mío desde los 90, desde finales no, finales de los 90 no, principios de los 2000, hace más de 20 años jugando a Magic y es uno de los mejores jugadores de Magic de España, voy a decir, voy a atreverme a decir, de todos los tiempos, ha ganado dos GPS, si no recuerdo mal, ¿no? 2016 y 2017, ni más ni menos, muy pocos españoles han ganado un GP en toda la historia de Magic y él tiene dos. Y es tan bueno en Magic como en Yu-Gi-Oh, que en Yu-Gi-Oh también tiene como un par de torneos súper gordos y además tenemos, por cierto, ahora que me acuerdo, en YouTube, podéis buscarlo en YouTube, ponéis Togores, MagicBlogTK y tenemos una entrevista súper guapa que me la vi hace poco, otra vez, porque está súper muy interesante, es una de las entrevistas más interesantes de Magic que podéis encontrar, porque hablamos de temas muy interesantes, no quiero hacer spoilers, por si queréis buscarlo en YouTube, vais a YouTube, ponéis Togores, MagicBlogTK en el buscador y lo encontraréis fácilmente, ¿vale? Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos los que venís de parte de Togores. Bueno, pacifismo, ¿qué tenemos aquí? Un encantar criatura que hemos visto reeditado en multitud de ocasiones, bueno, ya no se llama encantar criatura, el tipo de carta es encantamiento aura, pero dentro de la carta luego sí te ponen encantar criatura, así que bueno, al final es lo mismo, ¿no? La criatura encantada no puede ni atacar ni bloquear, es un removal decente, ¿vale? Es un removal decente para eliminar, bueno, para impedir que las criaturas te ataquen o bloqueen, ¿no? Y ¿por qué no se juega? Pues no se juega porque siempre hay anticriaturas que son mejores, pensemos que aunque tú le impides atacar o bloquear, a veces el problema de las criaturas que juegan los oponentes es que no tienen habilidades, ¿no? Y aunque no pueden atacar o bloquear, sí pueden activar sus habilidades, eso por ejemplo sería uno de los problemas. Otro de los problemas es que te pueden destruir el pacifismo y entonces la criatura atacarte y bloquearte, ¿no? Te pueden destruir el pacifismo, lo pueden subir a la mano, mil cosas pueden pasar, ¿vale? Por eso el pacifismo, aunque no es mal removal, no es suficientemente bueno como para que nunca haya visto juego prácticamente en ningún estándar, ¿no? Y si alguna vez se ha jugado el pacifismo ha sido en casos muy excepcionales, ¿no? Porque tenía sinergia con el mazo de alguna manera o algo así extraño, ¿no? Pero es una carta muy chula que está casi siempre en estándar, la han reeditado muchísimas veces. Pearl Dragon, por 6, 4-4 vuela. Por 6, un 4-4 vuela, pues lógicamente es malo porque has pagado mucho mana para una criatura relativamente pequeña, ¿no? Para ese coste. Y lo que hace es no gana fuerza, gana resistencia. Comparémoslo con un Shiban Dragon. El dragón Shibano es rojo por 6, 5-5 vuela y pagando un solo mana rojo gana más 1-0. Ese dragón sí ganaba partidas antaño, ¿no? A principios de los 90. Pero este dragón nunca ha ganado partidas, no lo he visto jugar nunca, claro. Esos son los problemas que tiene esta carta. Y ojito que es una rara. También otra de las cosas que hacían en Magic en esta época es que si la criatura tenía un coste muy alto, rara, ¿vale? Los costes altos eran raros siempre o casi siempre. Prismatic Circle, por 3 de maná, tenemos un encantamiento con mantenimiento acumulativo 1, o sea, en cada mantenimiento tienes que pagar 1 más el resto de mantenimientos que hayan pasado, ¿no? Podríamos resumirlo así de fácil. Bueno, el mantenimiento acumulativo, por cierto, es un pequeño engañabobos, podríamos decir. Los mantenimientos acumulativos se acumulan muy rápidamente y dices, bueno, solamente es mantenimiento acumulativo 1. Sí, pero es que en 3 turnos es casi insostenible el pago de este mantenimiento, ¿no? Así que no os confiéis porque no es tan fácil pagar mantenimientos acumulativos. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando entra en juego eliges un color específico. Rojo, verde, blanco, azul o negro, que son precisamente los colores que podemos ver aquí representados en el círculo y en la mano del personaje dibujado en la carta, ¿no? Y lo que hace esto es, la siguiente ocasión que una fuente del color elegido pueda hacerte daño a ti este turno, previenes dicho daño. O sea que es un círculo de protección contra cualquier color, pero el color que hayas elegido cuando ha entrado en juego. Y encima tiene mantenimiento acumulativo 1. Así que la carta no es buena. Tú dices, ah, pues me la meto de base en el mazo y el problema de esta carta, lógicamente, es las cantidades de mana que requiere de mantenimiento acumulativo y además para prevenir los daños. No merece la pena llevar esto de base. La idea sería para llevarlo de base, para que juegue lo que juegue el rival puedas prevenirte daños de sus fuentes, pero es mucho mejor meterte el círculo de protección de banquillo específico del color que más daño hace, que es el rojo, y ya está. A veces también se jugaba el círculo de protección verde contra los mazos que son simplemente atacar con bichos o tirar chispas. Los círculos de protección son buenos, pero claro, no valen para nada contra un mazo de control o contra cosas así. Rashida Scalebane, que lo había leído fatal por 5, es una criatura 3-4, humano, soldado. Antes no le ponían tipos de criatura o subtipos de criatura a las criaturas legendarias y puedes girarla, destruir la criatura atacante o bloqueadora, dragón, objetivo, tiene que ser dragón, solo destruye dragones y no puede ser regenerada. Y ganas vidas igual a su poder. Vale, por 5 solo es un 3-4. O sea, no pienses que vas a ganar la partida atacando con ella o bloqueando con ella porque es pequeña relativamente para el coste que tiene. Tienes que esperar un turno entero y el rival tiene que estar atacando o bloqueando con un dragón para que haga su efecto. Hay muy poquitos dragones y encima la mayoría de los dragones que hay, sobre todo en esta época, eran bastante malos. En este caso voy a ampliar el dibujo, que es de Randy Gallegos, otro de estos dibujantes históricos del juego, ¿no? Y además sobre todo porque tenemos el dibujo muy, muy ampliado con muy buena resolución aquí en esta página, que es la que siempre, por cierto, recomiendo para ver cartas Magic, ¿no? Por cierto, otra cosa que no he comentado y es, oye, ¿por qué no pones los textos en español? Pues sencillamente porque la carta en español es imposible de encontrar en internet para poder verla tranquilamente y no hay ninguna página web que tenga toda esta información. Esta es la mejor en cuanto a imágenes, en cuanto a todo en general. Te da información de la legalidad de la carta, si siempre estás un poco al tanto, te dice las ocasiones en las que ha sido reeditada. Esta no ha sido reeditada nunca. Esta página me encanta. Además, puedes clicar sobre las habilidades y te las explica también. Está genial, ¿no? Por ejemplo, a ver. No, esta, mira, por ejemplo, aquí clica sobre las habilidades, las habilidades con palabras clave y te las explica. O sea, tiene un montón de ventajas esta página web. Por eso es la que uso siempre, sobre todo para los análisis de colecciones. Si estuviesen las páginas, las cartas en alguna página web en español, usaría dicha página web, pero sobre todo las colecciones antiguas no están en español en ningún sitio. Ritual of Steel, el ritual del acero, ¿no? El ritual del metal. Por tres es un encantamiento para criaturas, un aura que encanta a criaturas y dice que cuando entra en juego robas una carta al comienzo del siguiente mantenimiento, ¿vale? Es un hechizo cantrip, pero solo en el siguiente mantenimiento. No es un cantrip automático, sino retardado, como decíamos antes. Y lo único que hace es dar más cero, más dos. ¿Vale? Problemas de esta carta, porque en principio una carta que es cantrip no te ha costado nada. Se intercambia por otra carta, pero tiene muchas pegas. Primero, creo que es un coste alto, bastante alto para tres, para solamente más cero, más dos. O sea, como encantamiento no aporta nada, no hace nada, ¿no? Y lo segundo es que robas la carta, pero no ahora, mañana. Entonces no te interesa tanto, ¿no? Así que es una carta bastante, bastante mala que ni en formato limitado ni un mazo de robar cartas querría jugar, ¿no? Hay opciones siempre mejores que algo así. Sacred Mesa. Vale, esta carta sí que es muy buena y ha visto mucho juego en muchos mazos. ¿Está en Modern cuando la han reeditado? ¿En qué colección? Ah, es de Time. Es verdad, estaba en Time Spiral. Estaba en Espiral del Tiempo. Me acuerdo perfectamente, ahora que lo pienso. Bueno, Sacred Mesa. Por tres de maná es un encantamiento. Al comienzo de tu mantenimiento sacrificas la Sacred Mesa, a menos que sacrifiques un Pegaso y por dos de maná crea un token 1-1 volador. Claro, la carta es muy buena porque por una cantidad de maná relativamente reducida puedes poner un montón de Pegasos en Mesa, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, la cantidad que es el argamazo de control, tienes seis de maná, ocho de maná, pues son tres o cuatro tokens que pones cada turno, cada turno y solamente te pide sacrificar uno de ellos en el mantenimiento, ¿no? Es un punto que es bastante barato y bastante fácil poner esos Pegasos en Mesa. La Sacred Mesa se ha jugado muchísimo en mazos de control como Going Condition, ¿no? Es evidente que la carta es muy buena. No es buena en el tercer turno porque no vas a poder sacar muchos Pegasos, pero sí que es buena cuando las partidas se alargan. Una de las cartas muy buenas y que a la cual también le tengo mucho cariño por eso porque cuando yo empecé, yo empecé a jugar a Magic y cuando en el bloque de espejismo, no cuando había salido espejismo, yo creo que acababa de salir visiones, pero estas cartas eran como las que todo el mundo tenía y todo el mundo estaba jugando por todos lados, ¿no? Porque eran las que dominaban aquel incipiente formato estándar que prácticamente acababa de nacer, de formato estándar como tal. Y claro, veías partidas y decías, wow, mira qué partida, está jugando este mazo de control y cómo ha ganado poniendo 12 Pegasos en Mesa o cosas así. Entonces, yo le tengo mucho, tengo muy buenos recuerdos de este tipo de cartas. De las cartas buenas de espejismo, todas me hacen caer una lagrimita por aquí por la mejilla por los viejos tiempos, por aquellos recuerdos. Shadow Bane por 2 instantáneo, otro instantáneo más de coste 2 que vemos en esta colección. La siguiente ocasión en la cual una fuente de tu elección pueda hacerte daño a ti o a tus criaturas este turno, previenes dicho daño. Una fuente la previenes, que vaya a hacer daño a ti o a tus criaturas. Si el daño es prevenido de es, ah no, si el daño prevenido es de una fuente que sea de color negro, ganas esa cantidad de vida. Otro hechizo más de prevenir daños y de, bueno, si es negro ganas vidas, bueno y qué, no importa tanto, ¿no? Entonces la carta no es muy buena. Es un efecto, a ver, es un efecto tipo fogg pero únicamente para una fuente, por tanto, no, tampoco te interesa demasiado prevenir el daño de una criatura que está atacando. No es mala del todo contra mazos de combo que se basaban en tirar un hechizo de hacer 200 de daño al rival a la cara o cosas del estilo. Pero hay formas mejores de frenar mazos de combo, más interesantes, ¿no? Bueno, Shadow Bane, una carta de estas, prevenir daños no es una buena estrategia si quieres ganar partidas en Magic, cosa que también uno aprende al poco tiempo. A que cuando empecéis en Magic o cuando veis un jugador que empieza en Magic le obsesiona ganar vidas. Como decir, si gano vidas no pierdo, sí, sí, pero tampoco ganas. Y además a largo plazo un mazo de control o un mazo bueno no le importa que ganes 8, 10 o 30 vidas, si te va a dominar te va a ganar aunque ganes 200 vidas incluso, ¿no? Bueno, Siddhar Havari por 4 es un 2-2 que tiene flanking, flanquea. Este no tiene lanza, tiene una espada, pero bueno, también flanquea, ¿no? Y siempre que ataque tira una criatura que controla el jugador defensor. Pues la carta sería muy buena en formato limitado. Para construido es demasiado cara porque por 4 solo es un 2-2. Es cierto que tiene dos buenas habilidades, pero es que es una rara, ¿eh? ¿Cuánto tendría que tener de estadística esta criatura para que fuese buena? Por lo menos yo digo que sea un 4-4. Por lo menos un 4-4 flanquea, al atacar gira una criatura del oponente, no está mal. La carta es buena en formato limitado, como os digo, aunque sea solamente un 2-2. El hecho de girar un bloqueador, un posible bloqueador, en limitado es muy molón, muy molón. Y el flanquear hace que sea difícil de bloquear, que para limitado sí que es interesante. Por cierto, la criatura es legendaria, ¿eh? Me llama la atención que Siddhar Havari es legendario, pero bueno, es, lógicamente, tiene un nombre propio. Lo lógico es que sea legendaria, pero me sorprende porque es un poquito malucha. Tipos de criatura humano, caballero. Se los añadieron después. Soul Echo por X y dos blancos. Tenemos aquí un encantamiento con mucho texto que vamos a intentar leer con el texto actual. Bueno, cuando entra en juego, entra con X contadores de Echo sobre él, ¿vale? Como entra con, o sea, como el coste es X y dos blancos, pues va a costar mucho mana ponerle muchos contadores. No pierdes la partida por tener cero o menos vida, ¿vale? El texto, esta línea de texto es como decir, no puedes perder la partida. Por cierto, voy a recordar, aprovechemos este, es un buen momento para recordar que hay muy diversas formas de perder una partida de Magic, ¿vale? La primera forma de perder una partida de Magic es por tener cero o menos vidas. Y es cierto que es la más habitual. Pero también pierdes la partida si vas a robar de tu mazo y no quedan cartas en el mazo, pierdes la partida también. Y también se puede perder la partida cuando alcanzas diez o más contadores de veneno. Al menos esas tres son las formas principales de perder una partida, ¿vale? En las reglas de Magic. Son las tres formas en las que puedes perder la partida. Obviamente también puedes perder la partida porque una carta diga que perdes la partida, ¿vale? Pero eso está dentro del texto de una carta, no es de las reglas de Magic. Que muchas veces la gente empieza a decir, ay, también puedes perder una partida porque ángel de platino, cosas de ese estilo. No, pero eso no son las reglas de Magic. Esa es una carta que tiene un texto que rompe la regla de Magic, ¿vale? Antes de que alguien lo ponga en el chat ya lo estoy aclarando. Las reglas de Magic son tres formas de perder o de ganar una partida, ¿de acuerdo? Bien, también hay una forma de no ganar una partida, pero no es perder y no es evitar perder, que es el empate. Es una... Existen... Bueno, no me ponen aquí explicar el empate porque explicar el empate en Magic podría dar lugar prácticamente a un vídeo entero para YouTube. Bueno, el caso es que, ¿qué tenemos aquí? Al comienzo de tu mantenimiento, sacrificas el Soul Echo si no tiene contadores sobre él. En caso contrario, otherwise, en caso contrario, vamos a decir, el oponente objetivo puede, por cada un punto de daño hecho a ti hasta el final de tu siguiente mantenimiento, remover un contador del Soul Echo instead. ¿Vale? La cuestión es que esto hace que no pierdas por vidas durante una cantidad de turnos limitada, ¿vale? Porque va a depender de cuánto es la X, cuánto has pagado de maná por este hechizo. Al comienzo de tu mantenimiento le tienes que ir quitando... No, no le quitas nada, no le quitas contadores. Lo que puede hacer el oponente es, por cada punto de daño que te va a hacer, ir quitándole esos contadores de Echo. Así que al final esta carta, a efectos prácticos, es muy parecido a ganas un montón de vidas, ganas X vidas. Es parecido a eso, pero nada más, ¿no? Podríamos decir que ese es el resumen, ¿no? Bueno, a ver qué decía... O sea, que es mala básicamente, porque es una especie de ganabidas, pero peor. Llama mucho la atención esta línea de texto, es un byte que te hace la carta, pero es peor incluso porque se puede perder de otras maneras, ¿no? A ver qué decía por aquí Carlos en el chat. ¿Podrías hacer un cursillo de mates para mi hermana que está en la ESO? Oye, pues mira, tengo cursillos de mates, ahora que lo preguntas, en mi canal de YouTube, de educación, solo papel y boli. Bueno, no tengo cursos completos, pero sí, no acciones básicas de matemáticas, tengo bastantes vídeos. A lo mejor puedes encontrar ahí alguno que pueda servirle. ¿Puedes doblar en los contadores? Sí, claro, hay cartas... A ver, a ver, esto ya es otra historia. Efectivamente, hay ciertas cartas que interactúan con contadores, por ejemplo, la vía de proliferar y otras cosas. Hay cartas que pueden hacer que estos contadores aumenten, ¿vale? Pero al fin y al cabo, a efectos prácticos es prácticamente lo mismo que si simplemente has ganado vidas, ¿vale? En lugar de hacerte daños a ti directamente, se los van haciendo el Soul Echo hasta que se queda sin contadores y a partir de ese punto, pues, ya te los empieza a hacer a ti los daños otra vez, ¿no? Es algo por el estilo, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, siguiente carta. Spectral Guardian, por 4 es un 2-3, que dice que mientras está enderezado, los artefactos no criatura, no creature artifacts, los artefactos que no sean criatura tienen velo, tienen shroud, es decir, que no pueden ser objetivos de hechizos o habilidades de nadie, ¿vale? Este guardián es un buen guardián si tú me haces de artefactos para protegerlos de hechizos y habilidades que les pueden hacer objetivo. No me parece una carta muy mala. Así que ha habido varias cartas blancas de este estilo, tipo el Agunas Leonino o... uff, había otra que era parecida a la Agunas Leonino. El Guardian Beast puede ser, el Guardian Beast puede ser, que también hace una especie de protección para artefactos. Y este Spectral Guardian yo no lo recordaba. Tiene que estar enderezado para que los artefactos que no sean criatura tengan este velo. Por cierto, ni tú ni el rival podéis hacer objetivo a esos artefactos. No me parece mala carta para banquillos o incluso de base de mazos que tengan artefactos que quieras proteger a todo a costo, ¿no? Algo por ese estilo. Podría estar bien. Así que nada, y muchas gracias por esa sub a Miguel Ángel Lozano. Muchas, muchas gracias. Y bueno, sigo, sigo. Venga, vamos a ello. Sunweb, por 4, 5 o 6 vuela, ¿vale? O sea, en Magic, Magic del año 96 que es en el que estamos ahora mismo, por 4, un 5 o 6 vuela no puede ser, ¿vale? En Magic de 2024, ¡buah! ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos Magic en Magic del 2024 que por 4 sea un 5 o 6 vuela quieres? En cada colección te meten 4 o 5 y son tan malos que no se juegan porque es poco. Por 4 un 5 o 6 vuela ya es poco, es malo, ¿verdad? Bueno, este lo malo que tiene para empezar es que es un muro. Es un muro, tiene defensor, tiene habilidad de defensor, por tanto no puede atacar. La palabra defensor, la palabra clave defensor, todavía no existía en esta época. Fue muchos años después cuando decidieron que los muros tuviesen la habilidad de defensor y no pudiesen atacar. Antiguamente se entendía sencillamente que los muros no podían atacar y hasta no hacía falta decirlo, pero ese tipo de reglas han ido cambiando, ¿no? Y dice que no puede bloquear, encima no puede, no puede bloquear criaturas de fuerza 2 o menos. Entonces tienes un bicho gigantesco pero le pasan los bichines por debajo. Entonces, ¿de qué sirve? Es un muro que no bloquea cositas pequeñas, que es justo uno de los mayores problemas a los cuales te puedes enfrentar. Bueno, carta que es mala, los muros no son buenos y sí que es cierto que alguna vez hemos visto algún mazo de muros aquí en el canal pero era otra estrategia completamente distinta. Muros de coste 1 y 2 a los cuales les permitías atacar con alguna carta y su ataque es igual a subsistencia. Eso sí, pero esto no tiene sentido, ¿no? Terenko Griffin por 4, 2-2 vuela banding. Oye, no hemos visto antes una carta igual que esta. 2-2 vuela agrupa. Agrupar, habilidad malísima. Si no era igual que esta, era muy muy parecida a esta. Malísima. Yo creo que era un elefante que en lugar de volar tenía rollar. Algo así era, no sé, hemos visto un par de cartas muy parecidas a esta. En cualquier caso, todas ellas bastante malas. Agrupar es una habilidad que no aporta nada prácticamente y menos aún en formato construido donde los bloqueos no son la piedra angular de las partidas. Uniaro Griffin. Por 4, 2-2 vuela. Dice, sacrificar Uniaro Griffin contra esta, un hechizo de instantáneo o conjuro que sea de color rojo. Lo mismo de siempre. ¿Es una buena carta contra el color rojo? Aparentemente algo hace específico bueno contra el color rojo, que es contra esta de instantáneos o conjuros rojos. El problema es que seguro que hay mil opciones mejores que meterte contra el color rojo. Sobre todo en el color blanco, en el cual está lo que he dicho 54 veces hoy, y diría de mí muchas más veces en otros vídeos también, el círculo de protección rojo. O alguna otra carta que tenga protección contra rojo más barata. Y que no me importa lo del contrarrestar si tiene protección. Vigilant Martyr. Por un mana blanco es un 1-1 que puedes sacrificar para regenerar la criatura objetivo y pagando dos manas blancos y girándolo y sacrificándolo, contrarresta un hechizo que haga objetivo a un encantamiento. Lo mismo de antes. Es cierto que tiene una habilidad bastante peculiar, bastante única. Contrarresta. Solamente contrarresta a hechizos que hagan objetivo a encantamientos. Es muy limitada. Pero si imaginemos que por algún extraño motivo tienes un mazo en el que es importantísimo proteger encantamientos. Hay formas mejores de proteger encantamientos que esta. O que tu objetivo es proteger criaturas. Hay formas mejores de proteger criaturas que este humano clérigo, por cierto, tipos de criaturas humano clérigo. Lo recalco. No hace falta bajar un 1-1 por 1 cuya única habilidad. Bueno, aunque al menos tiene dos habilidades. Es cierto, dos habilidades muy defensivas. Pero no merece mucho la pena. Por cierto, ¿por qué? ¿Por qué clico aquí y me sale el Sunburst? ¿Qué tendrá que ver? Es un error de la página. Wall of Resistance. Por dos, un murito. Por tanto, wall, wall, muro, defensor. No puede atacar. Tiene la habilidad de defensor. Aquí, ¿por qué ponen? Si pinchas en este texto blanco, te sale en habilidades random. Bueno, por dos es un 0-3 al comienzo del... Bueno, vamos a decirlo bien, o más fácilmente. Al final del turno, si ha recibido daño, le pones un contador, fijaos, contador más 0-1. Estos contadores son raros de ver, ¿eh? Bueno, pues si recibe daño, al final del turno le pones un contador más 0-1. Es una caca de carta porque los muros son malos y este, lo peor que tiene es que por dos solo aguanta tres. Cuando tenemos muros que por uno, aguantan cinco. O sea que... Empezamos mal. Wall of Lights. Por dos blancos, encantamiento, aura, mucho texto también para esta carta. Dice que puedes lanzar Wall of Lights como si tuviera flash. O sea, es decir, la carta tiene destello, ¿vale? Tiene flash. La puedes jugar a velocidad instantánea. Si la juegas en cualquier momento en que pudieras jugar un conjuro, por cierto, ¿qué se entiende por velocidad de conjuro? Se entiende que lo has lanzado en una de tus fases principales y con la pila vacía. Es decir, no en respuesta a algo, no puede haber hechizos, habilidades esperando a resolverse y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, dice que si la lanzas en cualquier momento en el que no pudieras lanzar un conjuro, que lo he leído mal, ¿de acuerdo? Si la lanzas en un momento en el que no pudieras lanzar un conjuro, ¿vale? Porque la lanzas a final del turno del rival, en respuesta a algo, durante la fase de ataque, cosas de ese estilo, si la lanzas como si fuese un instantáneo en un momento en el que no puedes jugar un conjuro, perdón, entonces el controlador de ese permanente... Madre mía. ¿De qué permanente están hablando? ¿De qué permanente hablan? Ah, del mismo, ¿no? Entonces, porque esto es un encantar criatura. Vale, supongo que es por eso, ¿no? Es que no habíamos llegado a esa parte, porque como se lee al revés en inglés que en español, pues, el controlador del permanente... No sé, encantar criatura... Voy a leer la parte final, es que a lo mejor es porque también el orden que han puesto es súper confuso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace como encantar criatura, como encantamiento? Cuando entra en juego, eliges un color. La criatura encantada tiene protección contra el color elegido, ¿vale? Este efecto no remueve el Guard of Lights. Es decir, que si le das protección contra blanco, el Guard of Lights no se quitaría. Lo digo porque los encantamientos que estén encantando a una criatura se van si le dan protección contra el color de esos encantamientos, ¿vale? Pues el Guard of Lights, si le das protección contra blancos, no se quita, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, el controlador del permanente en el que me... Es que me está despistando esto aquí. Lo sacrifica al final, ¿vale? Simplemente el... La criatura a la que has... No, la criatura no. El Guard of Lights, es que al decir It Becomes, es lo que me está liando, pero el Guard of Lights lo sacrificarías al final del turno. Simplemente eso, ¿vale? Si lo juegas a velocidad instantáneo en respuesta a algo, si no lo juegas como conjuro, se sacrifica al final del turno. Solamente vale para esa ocasión. Esta carta es buena. Es carta de esta carta es buena porque es un... Protección contra algo a velocidad instantáneo. Así de sencillo, ¿vale? Y por dos blancos. Uno está mal del todo. Es una buena carta protectora. Las hay mucho peores. Lo suyo sería que costase uno, pero por dos, pues no está tan mal. Luego al final del turno se quita esa protección y ya está. Si lo juegas a velocidad de conjuro, o sea, como un aura, como un encantamiento normal, se queda permanentemente. Me parece que es una carta decente para proteger cartas. Si jugaría uno, pues ya dependería de otras cartas de protección que pudiese haber. Al final, a que la he liado leyendo, ¿eh? Es que estaba un poco confuso, un poco lioso el texto y eso que estaba actualizado, ¿no? Sí, efectivamente, como dice por ahí Joenan en el chat, analizando la edición con las tierras básicas más bonitas de Magic. Es cierto, son las más bonitas de la historia de Magic para mí y para mucha gente, las de espejismo, que luego las veremos al final, cuando lleguemos a la parte final. Y de hecho, en Magic Arena metieron esas tierras solamente porque la gente las pedía, ¿no? Porque el dibujo es especialmente bonito. Perfecto. Venga, vamos a ello, continuamos. Siguiente carta, Yare. Voy a decir Yare porque no me sabe decir otra cosa. Por tres, instantáneo. La criatura objetivo del jugador defensor, que controla al jugador defensor, gana más tres más cero hasta el final del turno. Hay de criatura defending player controls, ¿vale? Entiendo que al decir defending tiene que haber criaturas atacantes, ¿vale? Entonces, una criatura que esté defendiendo porque hay atacantes, obtiene más tres más cero. Y entonces, esa criatura puede bloquear hasta dos criaturas adicionales este turno, ¿vale? O sea, es decir, a una criatura que está defendiendo, preferiblemente mía, no solo vas a hacer una del rival, que antes del bloqueo puedes decir, ah, pues mira, en lugar de bloquear a una criatura, puedo bloquear tres criaturas y además le doy más tres más cero. Es un bonito truco de combate para formato limitado, pero como digo siempre, para formatos construidos los bloqueos no suelen ser demasiado relevantes ni ocurrir muy a menudo y nunca merece la pena en construido llevar este tipo de cartas en tu mazo. El limitado es un trucazo, ¿eh? Para reventar ahí la mesa del rival. O sea, le matas las tres criaturas o cosas por el estilo, ¿no? Habiendo gastado solamente dos cartas, él pierde tres. Ahí estaría bien, ¿no? Zalfirin Commander por tres, criatura caballero, es un 2-2 que flanquea, una habilidad que me gusta mucho, y que además pagando tres gana más uno más uno hasta el final del turno. Es mucha inversión de mana para un 2-2, ¿vale? Si es cierto que flanquea, es cierto que puede crecer, pero es a costa de mucho mana y hace que la carta, pues, no sea interesante. Hay cosas mejores, ¿no? Que este tipo de cartas. Zalfirin Knight por tres, otro 2-2 que también tiene flanquea, igual que la anterior, y que también tiene una habilidad que cuesta mucho mana que da dañar primero. O sea, es como el de antes, un poco podríamos decir, solo que ni siquiera crece. El First Strike está guay, es una buena habilidad, pero es tan mala como la anterior, ¿no? Son cartas de relleno. Muchas, 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 muchas cartas, como estáis viendo, son de relleno. Son para, bueno, saca cartas y ya está. Tu Berry Golden Feeder por cinco es un 3-3 bola que, ojo, había, no recordaba que había la posibilidad por mala y remota que fuese de montar un mazo tribal de grifos. Esto le da más uno, más uno a todos los otros grifos que controlas. Oye, no está mal, por cierto, Salmon Legend, esto es importante porque él mismo antiguamente no era un grifo, ¿vale? No lo ponía, no ponía el tipo de que tú eras grifo. Entonces, tú podías jugar, bueno, al ser legendario no he dicho nada, no puedes tener varios. Pero vemos que no ponía que fuese un grifo. A día de hoy sí que está añadido, porque ese es su tipo de criatura, ¿vale? Pero no puedes tener dos en mesa porque son legendarios. Así que no digo nada más. Y con esto hemos acabado el color blanco de espejismo. Bueno, yo pensaba que habíamos ido bastante rápido y ahora veo el tiempo que llevamos de directo y veo que no hemos ido tan rápido como yo pensaba. Así que vamos a continuar rápidamente con el color azul y llegamos a Ancestral Memories por 5, conjuro. Miras las 7, ni más ni menos que 7 cartas del top de tu mazo y pones dos de ellas en tu mano y el resto en el cementerio. Buah, esta carta es buena. Es bastante, bastante, bastante buena. Seguramente en su momento no se jugó, porque no la recuerdo para nada. Pero seguramente en el Magic actual que vivimos sí sería bastante mejor porque de 7 cartas eliges dos a tu mano, que está bastante bien por 5 de mana, ¿eh? No está mal, no es tantísimo de mana. Es cierto que es conjuro, que eso le quita un poquito de gracia, pero la gracia bruta de esta carta es la sinergia de cementerio. Es que tira 5 cartas al cementerio. Y eso es mucho. Eso de tirar 5 cartas al cementerio es muchas sinergias de cementerio que puede generar. Esta carta en un estándar actual se jugaría seguro a... Bueno, tendría muchas posibilidades de ser jugada en un mazo de sinergias de cementerio, ¿eh? Esta carta no está mal. No recuerdo que se jugase, pero por eso que os digo que es que el tema de los cementerios tenía muy poquita utilidad hasta, yo que sé, hasta qué año no... En qué año los cementerios empezaron a ser más, más útiles. Entonces, no sé a partir de qué año podríamos decir que la cosa se empezó a centrar en cementerios. A lo mejor en el bloque de Ravnica, en el primer bloque de Ravnica original, en la Ravnica original, podríamos decir, porque estaba la habilidad de Dragar y sí que empezó, y además surgió el mazo de Ikorid y todo ese tema, ¿no? Podríamos decir, ¿no? A los grifos les han cambiado, no, no les han cambiado, porque este texto está actualizado. Los grifos no son aves. No son aves. Los grifos son criaturas mitológicas con cuerpo de dragón y cabeza de águila. Así que no son aves. Son una criatura mitológica. Y además, como digo, este texto está actualizado. El tipo de criatura actual de los grifos es grifo. Como os estaba diciendo, eso, que... No sé, ya me he ido con las ramas. Así se está diciendo cuando empezaron a ser buenos, ¿no? Los... ¡Ey, veñad! Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, seguimos. Azimaeth Drake por 3 es un 1-3 vuela, que pagando un mana azul gana más 1-0. Pero solamente puedes activar esta habilidad una vez por turno. Pues os digo lo siguiente. Esta carta es bastante mala porque, aunque fuese un 2-3 vuela, tampoco sería buena. Y ni siquiera es un 2-3 vuela. Tienes que pagar un mana azul para que lo sea. Así que totalmente de relleno. Bay Falcon, el halcón de la bahía, por 2 es un 1-1 vuela, con vigilancia. Oye, esta carta no está reeditada nunca, pero había otro halcón. Exactamente igual que este. Creo que en Legends... ¿En Legends? No. O en Viento Ligero. En una de las colecciones que he analizado recientemente, estaba el halcón del Céfiro, que por 2 era un 1-1 vuela, vigilancia, no se gira al atacar. Exactamente igual que este. O sea que hay al menos dos halcones exactamente iguales, con nombres distintos en Magic Carta. Mala de relleno lo mismo porque... ¿A dónde vas pegando de uno en uno? ¿Cuántos años vas a tardar en ganar la partida? Bazar of Wonders... Por 5, Encantar Mundo. Cuando entra en juego, exilia todos los cementerios. Bueno, como os estaba comentando, los cementerios no eran muy importantes todavía durante los 90 en Magic. Así que esta habilidad no parecía demasiado interesante, pero a día de hoy la ves y dices, oh, pues tiene una utilidad interesante. Vale, ¿qué dice aquí? Y a continuación, siempre que un jugador juega un hechizo, lanza un hechizo, contraresta esa carta... Contraresta esa carta, si hay en el cementerio otra carta que no sea ficha con el mismo nombre, same name or... Ah, vale. Contraresta esa carta... Es que, joder, madre mía, qué caca, vale. Contraresta esa carta, si en el cementerio hay otra carta con el mismo nombre, ¿no? O una permanente que no sea ficha con el mismo nombre que esa carta cuando está en juego, ¿no? Y son de Waterfield. Ah, no, cuando está en juego el permanente en sí. O sea... O sea... Intentemos leer esto bien. Lo primero que hace es exiliar los cementerios. Tabula rasa, ¿vale? Y a partir de ahí, si alguien juega un hechizo y ya está ese hechizo en el cementerio, o un permanente y ya está en juego dicho permanente, es contrarestado, ¿vale? Un efecto muy chulo, muy impactante, muy bonito, pero claro, que a la hora de la verdad, es que es casi imposible que esto realmente sea relevante en una partida porque va a haber muy pocas ocasiones en las que esa carta que está siendo jugada va a encontrar en juego o en cementerio otra copia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que según entra, exila las cartas de los cementerios que ya hubiese. Y además, para más Inri, es un efecto simétrico. Al igual que afecta al rival, también te afecta a ti porque es un encantar mundo. Así que, pues nada, una carta sin más, sin utilidad, sin jugabilidad. Mira, aquí está el boomerang que el otro día vimos, que apareció por primera vez en Legends. En esta colección fue la primera vez que apareció y estuve explicando que el boomerang es una de las mejores cartas de la historia. Y además lo expliqué de una forma muy sencilla y que todo el mundo entendió. Y hoy volverá a decirlo, pero resumidamente. Y es que devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario por dos azules instantáneo. Dos razones. Primera razón, el azul interactúa muy mal con permanentes. Es muy raro que el color azul pueda interactuar con permanentes, destruirlos o lo que sea. El color azul interactúa con hechizos. Cuando están en la pila los puede contrarrestar. Ahí va guay, ¿no? Y la otra cosa es que repasad las cartas de los últimos diez años que siempre que dicen Target Permanent, dicen Target Non-Land Permanent. Permanente que no sea tierra. Para prácticamente ninguna carta de Magic de los últimos diez años hace objetivo a tierras. Pero el boomerang sí lo hacía. Y os expliqué que ha habido épocas en estándar que ha estado el boomerang. El boomerang hace muchísimos años que no reeditan, ¿eh? La última vez que lo reeditaron fue en novena edición. Y novena edición... No, no, perdón. Décima. Décima edición debe ser del 2005 o 2006, 2007, algo del estilo. Hace 16 o 17 años que no reeditan el boomerang para estándar. ¿Por qué motivo? Porque podías, si salías tú, juegas tu segunda tierra y subirle la mano al rival su única tierra. Y lo dejas con cero tierras mientras tú ya tienes dos tierras. Es una... parece una tontería, pero esa diferencia de tempo, esa ventaja en el posicionamiento en mesa de la partida, es bestial. Además de que luego interactúa con cualquier tipo de permanente. Esta carta es mucho mejor de lo que parece. Y de hecho, una carta bastante infravalorada durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que empezó a jugarse de verdad asiduamente en muchos mazos con azul. Y se dio cuenta la gente, tardó la gente tiempo en darse cuenta del poder enorme que tiene un boomerang, ¿no? Bueno, os quería explicarlo, al igual que lo expliqué también el otro día cuando salió en Legends. Cerulean Wyvern por 5 es un 3-3 vuela que tiene protección contra verde. Lo mismo de siempre. Si quieres algo con protección contra verde, seguro que hay cosas mejores que tener que pagar 5 de mana para un 3-3 vuela, ¿no? Tipo de criatura, Draco, ¿vale? Está cambiado. Vale, muchas gracias, Yobis Will, que nos matiza en el chat, que, bueno, nos confirma más o menos las fechas que yo decía. Décima edición salió el 13 de julio del 2007. Ah, más o menos, por ahí andaba. Sabía que andaría por ahí. No soy una enciclopedia. De hecho, sabéis que soy una persona con memoria de pez. Es que puedo decir algo y a los 20 segundos no me acuerdo de qué he dicho. Bueno, Cloak of Invisibility. Por un mana azul, la criatura encantada tiene cambiar de fase. Cambiar de fase es muy curioso porque cambiar de fase es como banding, o sea, agrupar, o como flanking, o sea, flanquear, o como rampage. Rampage no sé cómo era en español. Habilidades de los 90, habilidades que dijeron que nunca más iban a volver a sacar. Y resulta que hace un par de años decidieron volver a sacar la habilidad pacing, o al menos cambiar el concepto cambiar de fase. Es cierto que la habilidad pacing no la han sacado, ¿vale? Pero sí que han sacado el concepto cambiar de fase. Que dijeron que, bueno, eso es muy complicado, es muy lioso, confuso, sobre todo confuso de reglas. Y dijeron, no lo vamos a volver a sacar. Y hace un par de años lo volvieron a sacar. O sea, han estado más de 25 años sin sacar la temática o la habilidad de cambiar de fase. Y ahora lo han vuelto a sacar. Bueno, la habilidad pacing hacía que esa criatura al comienzo de cada turno cambiase de fase. Saliese o volviese. Ya sabéis que no es entrar en juego, ¿vale? Cuando vuelve no es entrar en juego. Y cuando sale no es salir de juego. Por tema de reglas. Bien. Bueno, pues con esto le das pacing a la criatura a la que estás encantando. O sea, que va a estar un turno sí, un turno no en juego. ¿Vale? Importante eso, ¿no? Y no puede ser bloqueado excepto por muros. Le da un cierto tipo de inbloqueabilidad. O sea, línea general que os digo siempre. Las auras son las peores cartas de Magic. Porque si te matan la criatura, te hacen el 2x1. Si quieres una criatura que tenga facing, metete una criatura que tenga facing directamente en tu mazo. Y no andes jugando cartas malas. Coral Fighters por 2. Es un 1x1 que se ataca y no es bloqueado. Miras la carta del top del mazo del oponente. Y puedes poner esa carta en la parte de abajo de su mazo. Mala, mala. O sea, porque por 2 solo es un 1x1. O sea, es una caca de bicho. No hace prácticamente nada. Tiene que atacar y no ser bloqueado. Y lo único que hace es mirar la carta del top. Uy, es una tierra. Pues te la dejo arriba. A lo mejor la necesitaba. No lo sabes, ¿no? Uy, es una carta que es buena. Voy a tirarla para abajo. Pues a lo mejor roba otra igual, ¿no? Su habilidad no es buena. La carta no es buena. Y lo único que le salva un poquito es que es tritón. Para el mazo de tritones. Merfolk Soldier. Le añadieron soldado. No sé qué criterio utilizaban exactamente para añadir tipos de criatura como soldado. ¿Es un soldado? Pues sí. Son luchadores. Pues sí. Pero ¿estás seguro de que es un soldado? Bueno. Daring Apprentice. Por 3. 1x1. Caca de bicho. Porque lo tienes que girar y sacrificar para contrarrestar un hechizo. ¿Qué es lo que pasa? Que has invertido 3 de mana en una caca de bicho. Que es un 1x1. Que vas a dejar ahí quieto. Y que el rival está viendo. ¿Cuál es la gracia de los contrahechizos? Que son por sorpresa. El rival no sabe si lo tienes o no. Aquí sí lo sabe. O sea. O sea. Que puede jugar en torno a ello. Es muy fácil de matar. Solamente aguanta uno. Hay mil cositas que hacen que no merezca la pena. Y además. ¿Para qué vas a andar metiendo este bicho? Que contrarresta. Pues encima es rara. Es que no podía ser peor. Te compras un sobre de espejismo por 300 pesetas de la época. Y te sale esta rara. Y dices. ¿Qué hago con esto? Pues claro. La gente lo metía en su mazo. Pero es muy malo. Es que es mucho mejor. Cualquier otro contrahechizo que había en estos tiempos. Era mejor que el Daring Apprentice. Así de sencillo. Por eso no se jugaba. Por ejemplo. El Dissipate. Hasta el Disipar. Era mejor que eso. El Dissipate. Se jugaba bastante. Por cierto. Fue editado en estándar. No hace mucho. ¿No? Ah. Si está. Está en estándar. Hoy. No me acordaba. Está en un instac cacería de medianoche. Digo. Es que me sonaba que estuvo en estándar recientemente. Y no se jugó. Claro. Porque hay mejores contrahechizos que el Dissipate. Que el Disipar. Pero bueno. No miento. Algo se ha jugado. Algo se ha jugado. Muy poco. Muy poquito. ¿Vale? Porque hay mejores contrahechizos. Vuelvo a repetir. Pero es el de contrahechizos. Un chizo objetivo. Y si es contrahechizado de esta manera. Lo exilia. En lugar de ponerlo en el cementerio. Pues el Dissipate se jugaba. En este estándar. Me acuerdo perfectamente. En espejismo. El Dissipate se jugaba. ¿Por qué? Porque no había otros contrahechizos mejores. Bueno. Sí. Estaba el Contra Spell. Pero en ese estándar. En particular. Estaba el Contra Spell clásico. El Contra Hechizo de coste 2. Y poco más. Quizás estaba el Power Sink. El sumidero de poder. Pero esta carta sí que se jugaba en su momento. Ah sí. Yobis Will dice por ahí. Que el Dissipate es su Contra favorito del Magic Arena. ¿Sabéis lo que pasa? En aquellos tiempos. Eso de que exiliase el hechizo. Si lo contrarrestaba. Pues no servía demasiado. Porque apenas había interacciones con los cementerios. Vale. Pero ya llegaremos a ello. En esta colección. Hay una carta roja. Que sí. Iba al cementerio. Y podía volver a tu mano desde el cementerio. Y que era muy buena. Y era definitoria. En aquel estándar. Era una win condition. Era una de las mejores cartas de estándar. Entonces. La razón por la cual. El Disipar. Se jugaba tanto. Aparte de por ser un Contra Hechizo. Que funcionaba bien. Que estaba en el formato. Es que. Exiliaba esa carta. Y no podía volver del cementerio a la mano. De hecho había varias cartas. No varias. Pero había una principal. Que era el. Bueno lo digo. Hago el spoiler. O me vais a hacer vosotros el spoiler en el chat. Vais a hacer vosotros el spoiler. De hecho creo que alguien ya lo ha puesto antes. En el chat. En algún momento alguien ha puesto. Oh el Hammer of Bogardán. Pues sí. El Martillo de Bogardán. Es la carta. Que contrastaba el Disipar. Y era la carta que volvía. Yo estoy hablando de estándar de esta época. Dream Cash. Por tres. Conjuro. Robas tres cartas. Efectivamente. Sí. Le dice. Efectivamente. Roba tres cartas. Y entonces. Pones dos cartas de tu mano. En el top. O en el fondo. De tu biblioteca. Como tú quieras. ¿No? No. Pero tienes que poner las dos arriba. O las dos abajo. Como tú quieras. Esta carta. La he visto muchas veces. Y siempre he pensado. Que es una carta. Relativamente decente. Hace un efecto brainstorm. Solo que en lugar de dejar las dos cartas arriba. Las puedo dejar directamente. En la parte de abajo. O sea que bueno. Has pagado tres de mana. Por un conjuro. Que te da. Una única carta. Pero elegida. De entre tres. Y si las. Y además. Tienes dos cartas en tu mano. Que no sirven para nada. Pues las tiras para abajo. O si las quieres robar. Pues las dejas arriba. ¿No? Esta carta no es mala del todo. Además. Te puede servir para. Sabéis una cosa que me está rayando. Que no pone en el orden que tú elijas. No lo pone. Pero supongo que se sobreentiende. ¿Vale? Si te da la opción de ponerlas en el top. Elegirás todo el orden en el cual se ponen esas cartas. Obviamente. ¿No? La carta no me parece nada mala. Un robacartas. A ver. Tampoco es buenísima. Pero es un robacartas decente. Dreamfighter. Típico robacartas decente de estándar. Es lo que quiero decir. Dreamfighter. Por tres. Es un uno. Uno. Que cuando bloquean. O son bloqueados. Por una criatura. Lógicamente. Esas dos criaturas. Tanto el Dreamfighter. Como la criatura a la cual ha bloqueado. O por la cual ha sido bloqueado. Cambian de fase. O sea. Es decir. Salen de fase. Y al principio del siguiente turno. De tu siguiente turno. Volverá. Y la del rival al principio de su siguiente turno. Como ya hemos explicado antes. El funcionamiento de cambiar de fase. Sin meterme en los debatías de cómo funciona cambiar de fase. Cambiar de fase no es salir de juego. O entrar de juego. Es simplemente. Estar y no estar. Pero no pierden sus encantamientos. Ni sus contadores más uno más uno. Ni sus antigüedades de costes de mantenimiento acumulativo. Cosas de ese estilo. Bueno. Carta. Que es molesta. Es una especie de muro. Pero es como un muro que va a impedir que las criaturas del rival estén en mesa. Durante muchos turnos. Porque van a estar fuera. Entrando. Saliendo. Y la carta bastante molesta. Es que yo no sé si esta carta se llegaba a jugar en aquel estándar. Es que no. Hay muchas cosas que tienes un poco la memoria difusa. Y. A lo mejor. En Magic de 2024. Esta carta sería malísima. Pero en Magic de 1996. Era una carta jugable en aquel estándar. No lo recuerdo. No me parece 100% mala. Bastante molesta. Porque se quita él de en medio. Vuelve al comienzo de tu turno. Pero el rival no vuelve hasta el comienzo de su siguiente turno. Bueno. Energy Vortex. Por 5. Encantamiento. Con un montón de texto que me da muchísima pereza leerlo. Esto es bastante terrible de leer. Dice que cuando entra en juego. Eliges un oponente. Bien. Entonces. Durante tu mantenimiento. Bueno. Mejor dicho. Al comienzo de tu mantenimiento. Remueve todos los contadores de energía del vórtice. De momento no sabemos. Cómo se ponen esos contadores. Porque no nos lo han dicho todavía. Bien. Entonces. Al comienzo del mantenimiento del jugador que hayas elegido. Que va a ser el oponente. Si es uno contra uno. Solo hay un oponente. Hace 3 puntos de daño a ese jugador. A menos que pague 1. Por cada contador de energía. Sobre el Energy Vortex. Aún no sabemos cómo se ponen los contadores de energía. Pero nos lo dicen al final. Pagas X. Y le pones X contadores de energía. Activa esto solo durante tu mantenimiento. O sea. Representa bastante potencial daño. Pero es lo de siempre. Es una inversión muy grande de mana. ¿Vale? Tienes que pagar mucho mana para jugarla. No hace nada cuando la juegas. Tienes que pagar otro montón más de mana. Para que tengas la posibilidad de ponerle esos contadores. Y quizás llegar a hacerle daño al rival. Pero es que el rival puede pagar mana para evitar dicho daño. Bueno. Tres puntos de daño. Por cada contador. No. Son tres puntos. No. No. Perdón. No hace mucho daño. Hace siempre tres puntos de daño. Que lo había leído mal. O lo había recordado mal. Hace siempre tres puntos de daño. Pero el rival puede pagar uno por cada contador. O sea. Básicamente al final. Es como. Lo más normal. Es que pueda pagar mana. Y no recibir nada de daño. Eso es lo normal. Y. Si decide no pagar. Son solo tres puntos de daño. Para la cantidad de inversión de mana gigante. Que has hecho en esta carta. Es. Realmente. Muy lenta. Como win condition. No merece la pena. Hay. Hay opciones mejores. Mira. Si. En lugar de pagar cinco por esto. Si quieres una win condition. Métete un Mahamotijin. Y atacas cuatro veces. Y has ganado la partida. ¿Vale? Porque pega cinco grandos. Etherwell. Por cuatro. Instantáneo. Ponle que trae objetivo. Objetivo en el top del mazo de su propietario. Si es la criatura de la roja. La pone en el botón. En la parte de abajo del mazo. En su lugar. Esta carta. Oye. Iba a deciros. Esta carta la han reeditado bastantes veces. ¿Verdad? Y miro aquí y digo. Pues no. No la han reeditado nunca. No la han reeditado con este nombre. Y con esto de. Si es roja la pone abajo. ¿Vale? Pero. Este efecto. El de. Por cuatro de mana. A velocidad instantáneo. Ponle la criatura de objetivo. En el top del mazo del jugador objetivo. Del propietario. La han reeditado muchísimas veces. Es un. No es mala idea. No es una carta mala del todo. Pero el coste es un poquito alto. Pagar cuatro. ¿Vale? Y además. El ponerla en el top del mazo. Puede ser bueno. Porque a veces robar una criatura. A lo mejor que no quiere robar. Pero puede ser malo. Porque a lo mejor que pones una criatura. La va a volver a robar. La va a jugar otra vez. Te va a ganar. ¿No? Puede ser. Estas cartas no acaban de ver juego en estándar. Muy muy rara vez han visto juego en estándar cartas de este estilo. Sobre todo porque su coste es un pelín alto. Incluso para el color azul. Que no tiene interacción con permanentes prácticamente. Bueno. Pues hemos llegado al flash. A ver. Esto. Para los que no tengan mucho conocimiento de la historia de Magic antigua. ¿No? Si no conocéis la historia antigua de Magic. Diréis. Va. Esta carta es malísima. O es re bolinchi. ¿No? Pues esta carta ha dado lugar a algunos de los mazos de combo más poderosos de la historia del juego. ¿Vale? Flash. Instantáneo. Por dos de maná. Dice. Puedes poner una criatura de tu mano en juego. Si lo haces la sacrificas a menos que pagues su coste de maná reducido en dos. ¿Vale? Imaginemos. Ejemplo. Efectivamente saqueados. Muy buenas. La Hulk Flash. Imaginemos que tengo en mano una criatura de coste siete. ¿Vale? Puedo jugar el Flash y entonces ponerla en juego directamente. Pero tengo que pagar solamente cinco en lugar de siete por ella. ¿Vale? Pero como ya he pagado dos por el Flash y además he perdido una carta. Lo único que estás ganando es el destello. ¿No? Le estás dando como destello a la carta. Porque esa criatura la vas a poder jugar en el momento en el que juegues el Flash. ¿No? Que cuando se resuelva es lo que hace. Bueno, sí, efectivamente. Con la Hulk Flash. La gracia es que había... No voy a explicar el mazo del combo. Yo creo que he explicado cómo funcionaba la Hulk Flash en algún vídeo del canal en algún momento. Porque yo tenía ese mazo. Entonces, bueno, creo que lo he explicado alguna vez. No voy a explicar cómo funcionaba ese combo. Buscadlo. Buscad Hulk Flash en Google y vais a encontrar el mazo y lo van a explicar. O un vídeo incluso de cómo funcionaba. Yo no sé. Yo creo que lo he explicado alguna vez. La gracia de ese mazo es que lo que hacías era no pagar el coste. Porque lo que te interesaba era la habilidad que tenía la criatura al morirse. Entonces la ponías en juego gratis, se moría y ya hacías el combo. Porque no pagabas el coste. Y ya está. Así de sencillo. De hecho, te sirve para eso. Tengo una criatura que cuesta 20. ¿Vale? No puedo jugarla. Pero cuando entra en juego o cuando se muere hace algo, pues usas Flash y ya está. ¿Vale? Es una carta muy, muy, muy buena en ese tipo de mazos de combo para poder simplemente que entre en juego una criatura enorme. Por ejemplo, pensad que puedes poner una Atraxa, sin ir más lejos. Por ejemplo, poniendo un ejemplo del estándar actual. Puedes poner Atraxa en mesa. Se te muere. ¿Y qué? Has robado 7 cartas, ¿no? Por poner un poquito de ejemplo. Pero sí, el Flash, el destello que años después decidieron que existiese la palabra clave directamente en Magic de Flash, atribuyéndolo a las cartas que pueden jugarse a velocidad instantánea. Porque al fin y al cabo este instantáneo hacía que pudieras poner una criatura directamente en juego, como si tuviese destello, como si tuviese Flash, a velocidad instantánea, ¿no? Por cierto, restringida a una copia en Vintage, prohibida en Legacy... Estaba mirando si estaba editada en alguna ocasión en Modern. No, en Modern no ha estado editada nunca. Y prohibida en el resto de formatos porque sencillamente nunca ha sido reeditada para estos formatos, ¿no? Pero está prohibida en Legacy, donde podría ser legal, pero lógicamente está prohibida por el mazo Hulk Flash y restringida a una copia únicamente en Vintage por las burradas, básicamente por las burradas que se pueden hacer. Nunca más las van a reeditar. Quería hacer un poco de hincapié en esta carta porque, como digo, parece mala o piensas que estúpido de carta, pues que sepáis que dio lugar a alguno de los mazos más poderosos de la historia de este juego, ¿no? Ludgate, por 4, 0, 5, criatura muro, por tanto tiene defensor, no puede atacar. Y tiene vorar, ¿no? Ah, no, perdón. Cuando Floodgate tiene volar, lo sacrificas. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, por razones de ambientación, ¿no? Es una... ¿Cómo se dice? Una puerta de estas que evita que salga el agua. Una exclusa podría ser. Exclusa, perdón. Una exclusa. ¿Sería la palabra? Podría ser, por cierto. ¿Es exclusa o es exclusa? Perdón, porque no. Es exclusa. O se puede percibir de las dos maneras. No, es que es exclusa. O significan cosas distintas. Vale. Exclusa existe. Y exclusa también. Pero lo que nos estamos refiriendo es a una exclusa. Con S, no con X. Vale. Bueno, yendo al tema que me estaba... Es que siempre me preocupan esas cosas un montón. Vale. Dice que cuando el Floodgate deja el juego, hace una cantidad de daño a cada criatura que no sea azul, que no tenga volar, igual al número de islas que tú controlas redondando hacia abajo. Entonces, bueno, parece que la idea... La idea es jugar el Floodgate, darle volar y entonces matar todas las criaturas que hayan en juego, básicamente. Bueno, todas las criaturas que no sean azules y que no vuelen. Así que es una especie de efecto de ira de dios que en principio no debería matar tus criaturas, porque tus criaturas, al ser un mazo azul, deberían ser de color azul. Entonces no les vas a hacer el daño a las tuyas, solamente a las que no sean azules. Es una especie de ira de dios azul, pero claro, como requiere darle volar, ya son dos cartas para hacer un efecto que cualquier otro color hace con una sola carta. Así que bueno, por eso la carta es mala. Sigo, que me lío, me voy por las ramas con tonterías mías de la cabeza que se me va. Ey, Darkestrado, muy buenas que te acabo de ver. Bueno, Hakim, Lordweaver, por 5 es un 2-4 que vuela, ¿vale? Criatura legendaria, humano, hechicero. Por 2 azules devuelves un aura de tu cementerio al juego anexado a Hakim, Lordweaver, ¿vale? O sea, por 2 azules reanima un aura y se lo pone a sí mismo. Activa esto solo durante tu mantenimiento, o sea, antes de robar, en esa fase que hay antes del robo. O ese, bueno, ese paso antes del robo. Y solo si no tiene ya otro encantamiento. Vale, vamos a ver. Esta habilidad no es buena. Has pagado 5 por un 2-4 vuela, que es una mala inversión para tu mana. Tienes que esperar un turno, pagar 2 azules, todas las veces que quieras lo puedes activar, por cierto. Uy, eso es interesante. El hecho de que lo puedes activar es 2 azules, 2 puntos, no hay que girar a Hakim. Eso sí, solamente lo puedes hacer en tu mantenimiento. Y luego lo otro es que puedes pagar 2 azules y girarlo para destruir las auras que tiene anexadas a sí mismo. No sé qué movida tiene el Hakim con las auras, pero es un poco raruna esta carta. Se me ocurre que puede tener algún combo con algún aura, ¿no? Porque como cuesta 2 azules y lo puedes activar todas las veces que quieras, a lo mejor... No, no, no se me ocurre. No, no, no. Estaba pensando... No, ese es imposible, ¿no? Es que la carta es mala y ya está. Tienes que tener un aura en el cementerio para poder aprovechar algo de sus habilidades. Destruye las auras que tenga puestas sobre sí mismo como si el oponente le fuese a poner muchas auras a esto. Así que, carta malísima, ¿no? Estaba dándole vueltas ahí, pero no hay forma de sacarle un combo así obvio o fácil. Zarmatan Efrit por 4, 2-2 vuela. Que le da volar a una criatura pagando 3. Pues nada, si tú quieres criaturas que vuelen, métete criaturas que vuelen. Y que no sean por 4 solamente un 2-2, ¿no? Sino un poquito más grandes. Jolt por 3, instantáneo. Puedes girar o enderezar un artefacto, una criatura o una tierra. Vale, es un efecto tipo... Tipo Tweedle. Y luego dice, robas una carta en el siguiente mantenimiento. Sea tuyo o del rival, ¿vale? La carta, a ver, es mala por un motivo. Y es que cuesta 3, ¿vale? Y el Tweedle hacía exactamente esto mismo por un único mana azul. Por un solo mana azul giraba o enderezaba un artefacto, criatura o tierra. Por un solo mana azul. La única ventaja de esta carta es que robas carta. Pero la robas mañana, en el siguiente mantenimiento, ¿no? Entonces no aprovechas ese factor country que tiene Iris. Vale, ¿por qué es bueno un Tweedle? Pues el Tweedle, por un mana azul, gira o endereza un permanente objetivo, no era bueno para girar en una criatura al rival y que no atacase. El Tweedle se usaba para enderezar tus tierras. ¿Qué tierras? Tierras que tuvieses tú con habilidades muy buenas. Preferiblemente que diesen mucho mana. Si tú tienes una tierra que da 2, 3, 4, 5, 6 de mana, que las hay, a veces se puede generar esa cantidad de mana con una tierra, con tierras muy específicas, pero se puede, dices, bueno, pues con mi academia tolariana saco 5 azules. Tweedle la enderezo, saco otros 5 azules. El Tweedle se ha usado para mazos de combo, de enderezar permanentes que tú controlas para sacar más mana y seguir jugando más hechizos, ¿no? Sacar mucho mana y ganar con tormenta o con cosas de ese estilo, ¿no? Con la habilidad de tormenta, que es bastante interesante. Y se jugaba porque costaba 1. Entonces, si tu tierra da 3 de mana y la enderezas por un solo mana azul, estás ganando mana, por ejemplo, ¿no? Pero con el Jolt no ganas nada, prácticamente. Entonces es una carta que nunca merece la pena por encima de un Tweedle, que lo que buscas es eso, generalmente, ¿no? Sí, por ejemplo, la academia tolariana y otras tierras. Bueno, de hecho, en Saga de Urza había una tierra en cada color, o por cada posible color, que daba mucho mana en función de artefactos o entrenamientos o, bueno, criaturas, ¿no? La Gaias Cradle. Eso ya depende de cada colección. Bueno, vamos allá. Cuque Mesa Pirates. Pirates. Por 4 es un 2-2. Criaturas malas, ¿eh? Tipo de criatura pirata humano en la actualidad. Y dice lo siguiente. Siempre que ataca y no es bloqueado, siendo por 4 de mana un 2-2, es difícil que no sea bloqueado, pero venga, supongamos que ataca y no es bloqueado. Puedes ganar el control del artefacto que controla el oponente, ¿vale? O de un jugador cualquiera, del oponente. De un jugador, vamos, resumiendo. Si lo haces, no hace daño de combate, ¿vale? Pues el cuque Mesa este roba artefactos. La habilidad... La habilidad... Es que quería ver este dibujo un poco más ampliado. La habilidad es buena. El problema es que estás gastando 4 de mana en un 2-2. Si lo que quieres es anular o hacer algo contra los artefactos que pueda tener el rival, hay formas mejores de hacerlo que esto, porque tiene que atacar y no ser bloqueado. Y como solamente es un 2-2, lo más probable es que te lo bloqueen para matártelo y ya está, ¿no? La habilidad es buena. Robar artefactos, obviamente, siempre es bueno, ¿no? No hace daño de combate, no importa, porque lo que tú querías es el artefacto. Esos dos daños tampoco son tan importantes. Cuque Mesa Serpent, por 4, es un 4-3, que tiene Island Home, es decir, Habita Islas. ¿Dónde está escrito? No me digas que han quitado la palabra. No lo entiendo. En Magic, con el paso de los años, han ido añadiendo palabras clave. Es decir, palabras que representan cosas específicas, como por ejemplo Flash. La palabra clave Flash significa que puedes jugarla a velocidad instantánea. O la palabra Vigilance, que significa que no se gira al atacar. Han ido simplificando los textos de las cartas, añadiendo palabras que representan conceptos. Y con el Island Home, habitar islas o habilitar la tierra básica que sea, Mountain Home, Swamp Home, la tierra que sea básica, había una palabra clave que definía un concepto concreto, que es este que está aquí escrito, y lo que no entiendo es por qué han quitado la palabra clave de los textos actuales. Bueno, dice, ¿qué significa Island Home? Significa que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla, y además también significa que si no controla las islas, lo tienes que sacrificar. O sea, tienes que tener islas o lo sacrificas. Y el rival, si no tiene islas, no le puedes atacar. O sea, que es una carta por y para el azul. Tienes que llevarla en un mazo azul con islas, y solamente vas a poder atacar a otros mazos azules con islas. Podríamos decir, muy limitada. Por tanto, es una carta muy limitada para casos muy específicos. Y por 4 es un 4-3, ¿qué? Ahora su habilidad, ¿vale? Todo el texto restante es Island Home, ¿vale? Por eso digo que no entiendo por qué han quitado la palabra clave de la existencia de Magic, cuando es una palabra clave que ahorra un montonazo de texto. Cuando en general lo que han hecho siempre con todas las cartas recientes es quitar texto de aquí y resumirlo en una sola palabra. Pero bueno, puedes pagar un mana azul y sacrificar una isla para que la tierra de un oponente que un oponente controla se convierta en una isla. O sea que, básicamente, no hace prácticamente nada. Lo único que hace es sacrificar una isla pagando un mana azul, además, para que puedas atacar con él independientemente de que el rival tenga islas o no. He estado mucho tiempo explicando la carta. La carta no es buena, es injugable, es muy mala, no se ha jugado nunca, ni se fuera nunca a una carta de ese estilo, con este nivel de poder tan bajo. Pero creo que hemos aprendido algo, ¿no? Y creo que ha merecido la pena la inversión de tiempo en el análisis de esta carta. Medel por dos es un instantáneo, las interrupciones dejaron de existir poco después de esta colección. Las interrupciones son lo mismo que los instantáneos. Había una pequeña diferencia de reglas en esta época entre las interrupciones y los instantáneos, pero no es importante ahora. Y dice lo siguiente. Si el hechizo objetivo tiene un único objetivo, y ese objetivo es una criatura, cambias el objetivo de ese hechizo a otra criatura. O sea, es un redirigir. Lo diriges de una criatura a otra. Ahora bien, problema de esta carta. Tiene que haber al menos dos criaturas en mesa para que puedas jugar la carta. Si solo hay una criatura en mesa, ni siquiera puedes jugar la carta porque no habría un segundo objetivo legal válido. Estas cartas son muy malas porque, lo de siempre, si quieres proteger tu criatura, hay formas mejores de protegerlas. Si quieres contrarrestar hechizos, hay contrarrestos directamente que contrarrestan eso y te lo quitas del medio sin problemas. Y es mala porque exige, requiere obligatoriamente, esas dos criaturas en mesa para poder cambiar el objetivo de una a otra. Así que al final te queda exactamente igual. Memory Lapse. El Lapsus. El Lapsus salió antes. Salió el año anterior en Homelands, en Tierras Natales. Tierras Natales, Homelands, es 100% la peor colección de la historia de Magic, con las peores cartas. Pero tiene una de las mejores cartas de la historia de Magic, el Lapsus Mental, el Memory Lapse. Esta carta, los jugadores novatos siempre dicen ¡Ah, pero si es malísima! Dice, contrarrestar hechizos objetivo y si lo contrarrestas, lo pones en el top de su mazo. Dicen, ¡ay, qué mala es! Se lo pones en el top del mazo, lo roba otra vez el siguiente turno. Y no han entendido que lo que estás haciendo es impedirle progresar en la partida. Porque si el rival te juega algo en el turno 2 y se lo contrarrestas y se lo pones en el top y lo roba el siguiente turno de esa carta, ya no le sirve. Porque el turno 2 ya pasó. Digamos como que en Magic hay una curva de maná. Tú en el turno 1 juegas la carta de coste 1, en el turno 2 juegas la carta de coste 2, en el turno 3 quieres jugar la carta de coste 3 y así progresivamente, ¿no? Hasta que lanzas tus hechizos más poderosos. Entonces, el hecho de que tú robes una carta que no corresponde a ese turno, digamos, es una gran pega. Puede parecer que no, pero podríamos explicarlo así, ¿no? No sé si explicación, daríais vosotros otra explicación o lo que sea, pero yo creo que es una buena explicación. Pues bueno, resulta que esta carta la dejaron de editar después de séptima edición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era demasiado buena. Pero, y aquí viene la historia curiosa, en Magic Arena la sacaron en el archivo místico de Strixhaven. Dijeron, no os preocupéis, el archivo místico de Strixhaven, aunque Strixhaven era una colección de estándar, dijeron, no os preocupéis, aunque Strixhaven es una colección de estándar, las cartas del archivo místico no van a ser legales en estándar. Dijimos, ah, vale, menos malo. Y dijeron después, pero en Magic Arena sí va a ser legal en formato histórico. Y todos los viejos, como yo, dijimos, a ver, que te vas a cargar histórico, no puedes sacar el memory labs, el lapsus mental en histórico porque es demasiado buena. Dijeron, a ver, si es un countercillo que él solamente pone la carta en el top. O sea, yo no sé en qué estaban pensando. ¿Qué pasó? Que a los dos meses ya estaba prohibido en histórico, ¿vale? Tuvieron que prohibirla porque es demasiado buena. Lo mismo pasó con el brainstorm. Es que son tontos. Es que hay que ser tonto. Hay que ser tonto para sacar el archivo místico en formato histórico, sacar el lapsus mental y el brainstorm, la inspiración súbita. Son dos cartas, evidentemente, que estaban rotísimas y que tuvieron que prohibir. Es que se veía aquí... Es que el día que las sacaron todo el mundo, toda la gente que entiende un poquito de mal, y dijo, no podéis hacer esto, las vais a tener que prohibir enseguida. Y es exactamente lo que pasó. Lo que pasa, lo que ocurre, es que da la sensación que querían que la gente jugase histórico. Y claro, tú le das a la gente cosas chulas y la gente quiere jugarlas. Lo dejaron legal, dijeron, venga, sí, sí, gastados el dinero en los mazos de histórico porque mira qué cartas más chulas tiene histórico. Memory Labs, Brainstorm, jugado histórico, a los dos meses era insostenible el formato y tuvieron que prohibirlas, claro, era evidente, ¿no? Carta buenísima. Merfolk Raiders, por dos, es una criatura 2-3 que tiene Island Walk, es decir, que cruza islas, ¿vale? Es decir, que si el rival controla una isla no puede ser bloqueada, pero tiene Facing, cambiar de fase. Básicamente que al principio de cada turno sale de fase y al principio de tu siguiente turno entra de fase. Así cada turno. Entonces, ¿está un turno sí, un turno no? Está guay que por dos es una criatura 2-3, pero va a estar en mesa tan poquito tiempo que no tiene sentido, que es mala, ¿vale? Generalmente las criaturas con Facing, con cambiar de fase, eran malas todas porque las tenías en mesa solamente a la mitad del tiempo, ¿no? Es verdad, sí, como dice Yobis Will en el chat que cuando sacaron ese archivo místico también sacaron el relámpago, la chispa básica del color rojo, el relámpago, por un mana rojo AC3 y esa sí la prohibieron antes de que la pudiésemos jugar en histórico. Pues no, fue así, la prohibieron, ¿no? Esta prohibida de base, no, es prohibidísima, es demasiado buena, cuida, el relámpago está roto, pero el Brainstorm y el Lapsus no, esos no son difíciles, no son buenas, el Brainstorm es mala, el Brainstorm podéis jugarlo, no lo vamos a prohibir, y el Lapsus igual, pero cuidado con las chispas, uy, cuidado con el relámpago, fue una hipocresía, y además yo me enfadé mucho con eso, ¿os acordáis? Tengo vídeos hablando solo de eso, es decir, ¿qué clase de hipocresía absurda es esta? Que me estáis sacando el Brainstorm para el color azul y al rojo le prohibís el relámpago de salida, o sea, es decir, no tenía sentido, el Brainstorm es el ancestral de los pobres, el Brainstorm es una de las mejores cartas de la historia de Magic, es de las top 30 mejores cartas de la historia de Magic habría que hacer un día un top 100 mejores cartas de la historia de Magic, yo creo que en el top 100 el relámpago ni siquiera estaría, pero el Brainstorm sí estaría en el top 30 seguramente, bueno, Merfolk Seer por 3 es un 2-2 que cuando muera puedes pagar 2 y si lo haces roba una carta, las cartas Cantrip son buenas, pero esto no es Cantrip, esto es por 3 una criatura 2-2, Merfolk, vale, es un tritón, es hechicero también, por cierto, tiene buenos tipos de criatura, ¿no? y la cuestión es que tienes que pagar 2 manas adicionales y tienes que esperar a que se muera, o sea, es decir, para robar con esta carta tienen que juntarse los astros, tiene primero que morirse y además luego tienes que tener 2 manas disponibles para que en ese momento puedas robar y durante ese tiempo ha sido una criatura muy mediocre en mesa, no merece la pena jugar a este tipo de criaturas, supongo, podríamos decir, ¿no? Tendrían que sacar el Sinkhole, sí, sí, y el Ancestral Repole y el Black Lotus, ya si nos ponemos, el Sinkhole es otra cosa demasiado bruta, porque tienen súper claro que no van a sacar petatierras demasiado buenos, ¿no? Ya sacaron la lluvia de piedras, pero no quieren sacar más y el Sinkhole es que es demasiado bueno, es mucho mejor que una lluvia de piedras, ¿no? ¿Te vas a enfadar estos días? A ver, dice por aquí Jevisville, te vas a enfadar estos días cuando hagas el análisis del rojo del nuevo set, está plagado de criaturitas con prisa, lo que más odias. Es que es el insulto, es escupir a la cara constantemente del color rojo, es al color azul le damos siempre las mejores cartas, buenísimas, además cartas interesantes, variadas, que hacen de todo, ¿no? Al rojo que le damos, bichos rápidos, para que lleguen los otros colores y los vayan matando con las doce iras de Dios que hemos sacado. Es verdad, es que es ridículo, yo no sé por qué el color rojo está no menospreciado, sino maltratado de esa manera. O sea, al color rojo no le vamos a dar ninguna carta buena. Bueno, sí, bichos con prisa, todos los que quieran. Chispas buenas, no, no, cuidado, no. Bichos random. A ver, que sí, que hay muchos bichos random muy buenos con prisa y eso, pero es que no dejan de ser bichos. Bueno, no sé, o sea, es decir, no lo digo porque sean malas cartas, lo digo porque es encefalograma plano. Es, venga, el rojo, los jugadores del rojo son tontos, dadles cartas para tontos, es la sensación que me deja, ¿sabes? Bueno, Mindbend, que me caliento, no me calentéis, Mindbend, por un mana azul, un instantáneo, que cambia las referencias del texto de un permanente a un color por otro color o una tierra básica distinta si le hacía referencia a una tierra básica. Básicamente lo que quiere decir es que esta es una carta de estas que prácticamente no vale para nada y como os decía antes, tienen la manía de colorear cosas, pues esta carta colorea, bueno, mejor dicho, no colorea, pero si una carta dice algo respecto al color verde, lo puedes cambiar a otro color o si una carta dice algo respecto a los pantanos, lo puedes cambiar por los bosques o por las llanuras. Simplemente es eso, son cartas con muy, muy, muy poquita utilidad y muy poquitos mazos alguna vez han utilizado alguna de estas cartas salvo para alguna sinergia muy especial o algún tipo de combo y este tipo de cartas pues ya digo que no tienen mucha utilidad, son muy enrevesadas, liosas, sobre todo extrañas y sin utilidad, pero les gustaba muchísimo en los 90 había montones de cartas que cambiaban colores o cosas de ese estilo y no sé por qué, ¿no? Vamos a ver, tenemos por aquí a el Mind Harness por un mana azul encantar criatura que tiene mantenimiento acumulativo 1 cuesta mucho pagar el mantenimiento acumulativo 1, se acelera muy rápido el coste al final que te va a suponer cada turno y tú controlas la criatura encantada, oye, pues no es tan mal de esta, no me acordaba de esta carta, es que mantenimiento acumulativo es difícil de pagar, ¿de acuerdo? porque enseguida se dispara, pero claro, de primera solamente has pagado un mana azul, al siguiente turno solamente pagas 1, al siguiente turno solamente pagas 2, o sea, es decir, vas a tardar 2 turnos más en haber pagado 4 que es lo habitual para este efecto, oye, porque yo no recordaba esta carta, no recuerdo haberla visto nunca ni haberla visto jugar ni haberla jugado, no me parece mala, ¿sabéis lo que pasa? lo que os he dicho antes con respecto a las cartas de mantenimiento acumulativo, que tendemos, o al menos yo, tiendo a menospreciar lo rápido que se acumula el mantenimiento acumulativo, ¿vale? pero no me parece nada mala, ah no, espérate, es que aquí hay una cosa que no había leído, que solamente vale para acturas rojas o verdes, vale, entonces eso ya limita su utilidad únicamente a los banquillos, solamente contra mazos rojos o contra mazos verdes, y aún así, ya digo, no me parece mala contra mazo rojo o contra mazo verde, al típico mazo verde le quitas su criatura y la usas para bloquear a las otras criaturas verdes que tiene, ¿no? al típico mazo verde agresivo o al típico mazo rojo agresivo, me sigue pareciendo buena esta carta, ¿por qué no la conocía? ¿por qué no creo que se haya jugado nunca? pues me gusta, yo la jugaría, si esto salís en estándar vería juego de banquillos, seguro, creo, a lo mejor estoy equivocado, Mist Dragon, por 6, es un 4-4, que puede ganar volar, o sea, decir, no tiene volar, pero se lo puedes dar, ah, no, pero lo gana permanentemente, claro, claro, vaya texto, fijaos el texto antiguo, 0, flying, 0, luces flying, 5, cambia de fase, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué puede ganar volar o perderlo? porque hay cartas que dicen destruye una criatura voladora o destruye una criatura que no vuele, bueno, pues este Mist Dragon esquiva ese tipo de cosas, ¿vale? y además, si a pesar de todos los, dimes y diretes que tienes con esta carta, que si vuela, que si no vuela y todo eso, te la pueden matar, dices, ah, pues la cambio de fase pagando 5, ¿vale? los efectos son buenos, partiendo de la base de que los efectos son buenos, la carta es mala, porque has pagado 6 de mana por una criatura que al fin y al cabo solamente es un 4-4, es pequeña para un coste tan grande, y la última habilidad tiene un coste también demasiado grande para que merezca la pena. ¡Uh! ya lo hemos dicho antes, hay un tutor muy parecido a todos ellos en cada uno de los colores que cuestan un único maná y que son instantáneos y que te permiten buscar algo y ponerlo en el top del mazo. Son muy buenos todos ellos, de las mejores cartas de la historia de Magic y se siguen jugando a día de hoy en muchos formatos y ahora os lo voy a justificar por qué este Mystical Tutor es tan bueno, es tan roto y es de las mejores cartas de la historia. de los 5 tutores que había en esta colección era el mejor, el azul, el más jugado de todos ellos y luego lo... a lo largo de la historia y ahora vamos a ver el por qué exactamente, lo voy a justificar pues con un poquito de demagogia pero lo voy a justificar, ¿vale? Instantáneo, que cuesta un maná azul, buscas en tu mazo un instantáneo o un conjuro y la pones en el top de tu mazo, es decir, la siguiente carta que vas a robar. ¿Qué carta buscas? El Ancestral Recall. Buscas la mejor carta de la historia de Magic o la segunda mejor carta de la historia de Magic que es el Ancestral Recall que por un maná azul robas 3 cartas, ¿vale? Así que bueno, o buscas la que necesites, necesitas una ira de Dios, te la buscas, necesitas un dar ritual, te lo buscas, te busca instantáneo o conjuro. La carta es buenísima, es de las más jugadas y os voy a demostrar por qué es de las mejores cartas de la historia de Magic porque aunque podría ser legal está prohibida en Legacy y aunque podrías llevar cuatro copias en Vintage está restringida a una sola copia en Vintage. Lo cual te dice que esta carta tiene un poder excepcional dado que está prohibida o restringida a uno en los dos formatos más poderosos de este juego. Así de sencillo. Lo voy a justificar de esta manera porque yo creo que es una buena justificación que vale incluso más que cualquier argumento que pueda dar, ¿no? Carta muy buena y yo tenía yo tenía mi Ancestral Recall y mi Mystic Tutor que iban siempre juntitos en las partidas. Political Trickery y por tres conjuro de coste tres intercambia el control de una tierra que tú controlas con otra tierra que controla un oponente permanentemente, ¿no? para siempre de forma indefinida. Es un conjuro que intercambia dos tierras. No me parece mala esta carta. Diréis, ¿cómo que no es mala? Si solamente intercambia dos tierras. Es muy parecida a una... a un... cost quarter o algo por el estilo, ¿vale? para que hay ciertas tierras en Magic que destruyen tierras no básicas o lo que sea y luego ambos jugadores buscáis una tierra que se sustituyen que te quedas con el mismo número de tierras, ¿vale? Es decir, se juega y se juegan muchísimo. Anda que no se juega el ghost quarter o la que corresponda, que haya en estándar o la que sea, ¿no? El caso es que al final el ghost quarter o la carta que estemos a la cual nos refiramos hay varias de ellas, ¿no? Es que la única que me sale el número ahora mismo es el ghost quarter. Hagas dos, la giras, destruyes una tierra del rival, él busca una tierra y tú buscas otra tierra. O sea, os quedáis con el mismo número de tierras solo que habéis perdido esas tierras, la tierra que le has roto al rival y tu tierra que has utilizado en sacrificar para romperla del rival. Las intercambias por tierras básicas. Pues esto hace lo mismo. ¿Tienes una tierra buena? Pues te la quito y me la quedo yo y yo traigo a ti una mala que tengo yo una tierra básica que no hace nada, ¿no? Esta carta me parece que es buena. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no recuerdo haber jugado, haber visto jugar jamás esta tierra porque aunque cuesta más o menos lo mismo, cuesta tres, ¿vale? Que eso que os estoy comentando es conjuro, no lo puedes hacer a velocidad instantánea y seguramente en aquel estándar donde esta carta podría haber sido jugable pues no había tierras buenas. No había tierras que se convirtieran en criatura. Bueno, aparte de la factoría de misra quizás sí que estaba en estándar, ¿sí? Pero vamos, no recuerdo haberla visto jugar pero no me parece mala. Que tienes una misra workshop, anda, dámela. Yo te le doy una isla o algo por el estilo, ¿no? O sea, al final robabas tierras al rival que podían ser buenas o que podían tener habilidades molestas para ti, ¿no? No me parece mala esta carta. Yo creo que a día de hoy si salís en estándar se jugaría porque si el mazo del rival depende de tener una tierra tricolor se la quitas y ya no la tiene, ¿no? Y si depende mucho de esa tierra y es posible, ¿vale? Hay mazos que dependen, los mazos de domain dependen de ello. O tiene una tierra que se convierte en criatura se la quitas y ya no hay criatura, ¿no? Y es muy parecido a eso que os estaba comentando. A lo mejor no merece la pena llevarla porque efectivamente hay otras formas mejores de interactuar con otras tierras, ¿no? Me quedo con tu campo de lotos también mola bastante el campo de lotos. Polimorph, vale. El Polimorph fue reeditado en sexta, novena y M10. Y en M10, madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? Han pasado 14 años o 15 años de esta colección y lo recuerdo como si hubiese sido antes de ayer el haber estado jugando con esta carta en mazos de combo de estándar. ¿Qué es lo que hace el Polimorph? Destruye la que otro objetivo. No puede ser regenerada, ¿vale? Y su controlador muestra cartas del top del mazo hasta que muestre una criatura y la pone directamente en juego, ¿vale? Entonces tú dices, cuando salió esta carta todo el mundo pensaba que era mala, ¿de acuerdo? Porque dices, joder, es un conjuro de coste 4, le rompes una criatura al rival y le pones otra en juego. A lo mejor le pones que es incluso mejor que la que le has roto, ¿no? Puede ser. Pero la gracia no es esa. La gracia es hacerla con tus criaturas. El Polimorph se juega y se jugaba se jugaba y se juega en mazos que no llevan criaturas. Bueno, que llevan solo una criatura que al entrar en un juego ganas, con la cual ganas la partida, básicamente. O que es una criatura demasiado buena y gana la partida, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo pones criaturas tuyas en mesa? Pones criaturas tuyas en mesa con tokens. Pones un token en mesa con un instantáneo, con un conjuro, con una tierra, con lo que sea. Pones un token en mesa, te lo rompes a ti mismo con el Polimorph y metes en mesa un Enra Cool o lo que sea, un Progenitus o cualquier criatura monstruosa que gane la partida automáticamente o en un par de turnos la pueda ganar, ¿no? Así que el Polimorph ha dado lugar a mazos de combo o de combo control con los que ganabas automáticamente al jugar un Polimorph sobre uno de tus tokens. Así que, bueno, una carta muy buena y mucho mejor de lo que parece a simple vista y que al principio quizás no fue muy popular, no se le veía la utilidad o no había formas de sacarle valor a esto pero cuando fueron saliendo criaturas mejores con el pasado de los años y cuando fueron saliendo mejores formas de poner en mesa tokens pues la carta se volvió muy, muy buena. Power Sync, el Sumidero de Poder. ¿Esta carta estaba reeditada o es la primera vez que fue editada en Espejismo? No estoy seguro. A ver. No, sí, es de Alpha. Es la primera edición de Magic. El Power Sync luego ha sido reeditada en muchas colecciones básicas, en Ice Age, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, al final lo que os quería decir. Sí, sí, sí. Es un contrahechizo decente, ¿de acuerdo? Es un contrahechizo que ha visto bastante juego en estándar. Contraré está el hechizo objetivo a menos que su controlador pague X adicionales, ¿vale? O sea, que es el típico de págame X más mana o te lo contraré esto. Pero, si el oponente no... Si el oponente no puede pagar ese mana o no quiere pagarlo o lo que sea, le vacías igualmente el mana, básicamente, ¿no? Si ese jugador no lo paga el coste X, entonces giras todas sus tierras que tengan habilidades de mana que controle y pierde el mana que no gaste de esas tierras o que no haya gastado o que esté en el pool o lo que sea. Básicamente, le vacías la reserva de mana si no puede pagar el... si no decide no pagar la X, ¿no? O porque no puedo o porque no quiero por lo que sea. Contraré hechizo bastante bueno y que ha visto bastante juego. Está reeditado recientemente en estándar. Yo creo que hace bastante que no lo han reeditado. Yo creo que no lo han reeditado de hace ya muchos años, es cierto. Uf. Desde Saga de Urza que no lo reeditan, ¿eh? Hace muchísimos años que no lo reeditan. Bueno, supongo que no lo han reeditado porque es un poquito confuso y lioso esto de aquí y el que sí que reeditan es el Syncopar que funciona de una forma parecida pero quitando eso. Prismatic Lays por un mana azul instantáneo el permanente objetivo cambia el color o los colores de tu elección. O sea, cambia al color o los colores de tu elección. Le das todos los colores que tú quieras, básicamente, ¿no? Y le das los colores que tú quieras, uno o varios. Lo mismo de antes que os decía, en estas colecciones de estos años, en los 90, había siempre montones de cartas en cada colección que cambiaban los colores de las cosas. Utilidad, pero lo sabía, había muchas de estas. Psychic Transfer por 5 tenemos un conjuro. Dice que si la diferencia entre tu total de vidas y el del jugador objetivo es 5 o menos, o sea, si yo tengo 20 y tú 15 o tú 20 y yo 15, si no pasa de esos 5 de diferencia, intercambia el total de vidas de cada jugador común. Es muy mala, ¿no? O sea, es decir, solamente las intercambia las vidas si la diferencia es 5. Es muy, muy justito. Además, es un conjuro. No lo puedes jugar a ver si instantáneo en cualquier momento. No sé si en este año, yo creo que en este año todavía había una regla que además la hemos explicado recientemente cuando vimos Legends que estaba en Mirror Universe. La regla era que un jugador no pierde la partida por tener 0 vidas. Solamente al final de la fase en la que se encuentre se comprueba si tiene 0 vidas, si tiene 0 vidas o menos, pierde, ¿vale? Entonces, si yo en mi fase principal paso a tener 0 vidas, ¿vale? No pierdo automáticamente la partida, puedo seguir jugando, es hasta que no acabe esa fase principal o esa fase en la cual estés, la que sea, que se comprueba si tienes 0 o menos vidas y entonces pierdes, ¿no? Eso lo cambiaron ya con el paso del tiempo y a día de hoy cuando tienes 0 vidas pierdes la partida automáticamente, ¿vale? Bien. Entonces, estoy pensando este Psychic Transfer la idea sería que yo tuviese 5 vidas, no, que yo tuviese, que yo quedarme con 0 vidas y que el rival tuviese como mucho 5 y entonces intercambiarlas y decirle, mira, pues ahora tú tienes 0 vidas, yo tengo 5 como máximo, o sea, tendrías que hacer que tú tuvieses 0 vidas y que el rival tuviese como mucho 5 vidas para poder jugar el Psychic Transfer y ganar de forma automática, ¿no? Como digo, muy enrevesado y muy complicado en cualquier otra situación, si yo tengo 18 y el rival 13 o cosas del estilo, o 13 yo y 18 el rival, mejor dicho, ¿qué sentido tiene esto? Vamos, una carta malísima, intercambia las vidas pero solo en unas condiciones muy muy complicadas y casi inaprovechables. Ray of Command por 4 instantáneo endereza una criatura que controla al oponente objetivo y gana control de ella hasta el final del turno. Esa criatura gana prisa hasta el final del turno y cuando pierdes el control de esa criatura la enderezas. Bueno, pues el Ray of Command es un instantáneo que hace lo mismo que muchísimos hechizos rojos. Tienes que tener uno al menos, dice Silereza. A ver, con la anterior, perdóname, que lo mire un segundo. Ah, vale, además dice esto que tienes que tener al menos, no. No tienes que tener una. No tienes que tener una. Ah, bueno, a ver, la verdad es que el texto original sí te pedía que tuvieses al menos una vida para que no funcionase igual que un Mirror Universe. Tienes razón, sí, gracias. Pero hoy, hoy, claro, el problema es que hoy si tuvieses cero vidas perderías y tampoco podrías jugarla. Efectivamente, por eso le quitaron el hecho de que te pedía tener tú al menos una vida. Por eso se lo han quitado del texto. Vale, pues como digo, el Ray of Command es un buen truco de combate porque el oponente te ataca con sus criaturas, pues se la robas, la enderezas, puedes bloquear o lo que sea por cuatro instantáneo. No es mala carta para el color azul para defenderse de ataques de múltiples criaturas. Y además, también se puede usar para lanzar un ataque con una criatura del rival a él, ¿no? Pero vamos, tampoco es la... Es una carta que es buena, vamos, quiero decir, para el color azul, sí. Es una carta que es suficientemente buena. Es que esta carta yo no sé si se jugaba, yo quiero recordar que sí que se jugaba en aquellos tiempos en estándar y quizás que la he visto jugar incluso en algún otro formato de los antiguos, pero no estoy muy seguro. Es que el dibujo me recuerda... Pero no estoy seguro. Me gusta la carta, la carta es buena. ¿En estándar a día de hoy se jugaría? Quizás en estándar a día de hoy se llegaría a jugar esta carta, es que al ser instantáneo y enderezar la criatura y ganar prisa en el color azul que no es habitual esto y luego además cuando se la devuelves al rival se la giras, no la devuelves enderezar ni nada por el estilo. No, pero eso es lo normal. No sé, no me parece mala carta el Reve of Command. Reality Ripple por dos instantáneo es un instantáneo que dice que el artefacto, criatura o tierra objetivo cambian de fase, ya sabéis, cambiar de fase sale de fase, deja de estar en juego y al principio del siguiente turno del controlador de esa criatura pues vuelve al juego bajo su control. No vuelve al juego sino que reaparece en juego bajo su control con los encantamientos que tuviese, los contadores más uno, más uno, etcétera, etcétera. No son buenas estas cartas. No, espérate, esta no es tan mala, es una carta protectora. Sí, esta no es tan mala. Preferiría que costase uno nada más. Costando dos es un poquito peor, pero incluso por dos de maná está bien porque protege artefactos, criaturas o tierras que tú controles o si el rival te ataca con alguna criatura o tiene alguna cosa que te pueda ser molesta la puedes quitar durante un turno de en medio y a lo mejor es suficiente para que hayas salvado la partida. Sandbar Crocodile por 5 es un 6-5 o sea que es un pino muy gordo como os decía pero como os decía con la habilidad Facing cambiar de fase así que solamente está la mitad del tiempo en mesa. De hecho, si tú lo juegas tienes un 6-5 en mesa pero en tu siguiente turno sale de fase y ya no lo tienes. Tienes que esperar otra vez otro turno completo para poder disfrutar de él. Entonces el problema del Facing es que hace que estén muy poquito tiempo en mesa estas cartas y aunque es enorme para ser azul esta criatura por 5 que pegue 6 es poco habitual cambiar de fase es malo, ¿no? Saphir Charm Vale, ya vimos antes el Charm blanco y era malo. El azul me imagino que va a ser malo también porque no recuerdo ninguno de esta colección. Los Charms suelen ser buenos en muchas colecciones han sacado Charms distintos Charms y muchos de ellos han sido muy buenos. Pero de esta colección creo que no. Vale, eliges una de entre 3 opciones. Primera opción el jugador objetivo roba una carta al comienzo de su próximo paso de su próximo mantenimiento. Ah, el jugador objetivo roba una carta en su próximo mantenimiento. O sea, ni siquiera es Cantrip en este momento pagas un mana azul y ya robará el jugador que sea en el siguiente mantenimiento cuando sea, ¿no? Hoy no, robarás mañana, ¿no? Podríamos decir. Una criatura gana volar habilidad poco útil si quieres que tus criaturas vuelen mete criaturas voladoras y lo último una criatura del oponente objetivo cambia de fase solamente del oponente o sea, no la puedes usar para proteger tus criaturas así que hace 3 cosas pero las 3 cosas son bastante mediocres y hace que la carta sea mala. Obviamente esta carta podría ser bastante bastante buena si quitasen la palabra opponent si dijese la criatura objetivo cambia de fase uff, la podrías usar para salvar tus criaturas para protegerlas y ahí ya por un solo mana azul además de que tienes la remota posibilidad de darle volar a una criatura con la remota posibilidad de simplemente ciclarla para robar una carta estaría bastante bien pero al no poder hacerlo solo tus criaturas pues pierde la gracia la única gracia que podría llegar a tener, ¿no? Sí, Scrayer por 2 es un 1-1 que puedes girar para que te dé un mana incoloro o puedes pagar un mana genérico para que te dé un mana azul por cierto voy a aprovechar este instante para aclarar diferencias este mana es un mana incoloro que no tiene color ¿vale? por eso se utiliza este símbolo específico cuando el mana aparece con un número dentro de un círculo no quiere decir mana incoloro quiere decir mana genérico y el mana genérico puede ser de cualquier color o incoloro esto puede ser un mana azul un mana verde un mana rojo un mana negro un mana incoloro puede ser incluso ¿vale? esto es mana genérico de cualquier color o incoloro básicamente este sí escaler es una carta que es interesante porque es un acelerador de mana es un generador de mana en un color que normalmente no tiene generadores de mana ¿vale? es merfolk o sea es tritón es un buen tipo de criatura y es hechicero y es wizard yo creo no recuerdo que esta carta se jugase en su momento en los estándar actuales muchas de las criaturas de coste 2 que dan mana ven juego muchas 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 de ellas repasadlo repasad los estándares de los últimos 5 años y veréis montones de criaturas que han dado mana que han costado 2 y que han sido 1-1-1 montones y se han jugado en estándar lo que pasa es que claro en el color azul este color no aprovecha mucho esto ¿vale? estás gastando un recurso en jugar un bichín cuando no es un color que necesite ese mana extra es una temática más del color verde ¿no? y por eso quizás cuando salen este tipo de cartas pues no las vemos tan a menudo ¿no? carta interesante como digo cualquier acelerador de mana es potencialmente jugable yo las valoro mucho esas cartas Shaper Guild Mage por un mana azul es un 1-1 ya vimos antes un mago del gremio de estos un Guild Mage mago del gremio sí es usable yo sí la conocía esta de aquí porque tengo una caja de zapatos con varias de estas de aquella época y yo la veía y decía pues no me parece mala pero no yo creo que nunca la jugué y nunca la he visto bueno pues como digo hay un Guild Mage hay un mago del gremio de estos en cada color antes vimos el blanco era muy malo y el azul es igual por 1 es un 1-1 que pagando blanco le da dañar primero a una criatura o pagando negro le da más 1-0 a una criatura bueno pues el azul es bastante mejor que el blanco porque da ataque y da dañar primero cosas que para los combates pues están genial ¿no? el problema es que es gastar un recurso y una carta en algo muy malo que lo que hace es pedirte además mana blanco y además mana negro o sea tienes que tener un mazo de dos colores o de tres colores y no había no había fetchlands no había en este estándar no había tierras dobles ya no eran legales en estándar yo creo o sí cuando salió espejismo eran legales las tierras dobles espérate que lo mismo eran legales las tierras dobles en este estándar y ya dejaron de serlo en el siguiente estándar no estoy seguro pero como digo no era fácil no era fácil tener los colores que tú quisieras y al final este tipo de cartas no acaban de ver además que tampoco es tan bueno para estándar no es una cosa tan jugable ¿no? Shimmer por cuatro encantamiento cuando entra en juego eliges un tipo de tierra cada tierra del tipo elegido tiene cambiar de fase vale el Shimmer este yo creo que sí que se jugaba porque imagínate que el el rival tiene cuatro montañas jugas Shimmer dices montaña le das turno al rival y todas las montañas que tiene salen de fase es decir se queda sin montañas y hasta su siguiente turno no le volverán básicamente el rival no va a poder jugar cosas turno sí turno no vamos va a poder jugar cosas solamente el turno sí un turno no un turno sí un turno no yo creo que esta carta se jugaba y si no se jugaba me parece una pena seguramente en el Magic Actual no se jugaría porque hay pocas pocas tierras básicas ¿vale? hay pocos tipos de tierra que se jueguen ¿no? o sea decir sí que es cierto que a lo mejor te encuentras una Mono Red o una Mono Black y llevan 20 pantanos o 20 montañas y eliges tipo montaña o tipo pantano y las has crujido pero la mayoría de los mazos de estándar de esta época actual yo que sé te llevan 10-15 incluso más tierras que no son básicas que no tienen un tipo concreto ¿no? de tierra pero la carta parece que es buena yo vamos para esa época la querría la querría probar como mínimo ¿no? Soar por 2 encantar criatura dice lo siguiente vamos a ver primero voy a empezar por el final porque es lo más sencillo más 0 más 1 y volar volar está bien más 0 más 1 es una caca porque si le das volar es para que no te la bloqueen entonces para que Yergi aguante más bueno ¿vale? no sirve de mucho esto que nos comentan aquí al principio ahora lo siguiente las auras son las peores cartas de Magic porque siempre te pueden hacer el 2x1 al jugarlas y a continuación nos dice lo siguiente la puedes jugar a velocidad instantánea ¿vale? como si tuviese la habilidad de Flash es decir a velocidad instantánea si la lanzas como un conjuro si la lanzas perdón en un momento en el que no puedas lanzar un conjuro es igual que antes vimos una igual en el color blanco y lo expliqué se entiende velocidad de conjuro aquello que juegas durante tu fase principal y con la pila vacía ¿vale? ya lo expliqué antes lo he vuelto a explicar sumidamente ahora bueno pues se muere al final del turno este encantamiento si lo has jugado a velocidad instantánea básicamente ¿no? si lo juegas a velocidad instantánea vas a darle 1 de resistencia y volar a tu criatura y luego lo pierdes y si lo juegas a velocidad de conjuro se queda para siempre es malo lo mires por donde lo mires ¿no? buenas César ¿qué tal? bienvenido aquí estamos Sukata Firewalker estos sí que se jugaban por 3 es un 0-1 pero lo giras y hace un punto de daño a cualquier objetivo vamos es un hechicero prodigo lo que pasa es que este no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de color rojo no era protección contra rojo el Sukata Firewalker pero no podía ser objetivo de hechizos o habilidades de color rojo así que el color rojo no lo podía matar y se jugaba contra mazos rojos yo creo que se jugaba de banquillo yo creo que sí que se jugaba así que el regulador lo he visto jugar en estándar contra esos mazos rojos que además tenían un montón de criaturas pequeñas que aguantaban uno y las ibas friendo sin problemas daño a cualquier objetivo al girarlo es igual que el hechicero prodigo pero con esa protección o mejor dicho ese ese como podríamos decir ese velo contra no velo no ese hexproof ese anti-maleficio contra el color rojo podríamos decir algo por el estilo ¿no? bueno voy a beber un poquito que ya hemos ya casi dos horas bueno dos horas y pico digamos y ya la voz ya me empieza a costar bueno venga siguiente carta continuemos Tanigua por 5 es un pedazo de 7-7 pero tiene el problema del facing que cambia de fase así que está una vez sí una vez no tiene la buena noticia de que tiene a rollar y dice lo siguiente al comienzo de tu mantenimiento todas tus tierras también cambian de fase así que turno sí turno no tendrás tierras o no o sea malísima ¿no? es malísima no es muy cara de jugar pero es que yo creo que es hasta contraproducente o sea te quedas sin tierras al comienzo de cada mantenimiento cambian de fase tus tierras y luego sí es un 7-7 a rollar pero él va a estar solamente turno sí turno no entonces ni tus tierras ni el bicho o sea al final una caca Teferis Curse por 2 es un encantar artefacto o criatura que dice que ese permanente tiene facing bueno dice pues se lo ponga el rival a una criatura del rival o a un artefacto del rival y solamente lo va a tener la mitad de los turnos ¿qué estupidez es esa? pues búscate algo que lo mate para siempre que lo quite del juego todos los turnos ¿no? por eso la carta es mala o sea si quieres quitarte de en medio un problema no te lo quites a medias quítatelo del todo y la carta esta te lo quita solamente a medias ¿no? la mitad de los turnos Teferis Drake por 3 3-2 vuela claro una criatura que vuela y que por 3 semanas pega 3 en ese momento en aquellos tiempos decías ah pues mira está bastante bien pero al cambiar de fase solamente lo vas a tener la mitad de las veces en juego y no merece la pena Teferis Imp por 3 solamente es un 1-1 tiene un dibujo muy gracioso tiene volar pero también tiene cambiar de fase mismo problema de antes y dice que cuando sale de fase descartas una carta obligate o sea es que es malísima o sea por 3 es un 1-1 has pagado 3 de mana por un 1-1 vuela que ya es malo de por sí pero es que encima la primera vez que sale de fase o sea cada vez que sale de fase tienes que descartar una carta si luego la recuperas dentro de un rato cuando cuando vuelva pero tiene que tienes que esperar otro turno a que vuelva pero has perdido una carta todo ese rato o sea es mala de por sí y su habilidad yo creo que es mala decís no no pero es un descarta y luego roba no no es un descarta hoy ya robarás mañana o sea es un descarta roba pero con una pega que no me gusta un pelo que es esperar un turno entero más para poder robarle una carta entonces no es un efecto loot de esos de robo descarto automático que es cuando se usan muy mala esta carta Thirst sed ¿no? en español podríamos decir que se va a entrar en el eso ¿no? otra otra joya ¿de la verdad? ¿común? no me había fijado daba por hecho que era una común os juro que daba por hecho que era una común y el dragón también bueno el teferis drake el draco el dragón este de antes el dragón el tanigua este tipo de criatura serpiente no es un dragón es una serpiente legendaria por cierto tampoco me fijo que era legendaria hey Víctor muy buenas muchísimas gracias muchísimas gracias estoy de vuelta sí estoy de vuelta y yo creo que va a ser bastante permanente esto ya va yo con muchas ganas de retomar los buenos tiempos de Magic en el canal ¿cómo va todo? espero que vaya súper bien a ver si hablamos vuelvo vuelvo que al final se hace muy largo vamos al Thirst a la sed o algo así será supongo el nombre en español vale vamos a ver tenemos por 3 de maná un encantar criatura que dice que cuando entra en juego giras la criatura encantada que no se endereza durante el paso a enderezar de ese controlador y que al comienzo de tu mantenimiento tienes que pagar un maná azul o la sacrificas o sea que tiene coste de mantenimiento 1 azul este tipo de hechizos están muy habitualmente en estándar y se juegan mucho en formato limitado ¿vale? hay muchos muchos que son congelación o lo que sea giran una criatura del rival y se queda girada y no se endereza básicamente ¿no? normalmente cuestan 4 en limitado con alguna ventaja como que lo puedes jugar a velocidad instantánea o cosas del estilo este cuesta 1 menos pero tiene coste de mantenimiento 1 azul la carta no es buena para estándar no es buena para un formato construido porque en formato construido siempre hay mejores formas de interactuar con criaturas del oponente o quitar problemas de la mesa ¿vale? en general pero para formatos limitados este tipo de cartas pues sí que son bastante jugables y por cierto creo que espejismo voy a decir una cosa creo recordar si alguien me lo confirma en el chat creo que espejismo fue la primera colección que diseñaron pensando un poquito en el formato limitado creo que fue la primera de todas de la historia de Magic y ya había nacido el formato limitado como tal ¿no? ya se empezaba a hablar de lo llamábamos el tipo 3 el tipo 1 era lo que hoy sería vintage el tipo 2 era lo que hoy sería estándar y eran los únicos formatos que había de Magic ¿vale? lógicamente Magic tenía 3 años de existencia entonces solo había dos formatos posibles el formato en el que valía todo y el formato en el que valía solo lo más reciente entonces vintage era el tipo 1 estándar era el tipo 2 y sacaron el formato limitado que en aquel tiempo llamábamos tipo 3 ¿vale? el tipo 3 y bueno Víctor no ocurres mucho ánimo bueno y también sacaron creo que de esa época también sacaron el tipo 1 y medio ¿no? que era como como el tipo 1 pero sin el loto y los moxes y la ancestral ¿no? quitando el pack o algo por el estilo ¿qué tiempos aquellos? los bonitos nombres oye nunca he hecho un vídeo explicando eso voy a hacer un vídeo explicando los diferentes tipos y los formatos nunca he hecho un uy de hecho de hecho ahora que pienso en Youtube nunca he hecho un vídeo explicando todos los formatos de toda la historia de Magic porque en Magic hay muchísimos formatos a día de hoy cada vez sacan más y más y más formatos hay a lo mejor en Magic oficiales a día de hoy ¿cuántos formatos? a lo mejor hay 20 20 formatos distintos seguro que digo 20 y no me estoy equivocando que hay 20 formatos distintos oficiales sí, el formato extendido fue un poco después también bueno, como digo oficiales seguro que hay como 20 o 30 formatos distintos en Magic pero ha habido muchos otros formatos en la historia de Magic que han ido desapareciendo por ejemplo el antiguo formato extendido que ya no existe y luego años después sacaron un nuevo formato extendido distinto completamente del anterior y lo quitaron también no sé qué pasa la palabra extendido está maldita bueno, para que lo entendáis la segunda vez que sacaron el formato extendido era parecido a Pioneer al Pioneer de hoy que en Magic Arena se llama Explorador oh, tengo que hacer un vídeo con todo eso oh, eso va a molar mucho hay mucho que hablar de ello ¿no? extendido sería el Legacy de hoy no, el Legacy de hoy sería el tipo 1 y medio el extendido era como el Modern de hoy por eso tengo que hacer un vídeo explicando todo eso porque hay muchas cositas que se pueden contar ahí extendido no tenía no tenía tierras dobles ¿vale? como Modern Modern no tiene tierras dobles y Legacy sí el tipo 1 y medio era el Legacy bueno, ya seguimos Tidal Wave por 3 es un instantáneo que crea un pedazo de muro 5-5 con defensor ¿vale? no puede atacar y lo sacrificas en el siguiente final del turno ¿vale? o sea, ni siquiera te quedas con él los muros son malos porque no pueden atacar ¿vale? entonces, ¿por qué haces esto? lo haces para pones un 5-5 para poder bloquear a una criatura del rival ¿no? se supone a velocidad instantánea toma, pum un 5-5 te bloqueo y luego se muere tu 5-5 y lo que digo siempre si quieres algo contra criaturas que pueda tener el rival no andes jugando estas cosas raras métete algo en el mazo que diga destruye la criatura objetivo o sube a la mano o lo que sea ¿no? pero eso es muy complicado ¿no? Vaporus Jin por 4 3 4 vuela al comienzo de tu mantenimiento cambia de fase a menos que pagues 2 o sea, que tiene una especie de coste de mantenimiento de 2 azules si no si no lo pagas no se muere cambia de fase y vuelve luego al siguiente turno pero bueno mala, mala o sea, mira si fuese si quitásemos todo este texto que tiene aquí o sea, si quitásemos todo el texto que aparece aquí abajo seguiría siendo mediocre por 4 un 3-4 vuela la jugarías no, ni siquiera en esta época se jugaría tampoco Wave Elemental por 4 es un 2-3 pagando un azul girándolo y sacrificándolo gira hasta 3 criaturas que no tengan volar o sea, estás gastando primero como criatura no vale para nada porque por 4 solamente es una criatura 2-3 muy poca cosa no vale como criatura para nada y luego me estás diciendo que estás invirtiendo 4 más 1 o 5 de maná y esperar otro turno más solamente para girar 3 criaturas que además no puedan volar la carta es mala mala donde las haya huy, hemos acabado el color azul y llegamos al color negro Abyssal Hunter por 4 de maná es un 1-1 humano y asesino o sea, lo de Hunter no Hunter no es un tipo de criatura en Magic tipos de criaturas son humanos asesinos esto lo comenté en el vídeo de análisis de Legends dije normalmente en Magic los asesinos normalmente destruyen criaturas vale normalmente igual que os puedo decir que normalmente las arañas tienen alcance es decir que pueden bloquear voladoras y los arqueros también normalmente tienen alcance y pueden bloquear voladoras vale algunas criaturas que tienen como habilidades que prácticamente siempre poseen hay siempre alguna excepción pero en general suele ser cierto vale pues este Abyssal Hunter por un maná negro y girándolo gira un aquel objetivo y hace daño igual a su fuerza a dicha criatura como solamente pega uno solamente hace un punto de daño ¿por qué esta carta la crearon en su momento? supongo que la idea a la hora de diseñar esta carta este Abyssal Hunter es darle más fuerza para que haga más daño vale sencillamente eso bueno es bastante malo por 4 solamente es un 1-1 y prácticamente no va a hacer nunca nada bueno tapea criaturas que no está mal de todo pero es mucha inversión de maná para un 1-1 para formato limitado es buena claro lógicamente cualquier cosa que tengas la opción de girar criaturas o matar criaturas en limitado siempre va a ser buena pero en construido es demasiado lento y pesado el formato limitado todo ocurre mucho más el formato limitado sí todo ocurre mucho más despacio Ashen Powder por 4 conjuro pones la criatura de un cementerio de un jugador en juego bajo tu control vale de un oponente perdón una criatura del cementerio del oponente la pones en juego bajo tu control ¿por qué esta carta es mala? pues sencillamente porque ya no dependes de las criaturas que metes en tu mazo sino que dependes de las criaturas que pueda tener el rival en su mazo y puede no tener criaturas o tener criaturas muy malas y dices no pero te lo metes contra su mazo reanimator vale ¿de banquillo contra una reanimator podrías meter esto? sí ¿y eres tú el que reanima sus criaturas? vale es la única posibilidad que se me pueda ocurrir pero en general seguramente merece más la pena meter algo que exilie su criatura del cementerio rápidamente y no te arriesgues a que te la lie Barbet Backburn por 5 es un 4-3 que una criatura solamente criatura verde que la esté bloqueando gana menos 1 menos 1 hasta el final del turno por cada mana negro que pagues una carta que es bastante mala por 5 solo es un 4-3 y en muy contadas ocasiones te vas a encontrar en esta situación que el rival tenga una bloqueadora verde y que además sea un tonto de que te bloquee y además que tengas mana suficiente como para matar esa criatura verde o favorecer tu intercambio sencillamente el rival no te va a bloquear y ya está en esos casos en los que tú se la puedas liar carta bastante mala porque no tiene más utilidad que esa y es muy limitada Binding Agony por 2 encantar criatura siempre criatura encantada recibe daño Binding Agony hace esa misma cantidad de daño al controlador de dicha criatura bueno pues un poco lo de siempre se lo pones en la criatura al rival y que haces le tiras un relámpago para hacerle 3 daños a la criatura y además también al rival es decir este Binding Agony por sí mismo Binding Agony no hace nada tienes que llegar a hacerle daño a esa criatura para que entonces le hagas daño también al rival con este hechizo no te lo vas a poner a ti mismo se lo vas a poner al rival lógicamente bueno pues para esto te metes un hechizo que haga daño directamente al rival y ya está vale es decir esta jugada te puede salir mal en la mayoría de las ocasiones es bastante mal esta carta no vale para nada no vale para nada Blighted Shaman por 2 es un 1-1 con un par de habilidades primera habilidad girarlo sacrificar un pantano la criatura objetivo gana más 1-1 hasta el final del turno mira con este coste sacrificar un pantano y girarla al menos ya podría ser un contador más 1-1 pues no ni siquiera es un contador es más 1-1 solo hasta el final del turno segunda habilidad girarla y sacrificar una criatura para dar más 2-2 hasta el final del turno igual lo mismo que os decía ya podrían ser un par de contadores más 1-1 dado que hay que girar la criatura para sacrificar una criatura por cierto puedes girarla y sacrificarse a sí misma para dar más 2-2 esperamos ni más por cierto hay una cosa rara y no sé el por qué el texto oficial actual tiene el orden cambiado de las habilidades fijaos que están cambiadas por algún motivo seguro que hay un motivo de reglas o algo o de nomenclatura a la hora de redactar el texto bone harvest por 3 instantáneo pon cualquier número de criaturas de tu cementerio en tu mazo normalmente los mazos negros o los mazos de cementerio buscan tirar cartas al cementerio cuantas más mejor pues este no esto hace lo contrario tus criaturas de tu cementerio las vuelve a barajar en el mazo solamente se me ocurre que esto pueda ser bueno contra un mazo de dequeo un rival que te esté intentando dequear y dices ah pues no me muero porque vuelvo a meter mis criaturas en el mazo algo así o para algún mazo de combo loco o extraño pero muy pocas cosas se me ocurren que pueda funcionar con esto y luego el siguiente mantenimiento robas una carta extra como digo es una carta que no tiene demasiado sentido difícil será poder sacar algún seguro que es casi imposible sacar de partido esa carta Breed Stealer por 3 es un 2-2 que gana más 1-1 hasta el final del turno así que puede ser un 3-1 si pagas un mana más pues por 4 o sea por 3 de mana más otro mana más que sea un 3-1 es paupérrimo es muy flojita esta criatura y como pagas un mana más se muere así que es una carta bastante mala tipo de criatura Night Stalker por separado bueno tipo de criatura actualizado Night Stalker todo junto y Raúl Killon muy buenas que tal bienvenido segundo directo que logro mirar y ya me tengo que ir al trabajo bueno luego ya sabes que queda resubido o resubiré ya cortando los cachitos que no sean importantes deje de ir al gimnasio por ver parte del directo no pues eso no lo hagáis no os escaqueéis del gimnasio nunca que al final estamos ahí pagando la cuota del gimnasio y no vamos que lo sé tú tú que me estás viendo ahí sé que estás pagando la cuota del gimnasio y no vas al gimnasio yo la última vez que tuve ahí como que dejé de ir al gimnasio fui y me desapunté el día siguiente fui fuerte sedlo vosotros también no le regaléis el dinero al gimnasio que viven más sabéis que los gimnasios no viven de la gente que va al gimnasio viven de la gente que no va al gimnasio porque cobran y no les representan costes eso es el cliente perfecto bueno siguiente carta cada Verus Knight por 3 es un 2-2 que tiene flanquear o sea es decir cuando una criatura lo bloquea le da menos 1-1 a cada criatura que lo bloquea o sea si lo bloquean 50 criaturas pues un menos 1-1 a cada una de las 50 criaturas por 3 solamente es un 2-2 con flanquear y que se puede regenerar pagando 3 que es mucho mana carta super mediocre creo que había una igual en el color blanco o muy parecida tipo de criatura zombie caballero le añadieron zombie a esta criatura siguiente carta Carrion por 3 de mana instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo sacrificio a una criatura no te sé la diferencia a la hora de escribir estos textos antiguos esto de coste 2 puntos efecto solamente a día de hoy se ha dejado para permanentes cartas que se quedan permanentemente en la mesa para los instantáneos y los conjuros se decidió cambiar esta anotación y cambiarlo por como coste adicional para lanzar este hechizo sacrifica una criatura vale o sea tienes que pagar 3 y además sacrificar una criatura ¿de acuerdo? y creas X tokens 0-1 de rata no de rata no porque he dicho rata de insecto negro donde X es la fuerza de la criatura sacrificada a ver poner tokens en mesa es genial porque los puedes usar para atacar para cosas el problema de esto es que cuesta mucho 3 de maneras bastante yo creo eso es el primer problema estás forzado a sacrificar una criatura para poder jugar esto si no tienes criaturas no puedes lanzarlo y lo que pone en mesa son basura de bichos 0-1 si fuesen 1-1 es todavía vale pero es que son 0-1 muy poco aprovechables salvo bueno porque al menos llenar la mesa de permanentes tiene algún tipo de utilidad pero más allá de eso pues no sacas nada de eso en particular por cierto una cosa que comentamos muchísimo ayer analizando legends es miras el dibujo original del dibujante y tiene unos colores vivos espectacular la carta con los colores originales y ves la carta con un color apagado y feo que era una pena como se estropeaban al pasar al cartón catacomb dragon por 6 es un 4-4 vuela de acuerdo dragon y vamos a ver que es lo que pone por aquí porque de momento no llama la atención cuando es bloqueado por una criatura que no sea artefacto que no sea dragón esa criatura gana menos x y menos 0 hasta el final del turno donde x es la mitad de la fuerza de esa criatura redondeada hacia abajo vale o sea simplemente pierde la mitad de su fuerza la criatura que lo bloquee me da igual porque es por 6 de mana que es mucho mana solo es un 4-4 vuela es muy pequeño por cierto supongo supongo que las las criaturas de artefacto se ríen del dragón porque los dragones como son tienen ese sabéis que los dragones tienen síndrome de diógenes ¿no? los dragones en teoría acumulan tesoros y se vuelven locos solamente por custodiar esos tesoros guardarlos y acumular tesoros entonces como los tesoros son artefactos entonces como que los artefactos tienen un poder sobre el dragón y los artefactos no pierden fuerza cuando se enfrentan a un dragón sería la idea ¿no? y otros dragones tampoco porque los dragones son tan chulos como el dragón que se están enfrentando en cualquier caso carta bastante bastante mala otra rara de esas que no vale para mucho Chocking Sands esta carta sí que se jugó muchísimo y es lo que os comentaba y he comentado en multitud de ocasiones que los petatierras los han ido erradicando de la existencia de Magic ya no encontramos petatierras que cuesten 3 en estándar desde hace muchísimos años pero antes sí que eran muy habituales había bastantes por 3 de maná a velocidad de confuro destruye una tierra que no sea pantano y si era no básica además le hace dos puntos de año al controlador de esa tierra estos petatierras eran muy frustrantes ¿por qué? ¿por qué los han quitado del juego? ¿por qué ya no quieren que haya petatierras en ninguna colección? pues sencillamente porque los petatierras no son divertidos bueno al menos no son divertidos para uno de los dos jugadores ¿no? porque no le permiten jugar los petatierras no permiten jugar por tanto los petatierras están erradicados de la existencia de Magic bueno erradicados sencillamente sacan petatierras pero son muy malos ¿no? todos los que sacan este es muy bueno ese juego muchísimo hombre ¿qué tal? buenas tardes bienvenido esta se jugó muchísimo porque me acuerdo que en aquel formato estándar había una petatierras roja negra ¿vale? y se jugaban los choking sands se jugaba la lluvia de piedras y era un mazo que era bueno en aquel momento en estándar pero como digo seguramente nunca más volvamos a ver una tierra o sea un conjuro como las choking sands lluvia de piedras molten rain en estándar o sea cualquier petatierras de coste 3 o menos no lo vamos a volver a ver vemos ya de coste 4 pero de coste 3 o menos bueno vemos muchos petatierras pero son como por ejemplo ghost quarter ¿no? le rompes la tierra al rival y se busca otra eso sí lo vemos porque no le haces perder tierras eso sí anulas tierras que tengan habilidades eso sí crypt cobra por 4 es un 3-3 la rata de la cripta y dice por aquí que siempre que ataca y no es bloqueada el jugador defensor gana un contador de veneno ¡guau! cuidado que ese veneno es abono lógicamente es una cobra bueno pues la carta es mala porque por 4 es un 3-3 échale cuántos ataques tienes que hacer para ganar la partida con contadores de veneno tendrías que atacar 10 veces con la crypt cobra y como pega 3 tendrías que pegar 30 para llegar a poner 10 contadores de veneno porque es atacar y no ser bloqueada la carta es mala ¿de acuerdo? o sea no vas a ganar nunca una partida atacando con crypt cobra porque solamente es un 3-3 te la pueden bloquear con un 4-4 te la pueden matar fácilmente es un 3-3 por 4 y lo de los contadores de veneno es muy muy testimonial ¿qué mazos de veneno ganan? los mazos de veneno no han empezado a ganar hasta la era moderna de Magic hasta que sacaron cartas de verdad que ponían muchos contadores de veneno o criaturas muy baratas con buenas habilidades que además tenían la posibilidad de poner contadores de veneno ¿no? por cierto en estándar actualmente hay varios mazos que pueden ganar con contadores de veneno tenemos la Band Poison y luego tenemos también las Mono White Poison que también son bastante buenas aquí en el canal si las queréis ver las podéis ver porque la bueno aquí en el canal en el canal de Youtube tengo vídeos subidos on demand mostrando mazos de veneno varios Band Poison Mono White Poison y yo creo que Blanca Verde o Blanca Azul Poison o Azul Negra de Poison también hemos visto un montón de mazos de veneno en esta en esta actual estándar Dark Vanishing este Removale se ha jugado bastante en estándar se jugó en aquella época pero luego estuvo reitado en séptima octava novena estuvo también previamente en Ice Age que es anterior a espejismo Ice Age y luego en Tempest también estuvo Tempest es de es del año siguiente también estuvo o sea estuvo en el año siguiente y luego en los años siguientes también Dark Vanishing es un Removale que se ha jugado mucho en estándar porque es suficientemente bueno para estándar destruye la criatura no negra objetivo no puede ser regenerada y diréis en estándar actual no se jugaría es cierto en el estándar de estos últimos años hay tantos anticriaturas y tan buenos de coste 2 de coste 1 o los de coste 4 que sacan también son muy muy buenos que son mucho mejores que esta carta hoy en día ya no se jugaría el Dark Vanishing pero en su momento era el típico Removale que sí que se jugaba bastante ¿os acordáis cuando el Dark Ritual lo sacaban en todas las colecciones de Star? bueno muchos no os acordaréis porque no habíais ni nacido pero en los 90 en los 90 el Dark Ritual el Dark Ritual es una de las mejores cartas de la historia de este juego si no es top 10 es top 20 mejores cartas de la historia de este juego yo la pondría top 20 seguro el Dark Ritual de mejores cartas de la historia de este juego es top 10 mejores instantáneos del juego eso seguro y top 20 mejores cartas en global por un mana negro das 3 y solamente da mana sí solamente da mana es como dos Time Wolves en el primer turno te puedo jugar una carta de coste 3 es una aceleración bestial y como tengas dos Dark Rituals pues más bueno el caso es que esta carta hubo una época en los 90 que la reeditaban en todas las colecciones mira cuarta quinta Ice Age que es del año anterior Alphabeta que son las originales luego está reeditada en bueno la propia Espejismo que es del 96 en Reviset lo mismo que es como la tercera edición podríamos decir en Tempestad que es la colección del año siguiente en Saga de Urza que es la del siguiente año o sea la del 98 o sea Tempestad es del 97 Saga de Urza y ya cuando llegó Saga de Urza Saga de Urza rompió Magic por todas partes o sea todos los mazos estaban rotísimos y ganaban muchos de ellos de segundo e incluso de primer turno y una de las cartas que provocaba que pudiesen ganar de primer y segundo turno era precisamente el Dark Ritual ya dijeron buena Dark Ritual no lo vamos a sacar nunca más de hecho en histórico podría ser legal el Magic Arena el Dark Ritual en formato histórico pero lo sacaron directamente prohibido para formato histórico sin embargo en Magic Arena es legal el Dark Ritual es legal en intemporal pero porque intemporal es un formato absurdo en formato intemporal todo es legal da igual bueno buenísimo el Dark Ritual Dirt Water Ride por 4 es un 1-3 que cruza pantanos ya sabéis no puede ser bloqueada si el jugador defensor controla un pantano y por un solo mana negro puede ganar más 1-0 hasta el final del turno si esta criatura fuese imbloqueable directamente quítale quítale cruzar pantanos dale imbloqueable contra cualquier cosa imbloqueable siempre aún así no sería buena porque por 4 solo pega 1 de base y solamente aguanta 3 es que ni siquiera aguanta mucho sí que es cierto que se puede hinchar bastante pero es una inversión de mana muy grande que no merece la pena es mejor meterte por 4 un 4-4 directamente y ya está o algo por el estilo me entendéis Drain Life el famoso Drenar Vida yo utilizo mucho la expresión Drenar Vida ¿vale? de forma incorrecta soy consciente de ello refiriéndome a esta carta ¿por qué? porque el efecto de muchas cartas es muy parecido al del Drenar Vida y por eso le digo mucho lo del Drain Life Drenar Vida lo digo mucho aunque sé que no es del todo correcto porque el Drain Life solo hacía objetivo a jugador nada más ¿vale? no hacía objetivo a ningún otro pero también ah no, no, no sea cualquier jugador pues lo he dicho siempre bien no, la razón por la que yo estaba pensando hay una razón por la que lo digo mal yo digo Dren Life siempre siempre que haya ganancia por pérdida de vidas ¿vale? gano una vida pierdo una vida o sea le quito una vida al rival yo gano una vida o algo por el estilo ¿vale? no es por ser o no ser a criaturas ¿vale? sí, es a cualquier objetivo es a cualquier objetivo la razón por la que yo digo ah, esto es un Drenar Vida es que muchas veces utilizo la expresión Drenar Vida aunque no sea daño porque esto es daño hace daño no es que haga perder vidas que no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo hacer perder vidas que hacer daño o sea, hay un matiz que lo diferencia pero bueno por eso es lo que decía que yo muchas veces utilizo la expresión Drenar Vida aunque no es correcta del todo a eso me refería ¿vale? bueno, hace X puntos de daño a un objetivo cualquiera ¿vale? es que este texto está fatal es que voy a coger un actualizado mejor X incoloro X maná genérico y negro ¿vale? se ve mejor así ¿no? ¿vale? el texto de espejismo pensé que el texto de espejismo ya estaría actualizado X genérico negro X genérico negro X genérico negro oye, por cierto aquí hay una cosa que me acabo volar la cabeza no lo sabía no lo sabía este es el Drenar Vida lo voy a comentar este es el Drenar Vida original de Alfa ¿vale? tal cual está redactado tal cual está la carta pero el Drenar Vida de la edición 30 aniversario yo daba por hecho que era visualmente idéntico al viejo pero no lo es el texto el texto es el actualizado aquí está y la caja del texto también es la actualizada no me di cuenta de que habían hecho esto en la edición 30 aniversario pensaba que habían dejado tal cual la carta pues eso es una pena porque porque si esta edición 30 aniversario se supone que era aquí está aquí se ve mejor ¿vale? han dejado el texto actualizado o sea, han puesto el texto actualizado y han puesto también la X aquí cuando la carta original no era así pensé yo no sé por qué nunca lo había mirado ni estudiado porque no me importa mucho a nadie le importa la edición 30 aniversario a nadie le importa y nunca le había dado mucha importancia a ese tema pero es que me acabo de dar cuenta de que de que han cambiado las cartas o sea, se supone que era una especie de homenaje a la primera edición de Magic ¿dónde está el homenaje si cambias las cartas? si no son ni siquiera iguales son distintas no me he dado cuenta de este detalle la carta es distinta pues es una pena otra razón más para que la edición del 30 aniversario la odie la gente claro, lógicamente pues es una cosa en la que no me había fijado y claro muchas cartas tienen cambios fundamentales en su texto y en sus costes debido a ello bueno, volviendo al tema drenar vida como digo carta muy buena puedes pagar X pero X tiene que ser maná negro obligatoriamente ¿vale? y tú ganas tantas vidas como daño le has hecho ¿de acuerdo? así de sencillo carta muy buena vi mucho juego en sus respectivos en sus respectivos estándar cuando fue legal en estándar y con el paso de los años el drenar vida ha dejado de ser buena no sé cuándo es la última que la han reeditado pero uff pues no no la han editado tantas veces cuarta, quinta espejismo unlimited alfa y beta ya está nada más en esas colecciones en esos años nada más en los 90 nada más fue editada yo pensaba que sí había sido editada pero vamos en general los efectos de drenar vida muy rara vez han sido buenos desde hace ya bastantes años ¿no? a ver qué estáis diciendo por ahí por el chat que seguro que comentéis algo de lo que he comentado ¿no? tengo yo el drenar vida original ya no valen nada bueno si es un dragón si es un drenar vida de alfa te digo yo que sí que vale algo lo vamos a buscar a ver cuánto vale un drenar vida de alfa lo vamos a mirar en carmarket vamos a carmarket que además es patrocinador del canal drenar vida de alfa ¿me das uno de alfa por favor? a ver dame uno de alfa ¿dónde está alfa? esto es alfa ¿verdad? si drenar vida de alfa si tienes un drenar vida original de alfa por muy mal estado que tenga vale como mínimo 45 euros y ya si está en buen estado near mind NM pues vale como mínimo 85 euros por un drenar vida ojo no está mal o sea que si tienes algo ya sabes vete a carmarket y lo vendes es una infrecu... ah no era infrecuente ¿verdad? no era común está bien de las comunes caras de alfa normalmente valen mucho menos las comunes de alfa bueno dread specter por 4 es un 2-2 que cuando bloquea o es bloqueado por una criatura que no sea negra destruye dicha criatura al final del combate esto en mi pueblo lo llamamos a día de hoy toque mortal ¿vale? es más o menos lo mismo que el toque mortal salvo que no funciona contra criaturas negras podrían haber cambiado el texto y haber dicho toque mortal si la criatura es negra no la destruye o algo así bueno es una especie de toque mortal con uno de los dibujos más bizarros de Magic ¿vale? por cierto el brazo este no concuerde en este brazo bueno carta bastante mala por 4 un 2-2 toque mortal que ni siquiera es toque mortal puro pues bastante malo ¿no? no serán de alfa pero seguro que en mal estado están y si son de cuarta no valen nada efectivamente Ebony Charm aquí tenemos el Charm negro ya hemos visto antes el azul y el blanco quedan bastante flojitos así que me imagino que el negro también es flojo ¿vale? ¿qué hace el Ebony Charm? vale pues lo primero ¿veis? esto no es yo voy a decir voy a decir que la primera línea es un drenar vida de uno pero no es exacto que sea un drenar vida de uno porque el drenar vida hace objetivo a cualquier objetivo jugador criatura planeswalker batalla a cualquier objetivo y esto no esto solamente es al oponente eso es lo primero por lo tanto yo es lo que decía antes lo que quería decir antes con el drenar vida yo soy consciente de que utilizo la palabra drenar vida de forma incorrecta porque drenar vida es a cualquier objetivo ¿vale? y lo segundo es que drenar vida es hacer daño y esto no hace daño esto no hace daño solamente hace perder vida pero bueno a eso me refería ¿vale? primera opción drenar vida de uno que es poquito pero algo es algo a velocidad instantánea segunda opción exilia hasta tres cartas objetivo de un mismo cementerio y esto es muy bueno es muy bueno porque hay muchos mazos que basan toda su estrategia en el cementerio y en un momento clave hacen objetivo a una criatura del cementerio para reanimarla o cosas del estilo y tú en ese momento se la exilias en respuesta y ya ganas la partida ¿no? entonces esta carta sí es buena contra cementerios las otras dos que hemos visto los otros dos charms que hemos visto eran malos pero este es bueno porque tiene una habilidad que es muy buena que es esta del medio la de drenar vida de uno pues mira hay cosas peores que esta tampoco está tan mal y luego la última es que da fear es decir da inspirar temor a una criatura inspirar temor que es la palabra clave que no aparece aquí en el texto porque todavía no existe esa palabra clave quiere decir que no puede ser bloqueada excepto por criaturas que sean negras o criaturas que sean artefacto cualquier criatura de un color azul o verde o blanco o rojo va a sufrir dicho inspirar temor sencillamente porque si yo veo un zombie me asusto ¿vale? me asusto y me voy corriendo y no lo bloqueo ¿no? eso es la idea lógicamente las criaturas que también son negras no se asustan de otras criaturas que son negras y los artefactos como no tienen sentimientos pues tampoco se asustan de las criaturas negras ese es el sentido ¿no? esta carta si es buena Levonichan supongo que sí que se jugaba de banquillo contra mazos de cementerio Enfibliment por dos manas negros encantar criatura que le da menos dos menos dos es un anticriaturas de coste dos que mira pues no me parece tan malo el dibujo es bastante molón ¿eh? dibujo heavy metal de esos que solemos decir también ¿no? este removal es decente si no hay un removal mejor pues no me sorprendería que se llegase a jugar en un formato estándar por dos menos dos menos dos más de criaturas pequeñas hemos visto removals de este estilo jugados en estándar ¿no? lo que pasa es que ya os digo rara vez se juegan muy rara vez porque normalmente los hay mejores así de sencillo ¿no? Peral Shadow por tres es un 2-1 que vuela criatura súper mediocre porque por tres solamente pega dos solamente aguanta uno sí que es cierto que vuela y que es difícil de bloquear por tanto pero ya está es lo único que tiene nada más muy flojita carta de relleno para meter más cartas en la colección Petit Horror por cuatro es un 1-2 lo mismo de antes es muy parecida a esta criatura a una que hemos visto antes coste cuatro solo pega uno de base y pagando mana negro gana en este caso ataque y resistencia la de antes ganaba solamente ataque ¿verdad? pero bueno estamos en la misma situación estás invirtiendo mucho mana en una criatura que es de base muy pequeñita y que para que sea algo grande tienes que invertir otra vez mucho mana pues para eso por cuatro de mana te puedes meter un Yuzhan Yin que por cuatro es un 5-5 y ya está bastante mejor que esto incluso en esos tiempos ¿no? sigo Forbidden Crypt por cinco encantamiento vamos a leerlo por aquí si fueras a robar una carta devuelve una carta de tu cementerio a tu mano en lugar de ello ¿vale? interesante ¿no? si no puedes ¿cómo que si no puedes? pierdes la partida ¿vale? las cartas que dicen pierdes la partida son muy peligrosas de jugar entonces estás invirtiendo cinco de mana en esta Forbidden Crypt ¿vale? para que al siguiente o sea de momento no hace nada o sea tú la juegas y no hace nada las cartas que no hacen nada son malas ¿vale? en general en Magic tiene que ser muy bueno lo que haga después para que para que una carta que no hace nada al entrar en juego sea buena que no tenga ningún tipo de impacto o sea el impacto que tiene es cero hasta tu siguiente turno que vayas a robar carta o hasta la siguiente ocasión que vayas a robar carta que seguramente sea el siguiente turno no hace nada ¿vale? si no tienes cartas en el cementerio pierdes automáticamente o sea que si el rival lleva Crypta de Tormod Tormod Script y te exilia el cementerio es perdido ¿vale? si lleva cualquier cosa que si de cualquier manera tu cementerio desaparece has perdido automáticamente ¿no? vale y aquí que dice si una carta fuera a ir a un cementerio desde cualquier parte a tu cementerio desde cualquier parte encima la exilias o sea ni siquiera vas a poder tirar más cartas a los cementerios o sea esto es una carta que te va a dar una especie de regrowth todos los turnos vas a recuperar una carta de tu cementerio de tu mano cada turno o cada vez que vas a robar una carta por tanto tiene un efecto tutoreaje muy chulo ¿vale? porque no es lo mismo robar carta del top del mazo aleatoria a lo que salga que elegir qué carta pillas del cementerio pero bueno pero el coste altísimo que tiene y la posibilidad de perder la partida hacen que la carta realmente sea bastante mala por cierto dibujo de Alexander Gregory una pena que no la tengamos en una imagen más ampliada y se vea mejor porque el dibujo me ha gustado bastante Forsaken Wastes por tres encantar mundo ya hemos hablado de ellos los jugadores no pueden ganar vidas ojo los jugadores no pueden ganar vidas al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador pierde una vida interesante ¿vale? o sea me está gustando lo que estoy leyendo y luego siempre que Forsaken Wastes sea objetivo de un hechizo el controlador de ese hechizo pierde cinco vidas bueno pues mira esta carta no es mala del todo se funde a los mazos de ganar vidas y siempre hay mazos de ganar vidas siempre siempre en todos los metajuegos en todos los formatos siempre hay mazo de ganar vidas a lo mejor en el año 1996 no había ninguno pero en el estándar actual en formato histórico en Pioneer en Pioneer hay mazos de ganar vidas ¿verdad? incluso en Modern Simafuras bueno yo bueno en Modern no voy a hablar porque Modern creo que está patas arriba ¿no? pero en el Modern no tan antiguo sí que había mazos de ganar vidas competitivos estaba el mazo del mártir bueno Blanca de ganar vidas ¿vale? se jugaba y era un mazo decente bueno el caso es que siempre que hay siempre en cualquier formato en cualquier metajuego hay el mazo de ganar vidas normalmente no son los mejores pero siempre hay alguno que da por ahí bastante bastante caña bueno pues esto se carga esos mazos de ganar vidas por 3 de mana me parece razonable ¿no? y luego le garantiza o sea garantiza que los poderes van a perder una vida todos los turnos ¿no? tú y el rival pero bueno se supone que tú eres el mazo agresivo y que seguramente lo vayas a aprovechar más ¿no? y además si le intentan hacer objetivo a esta cosa además le hace perder otras 5 vidas directamente al rival ¿no? porque quiere destruir esto por ejemplo con Disinchan o lo que sea y pierde 5 vidas me gusta la carta parece que es bastante buena para banquillos contra mazos de ganar vidas bastante chula no conocía esta carta no me acordaba no me acordaba de ella no la recordaba para nada Grave Servitude por 2 encantar criatura fijaos que pena el texto de aquí es cortito y el texto de aquí es súper largo bueno voy a leer lo que hace ¿vale? va a ser más fácil si empezamos por el final es un encantar criatura de coste 2 que le da más 3 menos 1 a una criatura y además la convierte en color negro la manía esa que había de cambiar de color las cartas bueno por 2 dar más 3 más 1 más 3 menos 1 hace que esta carta sea buena en el sentido agresivo bueno buena jugable como carta agresiva ¿vale? para que tus criaturas peguen 3 más y además versátil porque la puedes utilizar como anticriaturas puedes matar criaturas pequeñas ¿qué criatura pequeña podrías matar con Grave Servitude que merece la pena matar? a ver el paraíso que aguanta 1 el Fodellano War que aguanta 1 y que en este estándar estaban en el formato y se jugaban mucho se jugaban había muchas criaturas muy buenas que aguantaban 1 en este estándar estaba la Adriada Kirion el Ave del Paraíso el Fodellano War cartas muy importantes que marcaban mucho el formato ¿vale? o sea esto o dopaba tu criatura con el más 3 cuidadito que tu criatura tiene que aguantar 2 ¿vale? pero bueno o mataba criaturillas pequeñas por 2 de maná ¿vale? y luego ¿qué dice por aquí? que nombre le he leído puedes lanzar ah vale es un ciclo ya hemos visto antes equivalente en el color azul y otra igual en el color blanco ¿no? son cartas que si la juegas a velocidad instantáneo se quita al final del turno ¿vale? y si la juegas a velocidad de conjuro se queda permanentemente ese es el resumen ¿vale? para entenderlo sin darle muchas más vueltas al texto que la primera vez que lo leí me armé un cacao que flipas la segunda vez que la leí ya resumí un poco y esta tercera vez que leemos este texto ya lo digo por la vía rápida si la juegas a velocidad instantáneo que puedes jugar a velocidad instantáneo se sacrifica al final del turno si la juegas a velocidad de conjuro se queda carta que me parece decente para un formato tipo estándar de la época Gravebane Zombie por 4 es un 3-2 que si fuera a morir lo pones en el top del mazo en su lugar bueno pues por 4 es un 3-2 bastante malo y el hecho de que se ponga de nuevo en el top de tu mazo una carta que es mala no me parece en absoluto nada interesante carta muy 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 mala por 4 como mínimo tendría que ser 4-4 Harbinger of Night por 4 es un 2-3 que durante tu mantenimiento pone un contador menos 1-1 sobre cada criatura sobre todas las criaturas las del rival y las tuyas no es mala del todo vale no es mala del todo lo que pasa es que es un poquito lenta hay que pagar 4 de mana según la juegas no hace nada y hay que esperar al turno siguiente para que empiece a poner contadores menos 1-1 bueno como digo para matar criaturillas pequeñas pues no me parece mala del todo ella se muere tras 3 turnos vale ella misma se muere porque el primer contador menos 1-1 la deja como un 1-2 luego es un 0-1 y luego ya se muere pero bueno algo hace algo hace no está mal no me parece una carta inútil para un formato de criaturitas pequeñas uy aquí hemos llegado al Infernal Contract esta carta también se ha jugado bastante bastante en mazos de combo diréis uff pero el coste o sea decir cuando la juegas en resolución cuando se resuelve la carta pierdes la mitad de tus vidas o sea si tienes 20 vidas pierdes 10 si tienes 15 vidas pierdes 8 pierdes la mitad redondeando hacia arriba vale sí pero es que robas 4 cartas robar 4 cartas son muchas cartas vale por 3 de maná maná dark ritual de primer turno Infernal Contract robo 4 vale o sea esta carta es muy buena y se ha jugado mucho en mazos de combo por la enorme ventaja de cartas que te da los mazos de combo normalmente no se preocupan por sus vidas porque el turno en el que se lanzan a combar te van a ganar automáticamente entonces solamente pierdes la mitad si tienes 2 vidas solamente pierdes una si lo veis así ¿no? así que nada mira Luis Jiménez bienvenido dice espejismo el primer set que jugué en serio pues es el primer bloque que yo jugué o sea yo empecé a jugar a Magic cuando salió Visions que fue la siguiente colección espejismo y por tanto pertenecía al bloque de espejismo así que le tengo mucho mucho cariño a este bloque de esta colección en particular Carbex Hex por 4 Conjuro hace un punto de daño a cada criatura no negra y un punto de daño adicional a cada criatura que además sea verde o sea hace poco hace muy poquita cosa hace un daño a las criaturas que no sean negras y 2 daños a las criaturas verdes has pagado 4 de mana por ello el color negro es el color de los anticriaturas siempre vas a encontrar mejores anticriaturas que esto y si quieres matar criaturas verdes también habrá criaturas mejores habrá cartas mejores de banquillo contra el color verde que está de aquí de pagar 4 muy circunstancial porque si el rival tiene un 6-6 verde que más te da haberle hecho 2 daños ¿no? Mire Shade por 2 1-1-1 que puedes sacrificar con el que puedes sacrificar un pantano y pagar un mana negro para ponerle un contador más 1-1-1 habilidad que no puedes activar a velocidad instantánea solamente la puedes activar a velocidad de conjuro no puedes hacerla en respuesta a algo así que bueno yo diría lo siguiente si tienes 6 pantanos le puedes dar más 6 más 6 ¿vale? es una criatura que puede crecer muchísimo el problema es que es muy arriesgado porque tienes que sacrificar pantano cada vez ¿vale? pago mana sacrifico pantano pago mana sacrifico pantano entonces es un coste muy alto y es muy arriesgado decir ah pues le pongo 5 o 6 contadores y este ataco no va a salir bien ¿no? en general te la van a subir a la mano te la van a matar te la van a bloquear con 1-1 y ya está hay muchas razones por las que esta carta no sería buena ¿no? nocturnal raid por 4 instantáneo las criaturas negras ganan más 2-0 hasta el final del turno hay bastantes hechizos en magic que siempre de todos en varios colores de hecho yo diría que prácticamente en todos los colores hay más 2-2 más 2-0 y cosas de ese estilo y que no tenían este limitante que solamente es para criaturas negras y nunca se han jugado así que este peor todavía porque solo vale para criaturas negras son hechizos que nunca se han jugado y este encima está limitado más razones aún para que no se haya jugado nunca Painful Memories por 2 conjuro miras la mano del oponente objetivo y eliges una carta de ahí y pones esa carta en el top del mazo pues me parece buena esta carta este Painful Memories bueno, buena no me parece mala este Painful Memories es jugable es jugable porque al fin y al cabo el rival ha perdido una carta y la que va a robar va a ser esa carta además es decir pierde carta y pierde el robo o sea si necesitaba otra cosa no lo va a poder encontrar o sea es como un poco el efecto del lapsus que comentábamos antes no me parece mala no recuerdo haberla visto jugar esta carta nunca pero también puede ser porque en este estándar coincidió con otras cartas mucho mejores por ejemplo recuerdo que estaban como mínimo estaba el Hymn Tutorach Hymn Tutorach era mejor que esto 10.000 veces mejor que esto lógicamente el Hymn Tutorach era uno de los mejores quitacartas de la historia creo que también estaba el latigazo mental el ¿cómo se llama el latigazo mental en inglés? el Mind Slash ¿no? ¿cómo era? no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo el latigazo mental el latigazo mental otro quitacartas mejor que esto y creo que también estaba el Stupor así que había como mínimo tres quitacartas en esa época que eran mejores que esto o sea este no se jugó por ese motivo pero si esto lo lanzasen en el estándar quizás en algún mazo de quitacartas o disruptivo y tal podría ser una carta bastante jugable pues no la recordaba para nada por eso lo digo que me sorprende que no recordase para nada esta carta porque la he visto ahora y no me parece tan mala Pyrexian Tribute Mind Twist gracias Silareth que no me salía Mind Twist no sé por qué Pyrexian Tribute por tres conjuro como coste adicional para lanzar este hechizo sacrifica dos criaturas que ya es difícil y encima lo único que hace es destruir un artefacto vale yo creo que con esta carta lo que ocurre lo que ocurre con esta carta es que rompe las reglas de Magic ¿en qué sentido? hay unas reglas sobre cómo deben ser los colores y el color azul por ejemplo no interactúa con mejor dicho el color azul no destruye cosas vale el color rojo no destruye encantamientos el color negro no destruye artefactos ese tipo de cosas ¿no? típicas ¿no? hay como la esencia de cada color cada color tiene suya esencia los contrahechizos son del color azul los me explico ¿no? entonces este de aquí este hechizo negro rompe un artefacto cosa que no es normal da igual porque la carta es horrendamente mala pagar tres para romper un artefacto ya es malo pero es que encima tienes que sacrificar dos criaturas o sea peor todavía hurrag hurrag lo voy a decir así tal cual como suena en español hurrag o furborg muchas gsj por 5 es un 2-3 tipo de criatura guerrero gato gato guerrero por 5 de mana solamente es un 2-3 que tiene dañar primero mientras ataca o sea es decir si me sacas un bicho tan malo ¿por qué encima le pones una pega al dañar primero? ¿por qué encima solo daña primero cuando ataca? bien siempre que un jugador lance un hechizo negro puedes pagar mana negro y si lo haces le pones un contador más uno más uno ah vale al menos puedes ir haciéndola crecer lo que no significa que sea buena sigue siendo malísima porque es condicional tienes que tener mana de sobra y además tienes que estar jugando hechizos negros tú o el rival para poder poner esos contadores más uno más uno es cierto que puede crecer indefinidamente que puede acabar siendo un 20-21 ¿vale? pero no sería mucho mejor la criatura si por 5 fuese ya directamente un 5-5 sí sería mejor que esto porque no te estaría pidiendo mana extra lanzar hechizos negros o movidas ¿no? la carta es malísima y no hay por dónde cogerla así de sencillo Ravenous Vampire por 5 es un 3-3 que vuela y dice al comienzo de tu mantenimiento puedes sacrificar una criatura que no sea artefacto si lo haces le pones un contador más uno más uno y si no lo haces se gira o sea es decir como no sacrifiques la criatura para ponerle un contador más uno más uno esto de aquí se gira y no hace nada por cierto es un vampiro el dibujo es bastante chulo es uno de estos dibujos que me gusta dibujos de esos feos antiguos de los dibujos feotes no mola la carta no es buena porque tienes que sacrificar criaturas simplemente para que esto pueda hacer algo y como de por sí es pequeñita ya estás forzado a sacrificar criaturas para que vaya creciendo poquito a poco y vaya haciendo algo muy lenta ¿no sería mejor por 5 un 5-5 vuela directamente? obviamente sí lógicamente Rain of Terror por 5 conjuro destruye todas las criaturas verdes o todas las criaturas blancas vale este Removall sí es bueno de banquillo contra mazos verdes o contra mazos blancos no sé si se jugaría en su tiempo pero parece una buena carta para el banquillo no pueden ser además por cierto una cosa si yo juego un mazo negro y juego bicho, bicho, bicho y tengo 3 criaturas negras en mesa y el rival tiene 3 criaturas verdes hago Rain of Terror mis criaturas sobreviven y las del rival no gano la partida prácticamente con esa es decir estas cartas de banquillo estas cartas de banquillo eran demasiado buenas eran demasiado buenas había muchas cartas de este tipo que es que prácticamente ganaban la partida entendiendo el metajuego de aquella época no pueden ser regeneradas pierdes 2 vidas a ojo ¿y por qué pierdes 2 vidas? eso es bastante malo pierdes 2 vidas porque a la criatura que murió de esta manera vale esta última línea del texto limita bastante lo que hace la carta porque perder 8 vidas o 10 vidas en una jugada como que no mola bastante ¿no? a ver, a ver Ey, Irving muy buenas bienvenido ¿qué tal? un saludo muchas gracias por estar por ahí no sé no sé a qué no sé a qué vampiro o rabino te refieres no sé a cuál es creyente muchas gracias también para Darice me alegro de veros por aquí bueno pues como decía es eso es muy buena hasta que lees esta última línea del texto y hace que la carta pase a ser bastante peor bastante, bastante, bastante peor yo ya no sé si la jugaría yo creo que no Restless Death por 2 es un 1-1 que se regenera por 1 vale hay varios esqueletos que son exactamente iguales que este por 2 un 1-1 que se regenera por 1 y en su momento se jugaban se jugaban porque podían bloquear indefinidamente podían atacar sin morir en los bloqueos porque se regeneran y podían bloquear sin morir al bloquear porque se regeneraban y veían juego por triste que parezca en esos años iniciales vale de Magic esos 3 primeros años de la historia de Magic se jugaban este tipo de cartas Sword Rats por un mana negro es un 1-1 que te permite pagar una vida y un mana negro para ganar más 1-0 hasta el final del turno habilidad que solamente podías activar 3 veces cada turno es mala es mala porque pagar mana negro y pagar una vida para un bicho que solamente aguanta 1 es decir es muy costoso el hacer que esta criatura empieza a ser un poquito potente agresivamente hablando quiero decir y aún así tú vas a perder tantas vidas como va a perder el rival entonces contra muchos mazos el riesgo es demasiado grande y la inversión de mana es enorme así que nada carta que es mala puedes decir puede tener algún tipo de utilidad para un mazo agresivo negro pero no merece la pena realmente voy a ver un poquito más porque hemos llegado a una criatura que realmente sí que es muy buena esta carta esta carta lo apretaba en aquel formato estándar y luego cuando la editaron años después en Time Spiral en Spiral del Tiempo también se jugó muchísimo también se jugó muchísimo voy a ver un poquito y la leemos id leyéndola si queréis y veréis lo buena que es dice por ahí saqué ops en el chat que las Super Rats se jugaron mucho en la Suicide Black si en serio yo no la recuerdo sí que encajan con la temática Suicide Black pero yo no recuerdo que se juegan pues no me acordaba pues gracias por decirlo porque yo no lo sabía ah mira y Silereth también lo ha dicho lo habéis dicho los dos uy pues yo no tenía nada en mente en cambio por ejemplo del Shadow Guild Mage este sí que me acordaba de que se jugaba mucho en aquel estándar bueno vamos a por ello es una criatura de coste 1 que es un 1-1 hechicero y humano y por un mana azul dice pon la criatura que tú controlas en el top del mazo de su propietario vale la primera habilidad pues no es muy interesante se activa por un mana azul pero la parte interesante es la de 1 rojo por un mana rojo la giras y hace un punto de daño a cualquier objetivo y un punto de daño a ti entonces en los metajuegos en los que hay muchas criaturas que aguantan 1 Shadow Guild Mage es muy bueno y como os he comentado antes precisamente en este formato estándar había bastantes criaturas que aguantaban 1 que eran muy peligrosas el Poderianowar Dryada Kirion Ave del Paraíso y si me decís que las ratas estas se jugaban Super Rats que también las matamos con esto vale o sea esta carta mataba bastantes cositas y es mejor de lo que parece luego la prueba pues sí que funciona aunque tengas que pagar mana rojo para activarla en un mazo rojo negro lógicamente funciona bien se jugó mucho en el bloque de Time Sparell en el estándar de Time Sparell y luego originalmente en el bloque de Espejismo en el estándar de Espejismo también se jugó Shadow Grave por 2 instantáneo dice bueno el texto de izquierda como siempre instantáneo de coste 2 devuelve la criatura del top de tu cementerio al juego vale o sea es un reanimador de coste 2 en principio esa criatura gana brisa hasta el final del turno es decir puedes activar sus habilidades activadas de girarse y puede atacar y la exilias ¿por qué es tan buena esta carta? ¿por qué es tan buena esta carta? o sea es decir es un reanimador que solamente cuesta 2 luego la exilias al final del turno la tienes que exiliar la criatura vale la pierdes no va al cementerio sino que se exilia y ya no vas a poder reanimarla nunca más le da prisa y solamente cuesta 2 instantáneo además es instantáneo es que no recuerdo para nada el Shadow Grave y me parece realmente muy bueno ¿es porque tiene que ser la criatura del top de tu cementerio obligatoriamente y eso es lo que hace que no funcione? vale la carta me parece buenísima pero es que no recuerdo ni la recordaba para nada alguien que me diga en el chat que me diga que esta carta si que se juega y yo no lo sabía o si que se ha jugado mucho y yo no lo sabía o que no se juega y el motivo por el cual no se juega porque me parece que es muy buena Off Your Graveyard no tiene ninguna pega lo digo porque es un coste tan bajo que meter ciertas criaturas del cementerio en un juego directamente hacen cosas muy buenas esta carta obligó a que los jugadores respetaran el orden del cementerio si no Warnein claro es que el orden del cementerio ya lo quitaron esa regla ya el orden del cementerio no es importante pero antes si que lo era ahora ya no es obligatorio mantener el orden del cementerio es jugable hoy claro es que yo digo es que esta carta es buena y porque no la conozco que ha pasado en Magic para que después de casi 30 años jugando no tenga yo constancia de la existencia de esta carta hasta este momento que la he visto ahora hey holi Oliveros que tal como me alegro de verte que sorpresa que bueno es que justo ayer vi alguien quien ha sido el de el de Modern State of Mind yo creo que ha puesto algo sobre ti y tal como que has estado con él en una entrevista o en una charla o lo que sea y dicho oh mira Oliveros que mayor está que hombre porque yo Oliveros lo conocí era un niño era el niño prodigio de las Magic ahora ya eres un mayor ya eres un hombre ya eres un hombre mayor es un señor ah fue con Castillo vale fue con Castillo pensaba que era con en el de Modern en Modern State of Mind vale fue con Castillo lo vi por ahí en Twitter que lo ponía y tal yo también he cambiado es que han pasado muchos años yo me he hecho viejo y calvo en este tiempo pero tú has pasado de niño a hombre es que lo vi y dije madre mía era más fuerte por lo que sea uy estaba más gordo también estaba muy gordo en aquella época bueno pues nada me alegro mucho de verte y gracias por el follow Shauku Shauku si te manás si te manás en un 5-5 vuela no es para luego girarlo para otra cosa exilia una criatura ah bueno exilia una criatura cualquiera vale y se pone a sí mismo un contador más uno más uno o sea es decir es muy contradictorio si estás solo no puedes atacar y si y si hay que otros en meses y las exilias para hacerlo más grande para quitarte de en medio la amenaza de la otra criatura lo has girado y no puedes atacar tampoco o sea que es muy contradictorio es una impresión de manás no me he acordado para nada esta carta lógicamente porque es injugable es un coste altísimo para una serie de contradicciones un coste de mantenimiento de tres vidas no es un coste de mantenimiento estrictamente hablando pero ya me entendéis y bueno el dibujo de estos heavy metal este podría ser perfectamente portada del disco de de Manowar o de o de Iron Maiden o algo del estilo Skull King Ghost por 2 2-1 vuela vale una criatura que por 2 pegue 2 y vuele no era habitual en estos años pero tiene una pega la pega es que se muere la miras y se muere literalmente bueno literalmente no pero casi casi podría ser así si un hechizo o habilidad le hace objetivo ya se muere automáticamente entonces si tú le tiras un más 3 más 3 si le tiras un crecimiento gigante se muere vale tú o el rival así claro el Skull King Ghost es un 2-1 vuela por 2 que es como para un mazo agresivo y eso podría estar bien pero el problema es que se muere siempre siempre que reciba el objetivo de cualquier cosa si te la giran se muere o sea si le hacen objetivo con un hechizo de girar cualquier cosa la mata directamente ya que me estabais diciendo que las ratas de antes se jugaron en Suicide Black esta se jugaba en Suicide Black si no se jugaba si esta si me sonaba esta si me sonaba que se había jugado pero que sepáis que se muere muy rápidamente vale aunque tampoco era tan fácil hacerle objetivo además como solamente aguantaba uno cualquier cosa que fuese un removal la iba a matar porque solamente aguantaba uno esta carta si que es buena ¿no? Soul Rent por dos instantáneo destruye una criatura objetivo que sea blanca y no puede ser regenerada roba una carta en el siguiente mantenimiento esta es muy buena de banquillo de color negro contra el color blanco esto si que es un buen una buena carta de hate de banquillo contra contra mazos blancos ¿no? porque es un buen removal contra blanco por dos instantáneo destruye una criatura blanca que no puede ser regenerada pero es que además no pierdes la carta ya sé que no es cantrip porque no robas la carta automáticamente pero la vas a acabar robando y te da una ventaja de cartas muy muy buena esta si que merece la pena ¿vale? o sea algo barato y automático y además instantáneo ¿no? que más se puede pedir ¿no? Soul Street por un mana negro instantáneo vamos a ver que es lo que dice por aquí la de antes el bicho este gordo espete voy a repotracer un segundo ¿lo he leído al revés? no no puede atacar si hay otra criatura en juego eso es lo que dije es lo que dije sí que no puede atacar si hay otra criatura en juego por tanto si hay otra criatura en juego no puede atacar y tienes que gastarla en matar esa criatura bueno tienes que debes pero es que es que si la criatura es tuya o sea tú no lo tienes que matar o sea es decir para poder atacar con esto o sea que no vas a querer jugar más criaturas ¿no? es como muy contradictorio todo instantáneo la criatura objetivo que tú controlas gana más X y más 0 hasta el final del turno donde X es el número de criaturas en tu cementerio sacrifica esa criatura al final del turno bueno pues el problema de estos de esta época es que no había tantas formas de tirar cartas al cementerio entonces ¿cuántas criaturas podías tener en el cementerio? una, dos, tres como mucho es una carta que por un mana negro posiblemente haga poco o nada y por eso no merece la pena y además tienes que sacrificar tu criatura supongo que no es muy fiable este Solshake no me digáis que esta se jugaba en la Suicide Black esta sí que no la recuerdo para nada ¿no? Spirit of the Night por 9 u esta sí que me acuerdo me acuerdo del dibujo coste 9 es solamente un 6-5 pero ojo vuela arrolla prisa y encima protección contra negro ¿vale? clico para que podáis leer los textos de volar si no conocéis el texto de volar ¿vale? ¿cuál es el problema de este 6-5 por 9? dice que tiene dañar pero no tiene pega tiene dañar primero mientras ataca o sea además también tiene dañar primero tiene volar arrollar protección contra negro dañar primero y no tiene mareo de invocación y además dañar primero mientras ataca la de antes es casi un berserk negro salvando muchas distancias ¿eh? porque esta carta de antes puede ser más 0-0 si no hay criaturas en el cementerio no hace nada es una carta que no hace nada básicamente y esta de aquí es muy buena el problema es que cuesta 9 y que y yo imagino que las mazos reanimator en aquella época jugaban el spirit of the night supongo ¿no? está bien vuela arrollar protección contra negro daña primero cuando ataca prisa son bastantes cosas aunque solamente sea 6-5 pero vamos pero jugarla jugarla pagando es casi imposible es muy difícil llegar a juntar estos 9 de mana para jugarla a pelo estupor ah pues sí efectivamente lo que decía antes el estupor este quita cartas era mejor que el que vimos antes y y se jugaba ¿vale? por 3 de mana el oponente objetivo descarta una carta al azar de su mano ¿vale? y luego tú bueno y luego se descarta él una carta o sea por 3 de mana se descarta dos cartas una de ellas de forma aleatoria y el hecho de que sea aleatoria es muy interesante porque no elige el rival ¿vale? una de ellas sí que la elige y la otra no pues esta carta se jugaba en aquel estándar no es mala del todo 20 de specter por 4 es un 2-2 vuela puedes pagar 3 y girarlo para que el jugador objetivo descarte una carta a menos que ponga una carta del top de su mazo no de su mano en el top de su mazo ¿vale? o sea pagas 3 lo giras y fuerzas al oponente a o bien descartarse la carta o bien ponerla en el top del mazo más o menos lo mismo ¿no? efectos prácticos si ese jugador descarta la carta de esta manera recibe un punto de daño ah vale vale es que si la descarta se hace un punto de daño así que el rival elige ¿no? si recibe el punto de daño no activa esto solo a velocidad de conjuro volvemos a lo mismo de siempre por 4 de maná es un triste 2-2 vuela que te pide girarse y pagar otros 3 de maná para que el rival se descarte de una carta así que realmente es demasiado lenta y pesada y recordemos que en estos tiempos también teníamos en estándar el espectro hipnótico que es mil veces mejor que esto ¿no? como ya hemos dicho en otros muchos ejemplos y ocasiones que ha salido tombstone stairwell por 4 otro encantar mundo recordad que solamente podrán encantar mundo en mesa tiene mantenimiento acumulativo 2 como ya hemos recalcado también muchas veces es muy difícil pagar mantenimientos acumulativos y este mantenimiento acumulativo de 2 es 2 el primer turno 4 el segundo 6 el tercer turno o sea es decir este tombstone stairwell no va a durar mucho en mesa y te va a pedir un montón de maná mientras esté en mesa dice lo siguiente al comienzo de cada mantenimiento si el al comienzo de cada mantenimiento vale al comienzo de cada mantenimiento si el tombstone stairwell está en juego o sea si te lo matan en respuesta fallaría esto quiere decir al resolverse la habilidad cada jugador crea un token 2-2 de zombie negro con prisa prisa ¿eh? tiene prisa además el zombie llamado tombstone por cada criatura en su cementerio vale esta carta es bastante bastante liosa ¿vale? pero si tú tienes muchas criaturas en tu cementerio porque se han muerto porque las he sido tirando ahí o lo que sea puede ser que cuando llegue tu mantenimiento puedas poner varios tokens 2-2 y el rival a lo mejor si no tiene criaturas o lo que sea pues no ponga ninguna si no tiene criaturas en su cementerio no ponga ningún zombie o sea puede ser que tú si los pongas y el rival no ¿vale? y los zombies tienen prisa si ya sé que el coste de mantenimiento es muy caro y vas a poder hacerlo pocas veces ¿vale? pero vale no es nada malo ¿no? y luego que más de aquí al comienzo bueno al final del turno de cada al final de cada turno y cuando el tombstone stairwell deja el juego destruye todos los tokens que hayas creado en el tombstone stairwell y no pueden ser regenerados ¿vale? entonces los tokens acabarán desapareciendo pronto al final es eso ¿no? es los tokens no se quedan y cuesta mucho maná mantenerlo para poner en mesa una cantidad de tokens que nunca puedes controlar de una forma demasiado directa y lo que os digo decís ¿no? pero es que a ver puedes haber tirado 10 cartas al cementerio y tener 10 criaturas en el cementerio en el turno 4 sí en el magic actual sí en el magic de hace casi 30 años no había tantas cartas para interactuar con cementerios y para llenarlos rápidamente y ese es el problema que tenía esta carta yo no la recuerdo la he visto nunca y supongo que no que no es buena ¿no? si la intentas probar y eso hay formas mejores de crear criaturas y todo ese estilo ¿no? además el mantenimiento de cada jugador si es un poco loca es que además es que te puede salir el tiro por la culata que el rival tenga más que tú eres en cementerio que tú y encima te sobrepase y ese tipo de cosas ¿no? pueden ser muchos tokens pero pueden ser muchos tokens también para el rival y va a ser por muy poco tiempo si es que el mantenimiento acumulativo vale Urborg Panther por 3 invoca un Night Stalker gato por cierto la añade el tipo de gato es un 2-2 nada más puedes pagar un mana negro y sacrificarlo para destruir una criatura bloqueadora una criatura que esté bloqueando al Urborg Panther ¿vale? bien esto es bueno esto quiere decir me bloqueas con tu 10-10 bueno pues te lo mato pero tienes que sacrificar la pantera ¿de acuerdo? entonces no se va a quedar en mesa bien y luego voy a partir por aquí tiene una habilidad un poquito extraña puedes sacrificar un Feral Shadow el Feral Shadow lo vimos antes era el 2-1 vuela ¿no? si era el aquí está puesto puedes sacrificar un Feral Shadow que tengas en juego mientras tengas el Urborg Panther en juego o un Breath Stealer que también lo hemos visto antes precisamente y además el Urborg Panther vale esta carta no recordaba para nada esta carta y este tipo de sinergias con otras criaturas distintas son muy poco habituales en Magic es decir tú puedes sacrificar la pantera esta y además sacrificar el Feral Shadow y también el Breath Stealer o sea tienes que tener las 3 criaturas en mesa lo cual es complicadísimo pero imaginemos que se juntan los astros y consigues juntar Feral Shadow Breath Stealer y Urborg Panther en mesa ¿vale? entonces los sacrificas los 3 y puedes buscar en tu mazo el espíritu de la noche el espíritu of night que es la que hemos visto antes 6-5 vuela prisa arrolla protección contra negro dañar primero al atacar y ponerla en juego y barajas obviamente mola muchísimo la idea la idea la idea mola muchísimo pero es prácticamente imposible de llevar a cabo la carta es mala y ya está ¿qué le vamos a hacer? es difícil bloquearla bueno no es difícil bloquearla la puedes bloquear y se mueren las dos así de simple o sea que tampoco es súper buena en ese sentido Wall of Copses por 2 es un 0-2 que puedes sacrificar pagando un mana negro para destruir una criatura a la que ha bloqueado el Wall of Copses un poquito lo de antes como lo de la pantera en general los muros son malos este muro solo aguanta 2 se va a morir siempre ahora bien si bloquea se va a llevar por delante probablemente una criatura pero claro lo que va a hacer el rival si sabe que tienes esto y que puedes pues no va a atacar y ya está son malos los muros en general Wuthering Boon por 2 interrupción que ya no existe se llaman instantáneos ahora las interrupciones son instantáneos ahora antiguamente las interrupciones eran cosas distintas a los instantáneos funcionaban casi igual así que hicieron un pequeño cambio de las reglas y ya funcionan igual que las instantáneas por eso ya no existen como coste adicional para lanzar este hechizo pagas 3 vidas y contraresta una criatura objetivo wow no recuerdo esta carta pero no me parece mala es un counter en el color negro cosa muy muy poco de hecho ¿cuántos contrahechizos negros habrá? muy pocos prácticamente ninguno y aunque tengas que pagar 3 vidas los counters siempre son buenos ¿vale? o sea siempre son frustrantes y molestos ¿no? no es para jugarla de base yo creo pero si de banquillo contra alguna criatura muy muy específica que no quieres permitir que entre en juego pues de banquillo te metes esta carta ¿no? me parece mala pensar que muchas veces estoy diciendo que una carta es buena o mala pensando que estamos ahora mismo en 1996 o sea en el estándar antiguo ¿vale? zombie move bueno zombie move para los españoles por 4 es un 2-0 hay que decir por aquí cuando entra en juego entra con un contador más uno más uno sobre ella por cada criatura en tu cementerio esta sí que recuerdo que se jugaba sí que se jugaba porque había un mazo al ver esta carta ya me he acordado que había un mazo con cementerio que jugaba esta carta no lo han reeditado nunca porque en el mazo adecuado capaz de poner muchas criaturas en el cementerio pongamos que tienes tres criaturas en el cementerio que no es una locura tener tres criaturas en el cementerio entra como un 5-3 ¿vale? bueno pues dice que cuando entra en juego exilia todas las criaturas de tu cementerio a lo mejor no se jugaba porque es que si el mazo de la de cementerio y te exiliabas tus cartas del cementerio es bastante antisinérgica esta carta ¿no? es bastante bastante mala puede ser buena una de cada tres partidas o una de cada cuatro partidas que entre y sea un un 8-6 o algo por el estilo por cuatro de maná pero no, no la he confundido con otra pues había alguna otra carta que me ha recordado mucho a esta ¿sabéis lo que pasa? a lo mejor la he mezclado con el hay un centauro que salió muchos años después en juicio que era un 5-3 que era un 2-0 es que era un 2-0 que entraba con tres contadores más uno más uno y por eso mi cabeza lo ha mezclado puede ser uy, hemos acabado el color negro y llegamos al color rojo vamos a por ello voy a ver un poco para el cambio de color whisky con cola es mentira a ver si me van a banear o algo no, es agua bueno, agua tampoco es coba cola vamos agility por un si fuese agua de color negra tendría que mirar las cañerillas de la casa o algo porque estaría muy muy complicada la cosa bueno, ¿qué tenemos aquí? un encantar criatura que da más uno, más uno y flanquear a la criatura obviamente es mala por lo que digo siempre las auras son las peores cartas de este juego tienen que ser brutalmente interesantes o brutalmente poderosas para que merezcan la pena al menos es barata pero si te matan la criatura pues has perdido dos cartas estás en el dos por uno y por eso todas ellas son malas más uno, más uno y flanquear no es suficientemente buena para que esto merezca la pena aleatorio por dos instantáneo lanza este hechizo solo durante el combate después de que los bloqueadores hayan sido declarados lanzas una moneda generalmente las cartas de tirar monedas son malas ¿por qué? porque son aleatorias si no puedes controlar el resultado del efecto de una carta no merece la pena llevar esa carta ¿vale? porque a veces te va a beneficiar a veces no te va a beneficiar entonces los efectos aleatorios no son lo que uno quiere en la vida en la vida uno quiere lo seguro no la incertidumbre ¿vale? la incertidumbre es mala ¿alguien aquí estudia economía? economía de verdad la cara de economía no me vale en otras cosas economía de verdad en economía en... bueno la incertidumbre es siempre a evitar completamente bueno en economía no hay en cualquier cosa ¿no? en cualquier cosa que tenga que ver con personas intentamos evitar la incertidumbre y lo aleatorio en general en todo realmente cualquier aspecto de la vida mejor dicho de cualquier vida humana o no me he rayado un montón bueno lanzar moneda ¿vale? lanzas una moneda si ganas la tirada la criatura objetivo gana más uno más uno si no ganas la tirada no gana más uno más uno ¿vale? o sea decir por dos es un instant que lo mismo no hace nada y luego el siguiente turno bueno el siguiente mantenimiento robas una carta ya está entonces bueno es un hechizo que ni siquiera es country porque hay que esperar un turno para robar la carta es un hechizo que solo puedes jugar después de haber declarado los bloqueadores y que lo mismo da más uno más uno o ni eso así que es una carta bastante mala bueno me he liado bastante al explicar las cosas Armorer Guild Mage por un mana rojo es un uno uno a ver cómo era el rojo no me acuerdo cómo era el rojo humano hechicero el negro si lo recordaba pero del de color rojo no recuerdo nada entonces vamos a ver pagando un mana negro y girándolo da más uno más cero a una criatura y con mana verde le daba más cero más uno es bastante menos útil que el otro porque el otro podía matar criaturas y este no así que es una castaña efectivamente si es verdad como dice Antonio en el chat hay un canal llamado solo papel y boli en el que explican esas cosillas de incertidumbre tengo pocos vídeos dedicados a la incertidumbre porque se vuelven muy complicados a nivel matemático y pocas universidades entran en esos rollos o al menos en los cursos básicos en cursos avanzados cuando ya te metes con cosas de estadística un poco más avanzada econometría y todas esas cosas pero no os lo habituaré en los primeros cursos y la mayoría de mis de mis vídeos o de los temas que yo he tratado de economía siempre han sido para los primeros cursos de carrera porque para los cursos últimos ya hay que estar demasiado especializado y es muy difícil hacer vídeos así genéricos para YouTube o escribir un libro sobre ellos es mucho más complicado Barreling Attack por 4 instantáneo la criatura objetivo gana Arroyar hasta el final del turno cuando esa criatura es bloqueada este turno además gana más 1 más 1 por cada criatura que la bloquee o sea es 4 de mana para dar Arroyar y un más 1 más 1 es una inversión de mana realmente bestial y si está bloqueada por 8 criaturas pues sí va a ganar más más unos más unos pero que más da porque has gastado mucho mana en una cosa que no no merece para nada la pena un truco de combate bastante pésimo Blind Fury por 4 instantáneo todas las criaturas pierden Arroyar hasta el final del turno y si una criatura puede hacer daño de combate a otra criatura este turno o a una criatura este turno hace el doble de ese daño en su lugar vale o sea decir quitas el Arroyar pero las criaturas hacen el doble de daño a otras criaturas en los bloqueos se entiende ¿no? otra carta malísima o sea decir el efecto de quitar el Arroyar es casi irrelevante en el 95% de las situaciones de una partida de Magic y que las criaturas hagan el doble del daño pero solo a criaturas es también casi inútil y que no vas a aprovechar prácticamente para nada Blistering Barrier por 3 es un muro no puede atacar tiene defensor sí que es cierto que pega una barbaridad pero solo aguanta 2 es como decir bueno juega un muro para bloquear algo grande y poder matarlo pero no juguéis muros porque los muros son malos y más en el color rojo porque el color rojo que busca el color rojo busca ganar la partida siendo agresivo y esto defender defensor que no puede atacar es lo contrario de ser agresivo Builders Bane por x, x y rojo o sea una cantidad de mana ingente un conjuro que dice destruye x artefactos vale para destruir un artefacto hay que pagar 3 para destruir 2 artefactos hay que pagar 5 para destruir 3 artefactos hay que pagar 7 es mucho mana ahora bien puede romper varios artefactos pero por mucho mucho mana dice aquí hace una cantidad de daño a cada jugador simétrico al rival y a ti igual al número de artefactos que controlaba él ah vale solamente hace daño al jugador al cual le ha roto los artefactos principalmente al rival supongo vale entonces le rompes al rival 2 artefactos y le haces 2 daños pero ya digo por 5 de mana ¿merece la pena un conjuro que hace esto? obviamente no es bastante caro y si quieres romper artefactos siempre ha habido cartas contra artefactos mejores que esta sin ir más lejos teníamos en estándar en esta época el shatter por 2 a veces instantáneo rompe un artefacto tenías el saqueo por 3 rompe tierra o artefacto que es mucho mejor que esto y y según te teníamos el el shatterstorm shatterstorm por 4 destruye todos los artefactos la verdad si estaba el shatterstorm en estándar en esta época en estándar en esta época teníamos el shatterstorm era un conjuro de coste 4 que decía destruye todos los artefactos por 4 ya está mucho mejor que esta carta o sea malísima burning palm effort por 4 es un 2-2 solamente y que te pide otros 3 más de mana para activar su habilidad su habilidad dice hace 2 puntos de daño a la criatura objetivo que tenga volar solamente hace daño a criaturas voladoras y esa criatura pierde volar hasta el final del turno muy cara de jugar muy cara de activar y hace poco daño y solo a voladoras así que es una carta inútil prácticamente en todas las partidas burning shield askari por 3 es un 2-2 que flanquea ya al principio del vídeo dije que casi todos los que flanqueaban tenían lanzas y yo pensaba que sí pero estoy dando cuenta de que no de que me lo he inventado porque lo que sí estamos viendo es que son a caballo ah bueno espérate van todos a caballo no es que lleven lanzas es que van a caballo los flanqueadores pero hay muchas hay muchas criaturas en la historia de Magic que van a caballo y no tienen flanking vale o sea tampoco es algo intrínseco de ir a caballo bueno volviendo al tema por 3 un 2-2 que flanquea flanquear es una habilidad que está bien si te van a bloquear pero bloquear es lo que menos ocurre en construido y que puede ganar dañar primero por dos malas rojos creo espérate hemos visto algo muy parecido a esto en el color blanco en el color azul y en el color negro es igual de malo que todos los emperores Chaos Charm vamos a ver el Charm rojo a ver cómo era los que hemos visto antes el blanco y el azul eran malos el negro era bueno a ver el rojo qué tal el rojo destruye muros bueno el color rojo siempre ha destruido muros pero como no hay muchos muros sobre todo no hay muros que sean buenos la primera habilidad es bastante mala segunda opción hace un daño a una criatura o sea solamente puede matar una criatura que sea muy pequeñita pero bueno no es tan malo yo siempre he pensado en el lancero de Tsukata que es el que más se jugó además que iba con lanza efectivamente hablando de los que tenían flanquear bueno y por eso decía el lancero de Tsukata va con lanza y es que antes también hemos visto el primero que vimos iba con lanza y dije ya a por todos lanza los centauros también flanquean hay muchos centauros que no flanquean pero habrá algunos que sí supongo bueno por cierto dice por ahí Oriol buenas noches por cierto Oriol que dibujazo sí que es cierto menudo dibujazo también de Steve Luke este dibujante no lo tengo yo localizado hacer un daño a criaturas no es malo del todo porque como he comentado varias veces había bastantes criaturas que aguantaban uno que eran importantes y que había que matarlas de alguna manera y luego la última es que da prisa a una criatura objetivo creo que no es una buena carta porque la habilidad central la segunda opción es seguramente la mejor de las tres pero es que las otras dos son tan inútiles que esta carta no es versátil nunca vas a destruir un muro y dar prisa a una criatura para eso te metes criaturas con prisa y ya está no vas a gastar una carta en dar prisa es como muy mediocre Caosfear por tres encantar mundo las criaturas con volar pueden bloquear solo criaturas que tengan la habilidad de volar y las criaturas que no puedan volar tienen alcance pueden bloquear criaturas que sean voladoras ¿qué vas a hacer? ¿meterte esto de banquillo contra criaturas voladoras? no merece la pena realmente es contra un mazo de voladoras de banquillo pero no merece la pena porque habrá formas mejores de ganar a un mazo de criaturas voladoras ¿verdad? a ver, siguiente carta Cinder Cloud por cinco instantáneo destruye una criatura objetivo mira, una de las cosas que el color rojo no hace es destruir criaturas ¿vale? que digas destruye una criatura punto no si no lo hacen normalmente y las poquísimas poquísimas ocasiones en las que el rojo tiene algo parecido a destruir algo concreto tiene pegas ¿vale? o tiene condiciones ¿no? si una criatura blanca muere de esta manera pues sí pues esto es muy 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 poco habitual muy poco habitual destruye cualquier criatura incluso un 20-20 tal cual y además si es blanca esa criatura que ha destruido el Cinder Cloud hace tanto daño al control de esa criatura como la fuerza de dicha criatura y es instantáneo no recuerdo esta carta pero me parece una carta razonablemente buena para un formato tipo estándar de la época ¿vale? podías matar con esto por ejemplo pues yo que sé un ángel de serra o un bicho blanco gordo o sea contra blanco yo solamente lo jugaría contra blanco cualquier criatura blanca así molesta un poquito así grande y tal la destruye directamente a velocidad instantánea y encima hace daño que es justo lo que quiere hacer el color rojo no me parece mala no la recuerdo no creo que se jugase porque normalmente las cartas que se han jugado van sonando han pasado muchos años pero te suenan o lo que sea y esto no me suena de nada pero me parece me parece decente si no hay otra cosa mejor sería una buena opción ¿no? por ahí Iker muy buenas bienvenido me está preguntando que si he dejado definitivamente Marvel Snap nunca digas nunca pero ahora mismo con Marvel Snap he terminado porque no me da la vida ni el cerebro para jugar más juegos entonces tenía que dejar uno de los tres juegos a los que juego tenía que dejarlo bueno a los que juego y creo contenido de ellos ¿vale? tenía Magic Diablon y Marvel Snap y no me daba la cabeza de llevar tres canales y jugar a los tres juegos y además crear contenido de los tres uno de los tres iba a acabar cayendo y decidí Marvel Snap lo que no significa que Marvel Snap sea mal juego lo dejé por motivos muy variados por una acumulación de motivos o sea tenía que elegir uno de los tres ¿no? ¿y cuál iba a dejar? bueno pues ese Magic es el único que nunca voy a dejar lógicamente llevo 30 años muchas gracias de todas maneras por estar ahí y por ver los vídeos bueno consume lo que no quita que a lo mejor algún día vuelva a ver el Snap porque es un juegazo es bastante bueno Consuming Ferocity por dos encanta una criatura que no sea muro ¿vale? la criatura encantada gana más uno más cero ¿vale? lo de siempre las auras son las peores cartas de Magic y esta solamente da más uno más cero así que a ver qué dice por aquí espero que sea bueno porque si no la carta es muy mala al comienzo de tu mantenimiento pones un contador más uno más cero suena rarísimo ¿verdad? ver contadores más uno más cero o menos cero menos dos los contadores que vemos en el Magic actual son siempre o más uno más uno o menos uno menos uno pero con cosas raras ahí random no vale al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador más uno más cero ¿vale? o sea al siguiente turno ya es un más dos más cero lo que da este encantamiento si esa criatura tiene tres o más contadores más uno más cero sobre ella hace tanto daño como su fuerza a su controlador y además destruyes la criatura y no puede ser regenerada vale o sea es decir es malísima porque da poco ataque ¿vale? y cuando empieza a dar mucho ataque la criatura se muere y te hace daño o sea es malísima Crimson Hellkite por nueve de mana muchísima mana tenemos un seis seis vuela un dragón el dibujo es una pasada como los que ya no se hacen bueno y dice lo siguiente puedes pagar X y girarlo para hacer X puntos de daño a una criatura gastando únicamente mana rojo para el mana es malísima o sea es decir imaginemos que sacasen el Crimson Hellkite en la siguiente colección de Magic ¿vale? y es y cuesta nueve de mana y es un seis seis vuela ¿cómo sería esta habilidad? esta habilidad sería 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 sin costes o sea sería cuando entra en juego robas una carta haces seis puntos de daño a todas las criaturas del oponente y sus planeswalkers y al oponente también y destruyes una tierra del rival algo así o sea tendría como cuatro cosas positivas automáticas solamente por entrar en juego para una criatura de coste nueve que solamente es un seis seis vuela y no se jugaría tampoco porque a ver de dónde sacas el mana para jugar eso dónde sacas nueve tendrías que jugarlo con una reanimándola del cementerio o alguna cosa de ese estilo y para eso es mejor Atraxa seguramente bueno no como reanimadora sí se jugaría con todo lo que he dicho roba carta destruye tierra seis daños a todas las criaturas y planeswalkers del rival seis daños al rival y ya sí pero tendría que ser algo así para que fuese jugable pues en espejismo no en espejismo por nueve de mana tiene un seis seis que vuela y tienes que girarlo y pagar una burrada de mana todo ello rojo para hacer daño a una criatura sólo a criatura o sea que es que es terrible porque porque gastáis tanto o sea porque me pedáis si gastáis tanto en una carta tan mala sí típico dragón que parece bueno y luego ya tal crimson rock por cinco es un dos dos vuela que cuando bloquea a una criatura que no tenga volar gana más uno más cero y dañar primero o sea en el mejor de los casos es un tres dos daña primero sólo si bloquea a criaturas que no vuelen y os digo lo siguiente la carta es tan mala que si fuese un tres dos daña primero vuela por cinco de mana seguiría siendo mala y aún así el más uno más cero del dañar primero solamente lo tiene en esa condición tan específica Dwarven Miner ojo con el Dwarven Miner este sí que se jugó muchísimo y durante mucho tiempo en muchos formatos durante muchos años el Dwarven Miner es un petatierras de los pesados pesados de verdad por dos de mana es uno dos pagas tres lo giras y destruye una tierra no básica objetivo y claro esto lo puedo hacer cada turno cada turno pum tierra pum tierra pum 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 se acabó la partida vale además lógicamente se juega en mazos petatierras además lo juegas de segundo turno y de tercer turno lo activas que es el turno en el cual empiezas a romper tierras en el tercer turno y este es muy bueno porque rompe tierras no básicas que son precisamente las más peligrosas tierras que se convierten en criatura tierras con habilidades peligrosas etcétera etcétera este sí que se jugó muchísimo Dorminor en todos los mazos petatierras de la época que no los vamos a ver nunca más porque la frustración que produce el no tener tierras es tan desagradable que los jugadores siempre la han odiado y Magic Wizards of the Coast se dio cuenta que tenía que quitar esa temática la temática rompetierras la quitaron igual que los contrahechizos cada vez son bueno no son cada vez peores pero los contrahechizos también son súper frustrantes lo que pasa es que no podían quitar los contrahechizos por dos motivos primero es el color azul al color azul hay que darle todo lo bueno es el primer motivo y lo segundo no le puedes quitar al color azul su esencia que son los contrahechizos es como que ya te cargas el color azul no tendría sentido ¿qué esencia tendría el color azul? ninguna ¿vale? entonces los contrahechizos que sacan son mucho peores que los antiguos pensad que en este estándar en este estándar de espejismo del año 96 en estándar tenían la force of will y el counter spell ¿vale? ese es el nivel de los contrahechizos que había en estándar en los años 90 o sea que no nos quejemos de los que hay ahora de los contrahechizos que hay ahora que están a años luz de cualquier contrahechizo que había antes dwarven nomad por 3 es un 1-1 que hace que la criatura objetivo de fuerza 2 o menos no pueda ser bloqueada carta malísima por 3 solamente es un 1-1 y da imbloqueable a criaturas pequeñitas es un enano dwarf y no sé por qué dijeron oye oye pero que este enano es nómada pónselo ahí no sé quién dijo vamos a repasar los tipos de criaturas antiguos uy este enano yo creo que es un nómada ponle 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 nómada un poquito extraño ¿no? Kundu Cyclops esta carta esta carta ayer ¿os acordáis que ayer os puse un vídeo antiguo mío que tengo en Youtube que hablo de cartas polémicas o prohibidas o censuradas o cosas de ese estilo? pues esta carta está entre esos vídeos o sea esta carta estaba en ese vídeo a ver si la encuentro joder no la encuentro ahora no encuentro el vídeo ayer lo puse a ver si alguien lo ve por ahí y lo encuentra no sé cómo era no recuerdo cómo era era el título lo encontré y os lo puse y ahora no lo encuentro así soy yo digo una cosa y luego no lo encuentro no me acuerdo bueno pues esta carta este dibujo estaba en ese vídeo porque eran esos dibujos con algún tipo de polémica o con algún tipo de el dibujo aunque no tengas la mente sucia está sucio el dibujo está sucio por todos lados bueno por 4 es un 3-4 que siempre que una criatura que tú controles ataque el Ekundu Cyclops también está obligado a atacar si puede como solamente es un 3-4 y encima tiene una pega que está forzado a atacar si atacas aunque no te interese pues es una carta que es bastante mediocre y bastante mala Ember Wild Jean por 4 es un 5-4 vuela obviamente lo mismo de antes esta carta va a tener bastantes pegas va a tener bastantes problemas porque ahí está va a tener bastantes problemas porque por 4 un 5-4 vuela es potentísimo y en el color rojo todavía más que tiene criaturas pequeñitas normalmente bueno pues ¿qué es lo que tiene el problema? el problema es el siguiente dice al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador puede pagar 2 manas rojos o 2 vidas lo que él prefiera si lo hace gana el control del Ember Wild Jean ¿vale? o sea el rival solamente tiene que pagar 2 vidas para quedárselo por cierto una cosa importante cuando una criatura cambia de controlador ¿vale? sufre mareo de invocación si está girada cambia de controlador girada ¿vale? si está enderezada cambia enderezada lógicamente pero lo importante es que al cambiar de controlador tiene mareo así que no va a poder atacar así que seguramente nunca he visto esta carta es la primera vez que la veo me ha llamado mucho la atención pega muchísimo 5-4 vuela por 4 pero claro el rival siempre va a poder pagar 2 vidas o incluso en el peor de los casos va a poder pagar 2 rojos se la va a quedar durante ese turno es decir te va a poder ya no la tienes tú básicamente la puedes sacrificar por ejemplo para cosas yo que sé o sea mil cosas mil cosas pueden salir mal con el Ember Wild Jean y por eso es bastante malo Final Fortune esta carta sí que es fuerte y sí que ha dado miles y miles y miles de partidas en Magic es un Time Walk literalmente por 2 manas rojos a velocidad instantánea ganas un turno extra después de este al final de ese turno pierdes la partida así que asegúrate de ganar la partida en ese turno extra que ganas porque después de ese turno se acaba la partida vale entonces es ideal para un Mazo Rojo típico Mazo Rojo que juega bicho, bicho, bicho chispa, chispa, chispa Final Fortune enderezo mis criaturas enderezo mis tierras robo carta de turno ¿cuántas vidas te quedaban? 7 pues toma te pego de 12 y te tiro 2 chipas a la cara se acaba la partida pues la Final Fortune es la carta que más partidas ha dado tanto al jugador que la juega como al oponente porque a veces ocurría que tirabas Final Fortune y no conseguías ganar la partida ese turno y perdías lógicamente esta carta es mítica es muy muy buena en muchos formatos no solamente en muchos formatos o en todos los formatos y no solamente en Mazos Agresivos sino también en Mazos de Combo oye gano un turno extra y te combo o sea Final Fortune es una carta muy buena de hecho muy 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 buena no es un Time War porque con el Time War que es azul y cuesta 2 pero os conjuro ganas el turno íntegro y no se acaba la partida después pero con esta sí IV es mucho más arriesgada por cierto ¿cuándo está reeditada? ah estuvo reeditada en sexta y en séptima edición bueno siempre que estuvo en estándar se jugó en Mazos de Ojos Agresivos y como digo luego ha visto juego en otros mazos de combo para ganar ese turno extra carta muy buena Fire Breeding vale el Hálito de Fuego se llamaría o algo por el estilo le da a la criatura la habilidad de pagar un mana rojo para ganar más un máster no es muy buena por lo de siempre las auras hacen que te puedan hacer un 2x1 y pierdes las dos cartas la criatura y el encantamiento ¿no? Flame Elemental por 4 es un 3-2 tipo de criatura elemental pagas un orejo o sea pagas un mana rojo lo giras y lo sacrificas y hace daño igual a su fuerza solo a criatura vale entonces por 4 es pequeña y su habilidad solo hace daño a criaturas así que es una carta bastante mala Player por 2 no mejor dicho por 3 por 3 instantáneo hace un punto de daño a cualquier objetivo y robas una carta al siguiente turno las cartas Cantrip que te permiten robar cartas al jugarlas están bien pero esto no es 100% Cantrip vale es al siguiente mantenimiento y además solo es un daño por 3 de mana es la razón por la cual esta carta no es buena si costase 1 se jugaría si costase 1 pero no sé si, si costase 1 yo creo que sí que habría visto al menos algo más de juego ¿no? pero que costando 3 ya sí que no Goblin Elite Infantry por 2 es un 2-2 que si bloquea o es bloqueado obtiene menos 1-1 hasta el final del turno tú dices pues es un oso por 2 es un 2-2 y encima tiene una pega que se hace más pequeño al bloquear o ser bloqueado y esta criatura fijaos lo mal que estaba el color rojo siempre ha estado mal que esta criatura se jugaba en los mazos rojos agresivos ¿por qué? porque no había otra opción mejor el mazo rojo agresivo quería hacer bicho de primer turno bicho de segundo turno bicho de tercer turno chispa, chispa, chispa ganar ¿no? pues tenía tal había tan pocas criaturas rojas mínimamente decentes para montar esos mazos que tenían que recurrir a jugar basurillas de bichos de estos como por 2-1-2-2 que encima tiene pegas y se jugaban en aquel en aquel estándar en los mazos rojos agresivos por cierto goblin y guerrero o sea trasgo y guerrero este goblin elite infantry la carta es malísima es infame totalmente pero llamativo es que fuese jugable ¿no? por cómo estaba por el contexto ¿no? de aquellos tiempos goblin scouts por 5 conjuro creas 3 tokens de goblin 1-1 con cruzar montañas es decir que si el rival tiene una montaña no pueden ser bloqueados no me parece tan terriblemente mala pero lo que pasa es que es un poco cara ¿vale? es decir los mazos de goblins el dibujo es de estos perturbadores bastante perturbador no sé por qué le tuvieron que dibujar tantas cosas a todos tantos detalles a todo tan raros tan perturbadores y como digo un conjuro de coste 5 es demasiado alto un mazo de goblins tiene más formas de poner goblins en mesa más fácilmente más baratos y mejores y los mazos de tokens también tienen formas mejores es demasiado caro 5 para solamente 3 tokens ¿no? que lo único que tiene es cruzar montañas goblin subseyer por 1 es un 1-1 que puedes sacrificar girando bueno sacrificar no dice sacrificar un goblin cualquiera ¿vale? tomando un manarojo girándolo y sacrificando un goblin cualquiera que puede ser él o cualquier otro todas tus criaturas rojas ganan más 1-1 hasta el final del turno no vas a ir muy lejos con esto porque mira a ver al menos es un 1-1 por 1 con una habilidad positiva ¿no? al menos no tiene pegas pero no vas a ir muy lejos con esto ¿cuántas criaturas rojas vas a tener? si estás sacrificando criaturas rojas probablemente para para eso ¿no? así que bueno es un 1-1 por 1 que hay goblins mejores de coste 1 de hecho había goblins de coste 1 con habilidades interesantes ¿vale? que se jugaban por encima de esto yo no recuerdo haber visto esto en esta carta nunca en la vida la verdad goblin tinkerer por 2 es un 1-2 goblin y artificiero por cierto trasgo artificiero que por un manarojo lo giras y destruye un artefacto y ese artefacto hace una cantidad de daño igual a su a su coste de maná al goblin tinkerer ¿vale? pues este goblin tinkerer estaba pensando ¿este goblin tinkerer es el bueno? ¿es el que se jugaba? efectivamente este goblin tinkerer es el goblin bueno que se jugaba porque lo giras y dices ese mox pum me lo como ese solrin pum me lo como el solrin cuesta 1 el mox cuesta 0 esa o sea todos los artefactos de coste 1 o de coste 0 pum pum se los iba comiendo el goblin tinkerer esta carta es buena de banquillo contra mazos de artefactos y con las tierras artefactos mientras fueron legales pues también lo mismo efectivamente ¿no? sí efectivamente Adela buenas tardes buenas tardes noches espejismo es de octubre de 1996 otra persona que empezó con espejismo ya son varios los que lo han comentado yo empecé con la siguiente con visiones que es del bloque de espejismo así que me trae los mismos buenos recuerdos llegamos al Hammer of Bogardán el martillo de Bogardán esta carta yo estaba empezando a jugar a Magic y esta carta me tenía enamorado me volaba la cabeza me volaba la cabeza por todos lados fijaos que pedazo de dibujo con esa melena yo antes tenía pelo entonces no le daba tanta importancia pero ahora lo veo con esa melena digo que melenaza que dibujazo que cartaza y como determinó de cabo a rabo aquel formato estándar con los mazos de la Counter Hammer era un mazo azul rojo que llevaba contra hechizos y el martillo y era pum martillo martillo porque el martillo podía volver de tu cementerio a tu mano básicamente un cartonazo y además le tengo un especial cariño y grandes recuerdos de ello por eso porque fue el primer gran mazo que yo conocí el primer gran mazo que yo vi que era como dominante y además era un estilo de juego que me encanta el Counter Hammer es mi estilo de juego favorito el azul rojo es mi combinación de colores favorita bueno que hace esto por 3 de mana es un conjuro que hace 3 daños a cualquier objetivo no está mal vale es una carta que no es mala por 3 hacer 3 a cualquier objetivo o velocidad de conjuro en estándar incluso solamente por eso a día de hoy podría haber algo de juego por cierto fue editado en sexta y en octava pero ya no tuvo éxito quizás también depende del metajuego en sexta y octava no tuvo éxito vamos a ver qué es lo que hace puedes pagar 5 de mana en tu mantenimiento para devolverlo del cementerio a la mano es muy lento pero era un pum todos los turnos en cuanto juntaban esos mazos 8 de mana ya podían jugarlo y recuperarlo del cementerio cada turno o no recuperarlo y guardarse el mana para contra hechizos o no lanzarlo y guardar para contra hechizos el caso es que eran mazos de control ralentizaban mucho la partida acumulaban mucho mana y al final tenían siempre contra hechizo o martillo y era muy pesado y decís bueno pero es que eso lo hace 3 años pero es que si hacéis un repaso a todo este vídeo hacia atrás de las criaturas que había o de las criaturas de las colecciones previas las miras y dices si es que es verdad todas aguantan 1, 2, 3 la mayoría de las criaturas aguantaban poquito no existían criaturas indestructibles no existían criaturas con con protecciones propias como velo o cosas así o sea el hammer lo mataba prácticamente todo entonces era una carta mucho mejor de lo que parecía Jonathan no le metas ahí tantas mayúsculas bueno no sé si te va a banear no metas mayúsculas otra mayúscula más y te baneo es como gritar está como feo está mal muy lento pero funcionaba efectivamente era muy muy lento la verdad es que yo ahora lo veo con perspectiva tantos años ya después y me sorprende que funcionase porque efectivamente es muchísimo maná 5 de maná es demasiado pero funcionaba efectivamente que es la clave y es la carta más llamativa yo creo de esta colección para mí vamos a decir de las que más dominó en su momento en estándar en ese sentido lo que quiero decir ¿no? el dibujo además me pone los perros de punta ibis of the scale el ibis de la escama por 5 es un 3-4 que puedes elegir no enderezar el ibis de la escama durante tu mantenimiento durante tu paso de enderezar lo puedes dejar girado si quieres lo giras y ganas el control de un dragón solamente roba dragones mientras controles al ibis y permanezca girado ¿vale? es mucho maná pagar 5 para solamente poder robar dragones y tienes que esperar otro turno además para girarlo y robar ese dragón ¿no? y luego además tienes que dejarlo girado en el momento que se muera pierdes el dragón carta muy mala por el coste por lo lenta que es como suele ser habitual ¿no? no te preocupes Jonathan me emocionaba con el dibujazo de antes porque es que es demasiado bueno ¿no? illicit auction o sea subasta ilícita no sé si se llamaría así en español por 5 conjuro vamos a leerlo por aquí como siempre cada jugador puede apostar las cartas de apuesta bueno las cartas de apuesta de bueno a ver las cartas de apuesta no voy a decir nada de cartas de apuesta porque hay cartas que efectivamente son para apostar cartas de verdad ¿no? pero aquí dice lo siguiente cada jugador puede apostar vida por el control de la creatura objetiva ¿vale? o sea hay una creatura objetiva ahí que entiendo que será del rival ¿vale? tú le haces objetivo y entonces te la vas a disputar con tu rival vas a apostar por ella ¿qué vas a apostar? vidas ¿de acuerdo? puedes empezar apostando cero vidas si quieres en por turnos en orden tú empiezas con tu apuesta de cero vidas y el rival puede apostar un total de vidas ¿vale? hasta que yo me imagino que al final la criatura se la queda el que más vidas haya apostado ¿no? el he dicho apuesta y debería decir puja ¿no? ¿por qué he dicho apuesta todo el rato? puja puja la palabra es puja no digamos apuesta puja auctions subasta estoy diciendo ¿por qué he dicho apuesta todo el rato? subasta auctions subasta vuelvo a empezar a leer todo esto ¿de acuerdo? entonces por esta subasta cada jugador va pujando vidas puedes empezar tú con cero luego el rival subir a uno luego tú a dos luego a tres luego a cuatro ¿vale? entonces siempre hay que superar la apuesta la puja que haya hecho el rival es verdad si es que una apuesta no tiene que ver con una puja bueno entonces al final el que más vidas haya pujado por la criatura se la queda ¿no? nunca he visto jugar esta carta ¿alguien en el chat me ha corregido? no, nadie me ha corregido lo de la puja o la subasta vale, pues que sepáis que no una auction es una subasta y bidding es apuesta es pujar no sé por qué mezclo los conceptos cuando realmente en el fondo si lo piensas no tiene nada que ver bueno la carta es mala porque son cinco de maná ¿no? y además el rival o sea en pocas vidas no sé no sé cómo decirlo para empezar tiene que tener una criatura del rival en mesa tú haces una apuesta muy grande el rival siempre puede matar esa criatura o subírsela la mano o cosas del estilo de hecho si la tienes tú y le subes la mano se la queda él lógicamente se sube a su mano siempre la del propietario no sé cómo explicar que esta carta es mala básicamente porque depende también de la situación de partida si a ti te quedan pocas vidas no sé es como muy random todo ¿no? con esta carta habría que probarla para demostrar que la carta no es buena yo creo ¿no? uy llegamos al incinerar instantáneo de costa 2 que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo y una criatura que recibe daño de esta manera y va a ser destruida no es destruida porque se regenera este turno bueno el caso es que el incinerar es igual que la descarga de radios que tenemos actualmente en estándar hace ya muchos muchos años que dijeron el relámpago es demasiado bueno para estándar por un mana rojo hacer 3 daños no 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 a estándar le vamos a dar el incinerar y desde entonces prácticamente siempre hemos tenido carta que por 2 hace 3 y hubo relámpago creo que en M12 o M13 o algo así dijeron uy no no esto nunca más y nunca lo más lo han vuelto a hacer el incinerar está bien es una muy buena chispa y el incinerar ha visto juego infinito o sea ha visto muchísimo juego siempre que ha estado en estándar porque fue editado efectivamente fue editado en espejismo en quinta edición es original de Ice Age que es del año anterior Ice Age es del 95 espejismo es del 96 quinta es del 97 estos primeros años estuvo y luego fue editado en décima décima edición que es del 2008 o 9 ¿no? por ahí del 2009 y luego en M12 que es del 2011-12 y entonces estuvo en estándar esos años y se jugó siempre lógicamente es una chispa que es buena es eficiente por 2 hace 3 y encima la criatura no puede ser regenerada si le haces daño a una criatura esa carta que es buena ya está pero es lo que han decidido antorcha de Carbex Carbex Torch esta carta se ha jugado muchísimo desde que salió desde el mismo día que salió se empezó hola que ampliación si podemos ver hasta las manchas de pintura casi prácticamente ¿no? que exageración de resolución tenemos con la antorcha de Carbex bueno esta carta se ha jugado hasta la saciedad porque los mazos de mana infinito decían antorcha de Carbex de infinito a tu cara y te ganaban la partida ¿por qué usaban esta carta en particular para ello? porque es o sea es decir los hechizos que hagan objetivo a la antorcha de Carbex cuestan 2 más de lanzarse me explico si el rival le quiere lanzar un contrahechizo a esto lo quiere contraestar tiene que pagar 2 más o sea que es como incontrarestable pero no casi incontrarestable entonces se jugaba en ese tipo de mazos mazos de mana infinito decían pues antorcha de Carbex paga 2 más por contrahechizo o bueno o si te lo van a redirigir lo mismo ¿vale? solamente funcionaba con hechizos obviamente no funcionaba con habilidades y hace X puntos de daño a cualquier objetivo bueno pues es el el hechizo que se utilizaba para ganar ese tipo de partidas ¿no? en mazos de combo de mana infinito supongo no recuerdo bien pero supongo que en estándar no se jugaba porque para estándar es mejor una bola de fuego la bola de fuego es igual X y rojo hace X daños a cualquier objetivo pero podías pagar un mana para repartir el daño entre dos objetivos ¿no? o podías pagar dos de mana para repartirlo entre tres objetivos si queréis buscar la bola de fuego para ver el texto podréis verlo ¿no? sí, sí el arte de algunas de estas cartas está bueno infravalorado no sé yo lo valoró muchísimo el arte de estas cartas yo además lo digo siempre sobre todo las colecciones antiguas pero sí estoy infravalorado porque han preferido optar por otro estilo de dibujos ¿no? en las últimas décadas prácticamente Lightning Reflexes por dos Aura vamos a ver qué es lo que pone por aquí bueno voy a empezar por la parte de abajo que va a ser más fácil leerlo la parte de abajo Encantar Creatura que da más uno más cero y tener primero ah, vale es la de siempre hay una en cada color y si la juegas a velocidad de instantáneo puedes jugarla con flash a velocidad de instantáneo con destello entonces al final del turno la sacrificas y si la juegas a velocidad de conjuro se queda en cualquier caso es muy mala porque solamente da más uno más cero que es una caquita y tener primero es un pequeño truco de combate bastante mediocre que casi no valdría que casi no valdría ni para formato limitado Pyrix Salamander por dos es un uno uno que gana más uno más cero hasta el final del turno pagando un mana rojo puedes pagarla todas las veces que quieras y ah, bueno ojo la tienes que sacrificar al final del turno siempre que uses su habilidad así que bueno ya veis que se hinche pagando un mana rojo bueno pues está medio bien pero no lo vas a poder hacer todos los turnos lo vas a hacer un único turno lo cual le quita todavía más posibilidades de que esta carta sea interesante Raging Spirit por cuatro es un 3-3 pequeño para ser cuatro de mana lo que cuesta y puedes pagar dos para que se convierta en una carta incolora hasta el final del turno vale puede parecer una tontería pero el hecho de que sea incolora y no roja hace que esta carta sea yo creo buena o jugable porque el principal el principal antagonista de los mazos rojos de esta época de los banquillos contra los mazos rojos era el círculo de protección rojo es que era como que no podías sobrepasarlo o alguna carta con protección contra rojo o alguna carta contra rojo lo que sea bueno al menos tienes el Raging Spirit que se convierte en incoloro y se salta las protecciones contra rojo no sé si se jugaba pero como os digo es que es una de las poquitas cartas rojas que podían saltarse cosas de protección contra rojo así que algo de valor tiene luego es una carguita de bicho porque por cuatro solamente es un 3-3 pero bueno gracias ayer por haber estado nos vemos algo es algo Regless Embermage por cuatro es un 2-2 que pagando dos manás hace un punto de daño a cualquier objetivo y un punto de daño a sí mismo el problema es que se lo hace a sí mismo ¿no? vale este por ejemplo no es malo del todo pero es un poco costoso cuatro de jugar dos de activar y no lo vas a activar normalmente más de una vez por turno puedes hacerlo más veces si quieres pero se va a morir puedes activarlo dos tres cuarenta veces si quieres en un mismo turno si tienes mana suficiente para ello pero se va a morir pero bueno por poder puedes hacerlo por cuatro solamente es un 2-2 o sea es decir tiene muchas pegas tiene muchas cosas que hacen que que siempre encuentres otras opciones mejores por menos mana para hacer mayor cantidad de daño básicamente ¿no? Reign of Chaos hay un reino en cada uno de los colores ¿puede ser? ahora que lo estoy pensando me suena ¿no? bueno a lo mejor me estoy equivocando por cuatro es un conjuro que te da una de las dos opciones a continuación destruye todas las llanuras destruye todas las islas ah bueno y además una criatura blanca en el caso de elegir llanuras o una criatura azul y una criatura azul mejor dicho en el caso de elegir islas esta carta sí es buena 100% seguro que se jugaba en banquillos contra el azul o contra el blanco esto sí que son cartas de verdad de hate de banquillo que el blanco o te la contra o sea perdón el azul o te la contra el esto o ha perdido y el blanco también lo va a tener muy complicado para recuperar una partida en la que la han roto todas las llanuras y además una criatura blanca este conjuro es muy bueno y que seguro se ha jugado en banquillo no lo recuerdo pero también hay que tener en cuenta una cosa que yo como estaba empezando a jugar a Magic no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y ni siquiera jugaba torneos o sea yo los torneos no los jugué hasta muchos años después entonces lo de jugar al mejor de tres partidas con banquillo ni se nos pasaba por la cabeza no era una opción ni siquiera era algo planteable el 99% del Magic que se ha jugado en la historia se ha jugado sin banquillo o sea y al mejor de uno es decir la gente que dice oh no jugas al mejor de tres Magic Arena es una caca al mejor de tres al mejor de uno es una basura al mejor de uno es Magic lo que no es Magic es al mejor de tres el 99% de todas las partidas de Magic de la historia por no decir el 99,9% de todas las partidas de la historia de Magic se han jugado al mejor de una partida te lo garantizo ¿ah? dice una isla y una llanura joder pues que caca la carta sigue siendo buena dice destroy target planes vale, vale que mal la he leído me he montado yo la película vale no es tan buena sigue siendo buena una llanura y una criatura blanca por cuatro de mana destruirlo sigue siendo buena y con el azul lo mismo gracias Cairo por avisarme madre mía lo de all lo de todas me lo he inventado yo completamente cierto es que es que sí que había conjuros de coste cuatro que rompían todas las islas vale o todas las llanuras lo sabía entonces por eso he pensado que era uno de ellos y lo he dado por hecho lo he dado por hecho pero no era este ¿cómo se llamaban? ¿alguien que me echa ahí una mano? ¿alguien se acuerda de cómo se llamaban esos hechizos de coste cuatro que rompían todas las llanuras o todas las islas o algo de estilo? había varios de ellos y eran muy parecidos a estos entonces yo cuando lo he leído he dicho ah pues mira es este es este pero no no me he columpiado un poquito igualmente la carta es buena Siren, Spear, Ascari por tres es un 2-2 que también flanquea y que pagando dos gana amenaza amenaza es que no puede ser bloqueado excepto por dos o más criaturas otra ya hemos visto varias de estas son todas muy flojitas vale 2-2 flanquea por tres es muy flojita y las habilidades que les ponen tampoco es que sea la bomba al menos esta puede ganar amenaza entonces lo bloquean dos criaturas le das menos 2-2 o sea le das menos 1-1 a cada una de las dos criaturas que es algo pero igualmente no merecen la pena eso sí el dibujo es el dibujo este dibujante el dibujo es una pura fantasía es espectacular o sea es decir puedes coger cualquier colección actual moderna y este dibujo es mejor que colecciones enteras actuales solo este dibujo solo con este dibujo ya humilla completamente a colecciones enteras actuales siroco por dos es un instantáneo a ver una cosa voy a decir también o sea es decir ¿por qué hoy en día los dibujos no son así? ¿porque la gente ya no sabe dibujar? ¿porque antes todo era mejor? no los dibujos ya no son así porque ¿cómo explicarlo? porque porque la empresa se ha dado cuenta de que vende más sobres con los dibujos actuales eso es de sencillo han tomado la decisión de que es mejor utilizar los dibujos que usan hoy en día que usar estos dibujos de antes porque estos dibujos quizás son menos comerciales atraen menos atraen a menos jugadores y los dibujos que usan hoy en día atraen a más jugadores y les hacen gastar más dinero siempre que no entendáis muy bien por qué ocurre cierta cosa pensad que es porque alguien gana más dinero de esa manera ¿vale? así de sencillo si lo pensáis así todo en la vida tiene sentido que lo sepáis ¿alguna pregunta más? pues la respuesta es dinero siempre siroco por dos instantáneo el jugador objetivo revela su mano por cada instantáneo azul mostrado de esta manera ese jugador descarta esa carta a menos que pague cuatro vidas hombre supongo que el siroco me suena me suena bastante que se jugaba no estoy seguro pero me sorprendería que no se jugase esta carta porque de banquillo contra el color azul es venga muéstrame eso que no te la descartas pues toma cuatro vidas cuatro vidas tal pero si siroco sí que se banquilla a muerte ¿no? hey Jinhar muy buenas vale sí sí yo sí lo recordaba pero no estaba seguro es que también tengo un poco con una nebulosa estos primeros meses o años de magic porque como yo era nuevo y no jugaba como os he comentado antes con banquillos porque era no tenía sentido o sea no había banquillos ni segundas partidas ni terceras partidas spitting earth por dos con un gran cantidad de daño que no había banquillos igual al número de montañas que tú controles pues es una forma de poder matar criaturas sin embargo esta carta no se jugaba no se jugaba porque había buenas chispas en aquel estándar todavía entonces era mejor cualquier otra opción podrías hacer por ejemplo con seis montañas pues hacía seis daños podrías matar criaturas muy grandes que normalmente el rojo no puede matar pero no hacía falta era como hacía daño solamente a criaturas y no a jugadores no merecía la pena jugar este tipo de cartas y sigue sin merecer la pena bueno tenemos aquí la lluvia de piedras por tres destruye la tierra objetivo esta carta este es el peor dibujo de la la lluvia de piedras tiene algunos dibujos muy morones como podéis ver fue editada bastante en su tiempo la lluvia de piedras se ha jugado muchísimo durante muchísimos años en muchos mazos de base y de banquillo también y hace ya muchos años que no la sacan la última vez que la sacaron fue en novena edición novena edición que será como del 2008 o algo así aproximadamente ahí a ojo más o menos aproximadamente está en la edición y hace pues eso hace 16 años que no sacan la lluvia de piedras en estándar porque los efectos petatierras están exiliados de magic no quieren petatierras buenos y este tampoco era el mejor la stone rain era de los petatierras el peor era de coste 3 rompe una tierra había otros petatierras que por 3 rompían tierra y hacían 2 daños si era una básica rompían el saqueo por ejemplo el pillage el saqueo destruía tierra o artefacto por tanto era versátil o eran incluso de coste 2 el sinkhole por 2 negros rompía una tierra bueno este era el petatierras encima el malo pero muy buena carta y ya se ha jugado infinitas veces en ese tipo de mazos petatierras e incluso de banquillo contra tierras específicas que quisiera romper subterranean spirit por 5 es un 3-3 que tiene protección contra rojo siempre me han chocado las criaturas que tienen protección contra su propio color he dicho esto no tiene sentido bueno lo puedes girar y hace un punto de daño a cada criatura que no vuele vale invertir 5 de mana en un 3-3 es triste ventaja tiene protección contra rojo pequeña ventaja pero algo es algo y segunda pequeña ventaja lo puedes girar y hacer un daño a cada criatura la carta es muy mala igualmente porque hay mil opciones mejores como criaturas agresivas como criaturas defensivas y me llama la atención que es un espíritu alguien cuando repasó los tipos de criatura dijo oye este elemental yo lo veo lo veo muy espiritual vale espíritu también no sé por qué decidieron meterle espíritu talrum minotaur este minotauro se jugaba en las monorrojas agresivas así de triste bueno así de triste no así de poco poder tenían las criaturas en aquella época esto se jugaba por 4-3-3 prisa no sufre mareo de invocación vale la frase antigua era no es afectado por la enfermedad de la invocación que tradujeron menos mal que no lo dijeron así en español lo tradujeron como no sufre mareo de invocación y luego con las los cambios en los textos y en y el cuando sacaron la palabra clave heist prisa lo pusieron así de esta manera bueno por 4-1-3-3 prisa que puede parecer muy malo y que seguro que en los tiempos que corren no se jugaría en aquellos tiempos sí que se jugaba en las slag los mazos menos rojos agresivos delimtor por 5 es un 2-2 que también flanquea con muchas otras criaturas que hemos visto en esta colección y que cuando ataca todas las criaturas atacantes con flanquear ganan más uno más uno hasta el final de turno pues es un comandante de flanqueadores el problema que todos los flanqueadores que hemos visto son malísimos vale o sea que había un mazo había un mazo tribal de flanqueadores ojo bueno el caso es que todos los flanqueadores eran malísimos y este es malísimo igual porque por 5 solamente es un 2-2 y tiene que atacar para empezar a molar empezar a hacer cosas que sean pues un buen ataque para si quieres un mazo rojo agresivo te metías otras criaturas rojas agresivas mucho más latas y más contundentes esa es la cuestión pero me mola la criatura por cierto criatura legendaria de tipo humano y caballero cosa que no ponía en su texto original The Limthor's Edit por humano rojo instantáneo exilia el permanente objetivo que tú controles no me parece malo no me parece nada mal esta carta y robas una carta además robas en el siguiente mantenimiento encima es medio country esta carta es muy buena porque no la recordaba para nada ¿por qué digo que es buena? ah no espérate creo que es buena exilia es el permanente para siempre no lo exilia si luego ¿sabéis lo que pasa? he dicho exilia el permanente objetivo devuelve al juego bajo tu control al final del turno no, no claro es que no lo devuelve qué mala es exilia es un permanente tuyo y ya está vale tiene alguna utilidad ¿de acuerdo? por ejemplo contra el mazo de ilusiones de grandeza el rival te donaba una carta con la que perdías bueno pues podías exiliarte la ti mismo es decir esta carta no es 100% inútil hay algunos mazos a los cuales le salía counter por ejemplo contra el mazo de ilusiones de grandeza el mazo de donar ilusiones de grandeza pues no pierdes ¿vale? o sea no te hace perder la partida esas ilusiones de grandeza porque la puedes exiliar tu propia carta ¿no? ese permanente pero hay muy 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 poquitas ocasiones en las que quieras exiliarte un permanente tuyo pero hay alguna ¿vale? o sea la carta es mala muy mala pero tiene alguna utilidad por remota que sea ¿no? no vuelve no vuelve ah es verdad contra las ilusiones tampoco sirve porque es verdad las ilusiones de grandeza decían que cuando dejen el juego tendrías la partida es cierto contra las ilusiones de grandeza tampoco varía así que nada ni contra eso pero seguro que hay algún mazo o alguna situación en la que un permanente tuyo lo quieres exiliar seguro pero bueno sí 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 súper remoto o sea una cosa no se me ocurre ninguno más que el de las ilusiones de grandeza y tampoco sirve contra ese ¿no? bueno Torrent of Lava por X y 2 rojos hace X puntos de daño a cada criatura que no tenga la habilidad de volar bueno es una ira de Dios roja y luego dice mientras el torrente de lava está en la pila o sea es decir esperando a resolverse tú lo has jugado y está esperando a resolverse cada criatura tiene o las criaturas pueden girarse a sí mismas para prevenir un daño un punto de daño que fueran a recibir del torrente de lava bueno o sea si el rival tiene sus criaturas enderezadas y no tienen marido de invocación cuando tiras el torrente de lava ¿por qué lo han complicado tanto? tienes que pagar un mana más para hacer un daño más y asegurarte que se van a morir ¿vale? porque se puede imprimir un daño del daño que van a recibir del torrente de lava si están en esas que enrevesado y que rebuscado ¿verdad? bueno ahí está no me parece mala del todo esta carta porque cualquier carta que sea una especie de removal masivo y más aún en el color rojo pues puede tener cierta utilidad de todas maneras yo creo que en este estándar teníamos también el terremoto el terremoto era directamente por X y rojo hace X puntos de daño a cada criatura no voladora y a cada jugador y creo que era mejor el terremoto razón suficiente para que esta carta no se jugase ¿no? eh por cierto torrent of lava si esto parece la extinción de los dinosaurios bueno no eran dinosaurios tampoco así que daba igual Biasino Warrior por 4 es un 4-2 tú puedes pensar que por 4 una criatura que pega 4 para el color rojo puede valer pero el problema que tiene es que pega 2 o sea que aguanta que aguanta 2 y hemos visto un montón de criaturas que pegan 2 y que tienen dañar primero o que ganan dañar primero así que mala idea este Biasino Warrior no es buena idea las criaturas que aguantan 2 mueren casi casi en cualquier bloqueo que pueda haber mueren con casi cualquier chispa entonces no merece la pena ¿vale? aguanta demasiado poco por cierto tipo de criatura Biasino no Lizard o sea decir Lagarto Guerrero Guerrero o Lagarto sería el tipo de criatura de esta carta Volcanic Dragon con el dragón volcánico por 6 4-4 vuela con volar y con prisa bueno podría ser peor en limitado es bueno para construirlo no pasa el corte ¿vale? estaba yo pensando que este dragón volcánico cuando he dicho lo del limitado lo he dicho pensando en haberlo jugado recientemente en estándar incluso en Magica Arena y haber ganado partidas con él estaba en estándar ¿verdad? estaba en limitado de M19 recuerdo haberlo jugado y recuerdo haber ganado bastantes partidas con él pero ahora es raro entonces no si es raro lo reeditaron como raro en serio en M19 esta cosa esta caca ah vale vale lo reeditaron como infrecuente es que yo decía no me sonaba que fuese raro este sí este sí me sonaba muchas partidas se ganaban con el Volcanic Dragon no es bueno para nada para construir es muy caro para un 4-4 aunque tenga prisa sigue siendo demasiado lento o sea sigue siendo demasiado mana pero lo reeditaron como infrecuente en M19 y en M12 en M12 también lo reeditaron como infrecuente y seguramente en el limitado de M12 también ganaría sus partiditas supongo ¿no? y en 6ª edición seguía siendo raro en 6ª en 6ª lo siguieron sacando como raro ah pero es original de Portal era original de Portal esto no lo sabía bueno volviendo al tema volvemos a Espejismo y seguimos adelante criatura que es mala pero en limitado es buena Volcanic Heiser por X y 2 rojos hace X puntos de daño a cualquier objetivo a velocidad de instantáneo creo que la carta es buena y dirás bueno es como una especie de bola de fuego que cuesta uno más o algo por el estilo pero tiene la ventaja de que es instantáneo cosa que no pueden decir todas las otras chispas de ese mismo estilo es algo bastante bastante único yo creo que sí que algo se debe de jugar el hecho de ser instantáneo es bastante bastante decente ¿no? Wildfire Emissary pues este bicho se jugaba en el mazo Counter Hammer y mira que es malo yo ahora mismo si no hubiese sabido que esto se jugaba en el Counter Hammer diría uff que bicho más malo tiene un dibujo que me gusta mucho yo le he dicho que este bicho es bastante malo ¿vale? de primeras pero resulta que se jugaba en la Counter Hammer por 4 es un implemento un 2-4 o sea muy mediocre de estadísticas para 4 de mana gana más 1-0 pagando 2 que tampoco es la gran cosa tampoco te va a dar muchas partidas y tiene protección contra blanco ¿y por qué se jugaba? porque las criaturas un poco controleras del color rojo o del color azul eran peores que esta incluso es que a veces a veces la explicación de por qué se jugaban estas cartas no es porque fuesen buenas es porque no había otra que fuese mejor o sea por ejemplo de los primeros años de Magic podemos ver que en el mazo rojo los orcos zarpa fierro que son malísimos se jugaban como una criatura agresiva sí es verdad el Wildfire Emissary era buenísimo era buenísimo por el contexto por la época por lo otro que había pero no por sí mismo ¿no? por sí mismo bastante mediocre a día de hoy ¿no? y creo que es la última carta del color rojo Cirilian of the Cloud por 5 es un 3-4 por cierto lagarto chamán o sea yo veo un lagarto ahí puede ser y un chamán aquí pero bueno el caso es que es un 3-4 por 5 de mana otra vez estadísticas que no destacan así que habilidad también además muy cara hay que pagar 3 y girarlo a ver qué es lo que hace buscas en tu mazo un dragón bueno un permanente que sea dragón y fijaos que aquí hace la aclaración de permanente porque cuando sacaron esta carta durante muchos años hasta Lord Wyn los instantáneos los conjuros es decir las únicas cartas que podían tener subtipo de criatura eran las criaturas o sea subtipo de criatura eran las criaturas ¿vale? pero a partir de Lord Wyn Lord Wyn debe de ser del 2006-7-8 algo del estilo ¿no? 2008 ¿no? puede ser Lord Wyn 2009 como mucho bueno a partir de Lord Wyn sacaron los instantáneos y conjuros puede ser también bueno los hechizos tribales los hechizos tribales eran por ejemplo un instantáneo que tenía subtipo trasgo o un conjuro que tenía subtipo dragón o cosas del estilo entonces por eso tuvieron que añadir la palabra permanente ¿vale? para que no fuese un instantáneo de tipo dragón o algo por el estilo bueno entonces puedes buscar en tu mazo un permanente de tipo dragón y ponerlo en juego ¿vale? ese dragón gana prisa hasta el final del turno y lo exilias al final del siguiente paso final esta carta no me parece mala vale la pega es que es muy cara o sea cuesta mucho jugarla cuesta mucho jugarla por 5 de mana para ser solamente un 3-4 y luego el siguiente turno tienes que pagar otros 3 para buscar ese dragón pero es que hay dragones muy bestias luego al final lo tienes que exiliar pero igualmente hay dragones muy bestias la razón de que sea mala realmente es que es demasiado lenta y los dragones que había tampoco eran entran en juego y ganan ¿vale? hay dragones buenos pero es muy muy lenta hacer todo el proceso pedí dragones que no había dragones que al entrar en juego destruyesen todas las tierras del rival o cosas así entonces uy y hemos llegado al color verde así que yo creo que ya hemos sobrepasado de largo la mitad de la colección son 330 cartas ¿vale? no son 350 porque las hay 20 tierras básicas que no hay que analizar así que nos queda como la recta final ¿no? del análisis el verde multicolor artefactos y tierras que no serán tantas vamos a por el color verde afilla group por 2 encantamiento entra en juego con 3 contadores más 1 más 1 sobre ella o sea es un encantamiento que entra con contadores más 1 más 1 puesto sobre sí mismo lo cual es un poquito extraño para ser un encantamiento al comienzo del mantenimiento puedes mover un contador más 1 más 1 del afilla group a una criatura el problema de esto es que es muy lento ¿no? o sea lo juegas y no hace nada y en el mantenimiento en cada turno sí vas moviendo un contador más 1 más 1 y cuando no tenga contadores más 1 más 1 lo sacrificas la idea es buena pero es demasiado lento para que esto tenga utilidad o sea interesante para mazos de criaturas lógicamente ¿no? armor of thorns o sea la armadura de espinas ¿no? sería la traducción por 2 aura que da más 2 más 2 a la criatura objetivo y lo de siempre es un ciclo una carta de este estilo por cada color un encantamiento de este estilo que funciona igual y se resumiendo es si lo juegas a velocidad de instantáneo lo tienes que sacrificar al final del turno y si lo juegas a velocidad de conjuro se queda permanente igualmente es un dopador bastante mediocre sobre todo teniendo en cuenta que el color verde tiene por ejemplo el crecimiento gigante u otros dopadores en forma de encantamiento más potentes que este este dibujo siempre me siempre me me trastocó un poco el cerebro este dibujo no sé por qué lo veía como súper raruno y yo todavía era un jovencito confuso y decía ¿qué es esto? qué asco no me gustaba el dibujo con esas espinas como que el árbol te estaba devorando o algo así yo lo veía más de esa manera como algo positivo como que las espinas te estaban quitando tu esencia humana a lo mejor me exageraba un poco bueno carta mala las auras no son buenas es un mero truco de combate que podría ser útil en formato limitado pero nada más Barbed Foliage por 4 encantamiento siempre que una criatura te ataca pierde flanquear uuuh haces counter al flanqueo había muy poquitas criaturas con flanquear no está poniendo el discord qué raro yo pensaba que el chat os pongo el discord vale de todas maneras si tenéis cualquier duda del canal en algún momento de la historia de la humanidad vais a magicblogtk.com uy que ha saltado ahí la policía vais a magicblogtk.com y aquí tenéis todos los enlaces del canal vale todos los enlaces que podéis imaginar ahí está lo pongo en el chat vale para que no tengáis ni que ir a buscarlo el enlace al discord de todas maneras ya sabéis como tengo yo el discord abandonado a su suerte vale pero bueno si alguien quiere ir al discord de magicblogtk ahí tenéis el enlace para uniros al discord bien entonces como digo Barbed Foliage lo que hace es que las criaturas con flanking con flanquear lo pierdan al atacarte uuuh no voy a invertir 4 de mana en un encantamiento que hace eso y siempre que una criatura que no vuele te ataque le hace un punto de daño a esa criatura oye este así es un poquito mejor vale este Barbed Foliage no sé si algún mazo lo jugaba de banquillo pero no me parece malo del todo tendría lógica tendría lógica jugarlo de banquillo contra el típico mazo que pone 10 tokens uno uno y te ataca con ellos porque con esto los matas o sea es decir no te van a hacer nunca el daño porque el Barbed Foliage les hace un punto de daño automáticamente al atacarte a ti siempre y cuando la criatura no vuele claro pero o sea no me parece 100% mala lo que pasa es que el primer párrafo es como ¿a quién le importa? y el segundo párrafo es bueno es poquito pero contra algún mazo puede ser bueno Brucewag guay estos bichos estos bichos son rarísimos y han salido bastante en Magic hay bastantes bichos así con el subtipo este Brucewag y este dibujo tan feo que son como bichos de espinas enmarañadas o algo raro o algo por el estilo ¿no? podría ser bueno el caso por 3 es un 3-2 o sea bueno no está mal para la época 3-2 por 3 de maná y que cuando bloquea o es bloqueado gana menos 2 y más 2 o sea básicamente vas a ser un muro vas a ser una criatura que aguanta mucho y pega muy poco si bloquea o es bloqueado así que no es bueno no es bueno porque si tú quieres atacar este bicho es una caca te lo van a bloquear muy fácilmente y si quieres bloquear con él bloquea bastante bien pero no es el objetivo normalmente de las criaturas el objetivo de las criaturas es no bloquear es atacar es ganar la partida ¿no? son win conditions el caso es que la carta entonces es mala porque no es un 3-2 siempre sino que es un 3-2 dependiendo de lo que el rival decida ¿vale? el rival tiene la última palabra sabe lo que ocurre con esta criatura y va a jugar en torno a ello cuando el rival juega en torno a tus cosas mala señal el rival tiene la opción siempre de hacer una cosa u otra y eso le va a dar siempre ventaja ¿no? ¿sólo hay 2 Bruce Wax? ¿en serio, Dubancillo? buenas noches es que claro como hay uno de una colección muy reciente que está en estándar y que ha jugado mucho en limitado porque era bonecillo yo pensaba que habría más o sea que solo está el que está ahora en estándar y el de hace 28 años ¿vale? muy bien ah mira es verdad como dice Sakeops en el chat es una es una mascota del Magica Arena el bicho este el Bruce Wax este bueno volviendo a esto Canopy Dragon por 6 es un 4-4 que arrolla y que pagando 2 gana volar pero pierde arrollar bueno ¿qué más da? bueno por 6 un 4-4 aunque tuviese arrollar y volar las dos a la vez seguiría siendo malo ¿vale? es mucho maná para tan poca pegada ¿no? a ver siguiente carta Crash of Rhinos por pedazo de 8 de maná es un 8-4 que arrolla que es cierto que es una burrada un 8-4 que arrolla pero seguro que con 8 de maná puedes hacer cosas mejores ¿no? que esto así que carísimo es que nunca vas a llegar a juntar 8 de maná y seguro que por 8 de maná puedes jugar cosas mejores o hacer mejores jugadas ¿no? y es lo de siempre aguanta 4 con muchos bloqueos se muere te lo pueden subir a la mano te lo pueden matar con un anticreaturas o sea al final no consigues hacer daño con ese tipo de cartas en las cuales has invertido tanto porque el rival si tú has invertido 8 el rival ha invertido el equivalente así que va a tener una respuesta equivalente ¿no? Cycle of Life por 3 encantamiento devuelve vale tú lo juegas se queda en mesa y cuando quieras lo puedes devolver a tu mano cuando lo hagas ¿vale? el coste el coste de activación de su habilidad es devolverlo a la mano y el efecto de su habilidad es esto de aquí la que otro objetivo que has lanzado este turno tiene fuerza y resistencia a bases 0-1 ¿vale? hasta el final no hasta tu siguiente mantenimiento ¿vale? o sea yo juego un 6-6 ¿de acuerdo? y ese 6-6 es un 0-1 hasta el siguiente mantenimiento hasta tu siguiente mantenimiento o sea hasta tu siguiente turno eso sí al comienzo de tu siguiente turno le pones un contador más uno más uno a esa criatura o sea que es como que mis criaturas van a entrar con un contador más uno más uno pero hasta el siguiente turno no lo tienen y mientras tanto son una caca de 0-1 y para ello he tenido que gastar 3 de maná en este encantamiento así que es bastante bastante malo es una inversión de maná para poner un mísero contador más uno más uno que tarda un turno en ponerse y que deja tu criatura totalmente vendida durante ese tiempo carta malísima ¿no? de composition por dos es un aura que encanta a criatura y la criatura encantada tiene mantenimiento acumulativo pagar una vida y que cuando la criatura encantada muere su controlador pierde dos vidas pues esto puede hacer perder muchas vidas le pones a una criatura del rival y le das turno al rival y en ese momento él tiene que decidir si paga el mantenimiento acumulativo si lo paga pierde una vida o sea tarde o temprano va a perder las dos vidas de que la criatura muera más las vidas que haya perdido con el mantenimiento acumulativo ¿no? no me parece mala esta carta estoy pensando es lo de siempre ¿no? le estás dando al rival siempre la opción de elegir cuando el rival elige pues siempre va a poder jugar en torno a ellos si te está atacando con sus bichos y te está ganando la partida él si está ganando él no le importa pagar primero una vida y luego dos y luego tres porque te está ganando te va a ganar la partida antes de que pierda las dos vidas ¿no? y esa es la razón de que estas cartas realmente al final aunque puedas pensar uh pues no es tan mala y tal son malas porque es el rival el que decide si las sacrifica de primeras dice ah no me interesa pagar una vida de mantenimiento no lo pago o sea sacrifico ya y fuera paro de dos vidas y ya está y pierdo la criatura entonces al final no acaban de funcionar demasiado ¿no? este tipo de cartas uy early harvest no me acordaba de que el early harvest la cosecha temprana era de espejismo original de espejismo pues bueno resulta así luego está editada bastantes veces sexta, séptima y novena resulta que este early harvest formó parte de uno de los mejores mazos de combo de estándar de todos los tiempos y también bueno en otros formatos también ha visto juego con mind desire con anhelo de la mente ¿no? en extendido en modern en modern no, en modern puede ser que la jugase yo en modern sí puede ser que incluso en modern en los primeros años de modern se jugaba el mazo de early harvest bueno ¿por qué es tan buena esta carta? pues muy sencillo jugabas un mazo lleno de tierras básicas por tres las enderezabas todas entonces si esas tierras básicas tenías muchas o si esas tierras básicas daban el doble de maná ¿vale? que podías hacer que diesen el doble de maná sacabas grandes cantidades de maná mientras ibas lanzando hechizos e ibas robando más cartas y al final era un ciclo vicioso que llegaba al final ¿os acordéis? bueno, pues eso sí, sí cualquier carta de este estilo instantáneo endereza todas las tierras eso tienen que ser básicas es la pega que tenía que tenían que ser básicas así que tenías que hacer el mazo orientado a tierras básicas pero yo recuerdo haber jugado ese mazo en modern y ganar mucho era bueno el mazo de combo por ejemplo una de las opciones y bueno para cualquier mazo en general esto da bastante juego tengo un mazo por ahí un vídeo mío muy muy antiguo jugando esta carta precisamente pero muy muy pero que muy antiguo lo podría intentar buscar a ver si lo puedo mostrar estaría gracioso lo tengo en oculto en mi canal personal de youtube y nadie lo habrá visto porque es súper súper antiguo a ver a ver si no lo he borrado sí, sí sigue existiendo el vídeo uy, uy, uy uy, uy esto es este vídeo ¿de cuándo es? de hace 17 años vídeo mío de hace 17 años y alguna vez me habéis preguntado ¿de dónde viene el nombre de MagicBlog.tk? viene de esto de que yo hace 17 años tenía una página web que se llamaba magicblog.tk que ya no existe por supuesto no la busquéis porque ya no existe y entonces creé este canal de youtube tiene 4600 visualizaciones que no está nada mal porque en aquella época era difícil que un vídeo tuviese visitas era otra época totalmente distinta lo tengo subido en mi canal personal mira, mira, mira en la grabación claro la grabación está en una resolución malísima ¿vale? pero es la resolución que era la que se subía youtube en aquellos tiempos y ahí está el como es esto el heartbeat of spring ¿no? algo así el latido de la primaver algo por el estilo mira, ahí es esta esta carta de aquí esta carta de aquí con otro dibujo es justo la carta de la que estábamos hablando ahora ¿no? está aquí el early harvest es este dibujo el de novena edición el de séptima era este dibujo de aquí que estamos viendo era el que podemos ver aquí entonces el combo era este era un mazo azul verde de combo con gifts and given heartbeat of spring sakura drive elber era un mazo bueno este mazo era bastante bastante bueno mazo de combo y aquí simplemente estoy haciendo una muestra y luego ganaba con mind desire jugabas todo el mazo bueno, etcétera me ha hecho gracia revisar un vídeo tan antiguo bueno, pues en ese tipo de mazos se ha jugado esta carta follow earth por 3 conjuro pon la tierra objetivo en el top de la biblioteca del jugador objetivo ¿vale? o sea, es decir es una especie de peta tierras y este tipo de peta tierras como es de coste 3 sí que veía un juego no recuerdo este en particular pero a lo mejor no se jugaba porque había otros peta tierras verdes de coste 3 que rompían la tierra directamente y este al fin y al cabo pues al ponerla en el top retrasa al rival un turno pero roba tierra y justo lo que quieres con un peta tierras es que el rival no robe tierras para que no para que nunca pueda jugar hechizos ¿no? entonces este a lo mejor no se jugó porque los había mejores pero desde luego lo que sí te hacía era ganar el tiempo ¿no? el rival perdía esa tierra y por tanto era como que perdía un turno en el proceso el mazo ese ¿dónde habrá quedado? no, yo hace ya muchísimos años que vendería esas cartas supongo el dominio.tk ya que lo estáis preguntando es un dominio que sigue existiendo es de la isla de Tokelau creo que se llama es la típica isla de esas del pacífico que es un país de oceanía de unas islas del pacífico súper pequeñitas que tienen su dominio y lo dejan gratis si queréis un dominio gratis el .tk es gratis lo sigue siendo a día de hoy y es el único dominio bueno, a lo mejor hay algún dominio más que es gratis pero vamos de los poquitos dominios que son gratis y entonces podías tener tu propia página web gratis con su dominio y de ahí venía era MagicBlog el blog de Magic .tk pues del dominio si buscáis MagicBlog tk antiguo por ahí lo tenía hospedado en Geocities Geocities cerró pero está por ahí hospedado en algún sitio y podéis encontrar artículos míos escritos a mano había muchísimos y teníamos un foro lo importante era el foro el foro era muy muy importante sí que tenía mucho tiro en ese foro y lo que pasa es que el foro lo borraron porque el foro estaba alojado en vete a saber qué página web de foro es la típica antiguamente hace 20 años había montones de páginas de foros unas más famosas que otras y como fueron colapsando todas esas páginas web cerraron y los foros los borraron claro ya no existe cuando youtube era youtube y no tele 5 me merece archers por 3 es un 2-2 que es arquero y no tiene alcance ¿vale? no tiene alcance no bloquea no puede bloquear voladoras pero hace algo mejor que eso lo giras y le hace 4 daños a una criatura voladora que esté atacando bueno ya digo 4 daños a una voladora atacante no está nada mal pero seguro que había formas mejores de interactuar con criaturas atacantes que jugar esta criatura que estamos viendo aquí ¿no? Femeref Arkers bueno no creo que mereciese la pena jugarla de banquillos que es lo de siempre es que tienes que jugarla es solamente un 2-2 y tienes que esperar un turno para poder girarla ¿vale? porque tiene Mario de invocación y tienes que esperar a que el rival sea tonto y diga te ataco con mi dragón 4-4 lógicamente si ve los Femeref Arkers no te ataca mientras estén vivos los Femeref Arkers ¿no? entonces es que básicamente estas cartas no hacen nada nunca los Femeref Arkers han matado a un dragón o sea a una voladora que estuviese atacando nunca es lo que os quiero decir ¿no? por eso son malas ¿no? es mala no mata a nadie entonces claro lo que os digo como es el rival el que decide si le vas a dejar matarla o no la va a matar pues no no es buena uy el Fog estos últimos días que hemos estado analizando colecciones he dicho la palabra Fog muchísimas veces y he dicho a pesar de que puede parecer que el Fog o los efectos tipo Fog son malos siempre han encontrado mazos que los han querido jugar porque al fin y al cabo es un turno que ganas el rival juega bichos y tú dices pues no me hacen daño pues otro turno que gano yo y ya sabéis que los mazos de control o los mazos de combo cuantos más turnos ganan cuantos más turnos avanza la partida más probabilidades tienen de ganar sobre todo contra mazos de criaturas mazos agresivos así que ha habido muchas cartas de tipo niebla tipo Fog que han visto juego al cabo de los años ha habido mucho el Fog en sí mismo el Fog ha estado reeditado muchísimas veces y hay otras muchas cartas con este mismo efecto por un solo mana a velocidad instantánea hacen un efecto que puede parecer como digo un poco tonto pero que funciona el Foratog ¡Ey! aquí tenemos el Foratog uno de los Atogs ya sabéis que hay muchos 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 Atogs y que todos se comen cosas tal cual por 3 es un 1 o 2 puede parecer muy pequeño pero este Foratog ganaba partidas los mazos verdes agresivos lo jugaban ¿por qué? sacrificabas un bosque y ganaba más 2 más 2 entonces atacas con el Foratog el rival no bloquea pues me como mis 5 bosques que tengo en mesa pago un mana verde con cada uno de los 5 bosques que voy a sacrificar y le has dado más 10 más 10 el Foratog ganaba partidas los Atogs de hecho los Atogs siempre casi todos han sido muy buenos y sobre todo muy peligrosos porque de la nada ganaban partidas es que es más 2 más 2 por cada tierra es mucho ha habido de hecho cada uno de estos años año 94 95 96 97 iban sacando colecciones y tal y en muchas de ellas espaciadas en el tiempo iban sacando un nuevo Atog el Atog original que era rojo que es de Antiquities luego sacaron el Necratog el Cronatog el Foratog cada uno comía una cosa y cada colección iba sacando un Atog distinto hasta que sacaron los 5 uno de cada color el verde estaba bien no estaba mal el caso es que este come bosques el azul come turnos te saltas el turno y gana más 3 más 3 creo que era el rojo comía artefactos cada uno comía una cosita básicamente y para ganar más ataque más 2 más 2 el rojo ganaba más 2 más 2 al comerse un artefacto o sea también el Atog normal el rojo ganaba muchísimas partidas por 2 era un 1-2 bueno entonces cuando sacaron los 5 Atogs el blanco comía encantamientos cuando sacaron los 5 Atogs uno de cada uno de los colores empezaron a sacar Atogs de dos colores el Saika Atog que fue el Saika Atog una de las mejores criaturas de la historia el azul negro y luego un montón de Atogs de múltiples combinaciones de colores de hecho tengo un short que hice hace poquito en el que hablo de los Atogs por cierto de verdad tiene razón Saika Ops y este el 4 Atog está dibujado por mi dibujante favorito que es Mark Poole bueno sigo Giant Mantis por 4 es un 2-4 que tiene reach tiene alcance puede bloquear criaturas voladoras normalmente las arañas pueden bloquear criaturas voladoras pues mira esta Mantis también puede bloquear criaturas voladoras es una carta medio vale por 4 un 2-4 no hace nada vale puede bloquear voladoras pues enhorabuena casi nunca vas a poder aprovecharlo y luego solamente es un 2-4 tampoco es que vaya a ganar muchas partidas Gibberín Hienas por 3 es un 3-2 que no puede bloquear a criaturas negras los mazos verdes agresivos tenían criaturas mejores que estas vale por eso esto no se jugó había además ayer por ejemplo ayer cuando estuvimos analizando eh Viento Ligero o ayer creo que sí vimos Viento Ligero y en Viento Ligero había unos pepinos verdes buenos criaturas verdes potentes mucho mejores que esta vale teníamos por 1 un 3-3 por 2 un 3-2 o sea por 3 un 3-3 había muchas criaturas que eran mejores que esta y por eso esta no había juego porque había opciones mejores sencillamente Grander Guildmage creo que el verde también se jugó hemos visto que hay un mago de estos en cada color o casi en cada color de esta colección pero jugar jugar solamente se jugó el negro y creo que el verde también ¿no? este también se jugó a ver cómo era no me acuerdo cómo era por 1 es un 1-1 es que nunca ha sido reeditado pero me acuerdo que se jugaba vale por un mana rojo hace un daño a cualquier objetivo y un daño a ti ah claro que se jugaba es que es igual igual que el negro el negro tenía exactamente igual la misma habilidad y también se jugaba también se activaba por un mana rojo era igual por eso se jugaba los dos se jugaban eran igual de buenos y la otra habilidad es pagando un mana blanco da dañar primero habilidad mucho más inútil ¿no? o sea muy poquitas veces vas a aprovechar y más aún viendo el rival que tienes este bicho en mesa no te va a dar la opción de que tú aproveches ese dañar primero ¿no? así que bueno buena carta buena carta que había mucho juego por eso porque hacer un daño a cualquier objetivo es muy buena habilidad parecérselo al rival pero también parecérselo a sus criaturas pequeñas vuelvo a recordar que había muchos bichos de que aguantaban uno buenos como por ejemplo los propios guildmates de otros jugadores la del rival que se jugaba mucho pero sobre todo el forjanowar a ver el paraíso diría la kirion los bichos verdes fundamentalmente pero algunos rojos también ¿no? a ver la siguiente carta hall of gemstone por 3 es un encantar mundo al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador elige un color o sea en cada turno en cada turno ese jugador va a tener que elegir un color y hasta el final de dicho turno las tierras giradas para producir ese maná producen maná de cualquier otro color ¿eh? de cualquier otro color ¿vale? o sea es simplemente como para que tus tierras puedan generar maná de cualquier color ¿no? básicamente a ver las tierras giradas para producir el maná seleccionado lo pueden producir de cualquier color ¿vale? o sea si yo tengo cuatro tierras que producen azul nombro azul y esas tierras que pueden producir azul producirán cualquier otro color ¿no? si no lo he entendido mal en lugar de ese color que he dicho será un poco la idea bueno no tiene mucha gracia la carta esta si quieres que tu mazo genere maná de cualquier color pues métete tierras que produzcan maná de cualquier color directamente y no gastes una carta en ello por ejemplo la ciudad de bronce que estaba en estándar o en este estándar también hay otras tierras que pueden hacer lo mismo encantar mundo era un tipo de encantamientos que hace muchísimos años que no sacan y que tenían algunas particularidades la primera particularidad es que hacían un efecto simétrico a ambos jugadores ¿vale? afectaban por igual a ambos jugadores eso es lo primero los encantar mundo y lo segundo es que los encantar mundo tenían la particularidad de que solamente podía haber uno en mesa uno en mesa en toda la mesa entonces si había uno en mesa tú podías jugar otro para destruir el que estaba solamente podía quedar uno digamos ¿vale? y esta carta ¿cómo? esta carta esta no es legal en pauper porque es rara si te refieres a la anterior esta es legal en pauper sí esta carta es legal en pauper lo que pasa es que pauper es un formato bastante poderoso bastante rápido ¿no? no parece demasiado buena para pauper además hay muchas criaturas pero muy poquitas aguantan uno supongo ¿no? a un mazo de dominio le apartes con esto a ver que lo piense según se mire según el mazo de dominio y según las tierras que tenga ¿no? pero y puede que no le hagas nada puede ser que todas sus tierras generen verde que tenga una triple que genera verde una doble que genera verde otra triple que genera verde o sea diferentes combinaciones de tierras triples y dobles actualmente en estándar por ejemplo ¿no? y luego sí una montaña y una isla no le partes tanto es que realmente la carta no es tan buena para quitarle el color realmente a las tierras del rival muy pocas veces va a ser realmente efectivo con esto y para darlo además quizás ayudas incluso al rival ¿no? y lo que te ayuda a ti no merece la pena es que es un encantamiento o sea dependes de esto si tu mazo depende de esto mal va tu mazo claro vale el centauro de Joel Rael este también se jugó mucho en estándar creo ah no no se jugó estoy mezclando con otro digo que no se jugó porque me parece muy malo por 3 es un 2-2 que tiene flanquear y que tiene shroud es decir que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades Louis Vuitton me sonaba como que sí que se había jugado mucho en estándar pero no creo porque me parece muy malo por 3 un 2-2 que tiene velo tiene velo tiene shroud y por tanto no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de nadie ni los del rival ni míos así que carta mediocre pero debe haber algún centauro de esta colección o de estas colecciones de esta época que sí que se jugaba un dibujo parecido a este porque me ha querido sonar por cierto centauro arquero y no tiene alcance no bloquea voladoras pregunta por ahí una gran pregunta Dubancillo ¿cómo se sabía la rareza? no se sabía hasta ¿qué colección fue? sexta edición creo hasta sexta edición el símbolo no sé esta edición no fue fue legado de Urza ¿no? puede ser creo que fue legado de Urza bueno hasta un tiempo después de esta colección un par de años después así más o menos los símbolos de la colección eran siempre negros independientemente de si la carta era común poco común o rara no existían las míticas ¿vale? entonces no se sabía tenías que ir a tenías que ir a una lista oficial de cartas y tampoco había internet ¿vale? estamos hablando del año 96 bueno internet existía pero era como ciencia ficción o sea nadie tiene internet en su casa en el año 96 había que mirar estadísticas no sé qué porcentaje de la población española tenía internet en su casa muy poquita muy poquita a lo mejor en el 96 el 1% de la gente tenía internet no había internet entonces yo ya no recuerdo cómo funcionaban estas cosas pero era algo así como que llegabas a un sitio o tenías un amigo que tenía una lista en papel de la colección en papel ¿os acordáis de eso? los viejos os acordaréis me acuerdo de imprimir listados de la colección para poder leértela porque no había internet entonces alguien que había tenido acceso a internet o algo tenía el listado y en papel ya se iba fotocopiando y ya pues se iba pasando a todo el mundo y al final la gente sabías que era rara o común o infrecuente o lo que sea porque tenías un listado de la colección en papel o en las revistas oficiales o en las revistas de Magic que había te sacaban el listado de todas las cartas y ya veías la rareza de la carta pero así por sí por sí misma aquí en la propia carta no lo ponía por ningún lado sí efectivamente eso es la cuestión por cierto yo escribí algunos artículos en algunas revistas de la época ¿vale? no sé de qué años no me acuerdo a lo mejor en torno a dos mil siete ocho nueve diez dos mil entre el 2005 y el 2010 yo escribí algunos artículos en algunas revistas de Magic la Serra la Country no me acuerdo cómo se llaman las revistas había hubo tres o cuatro revistas en España de Magic por esos años y recuerdo que escribí en algunas de ellas no recuerdo en cuáles en varias escribí en varias de ellas y no recuerdo ni el año ni nada o sea si alguien tiene esas revistas por ahí guardadas y un día se pone a repasarlas a ver si encuentra alguno de mis artículos me haría gracia me haría ilusión que me lo dijese y que me lo que me lo comentase que me escribiese por privado y me lo dijese y me mandase una foto es que ni recuerdo nada de todo eso ¿no? bueno sigamos sigamos Jungle Patrol por cuatro es un tres dos soldado y humano dice que puedes pagar dos y girarlo para crear un token de muro 0-1 que se llama madera de tipo madera o sea de nombre madera mejor dicho y que puedes sacrificar para añadir un mana rojo es malísima esta carta vale o sea es decir por cuatro un tres dos o sea como criatura para atacar para bloquear no vale para nada por cuatro solamente aguanta dos pega tres que tampoco es una cosa muy llamativa y luego si lo que quieres es intentar sacar mana con ello te va a salir muy caro vale porque es cuatro de mana para jugarlo esperar un turno y luego cada turno pagar dos y solamente puedes poner un token de madera por turno o sea esta carta es muy muy mala como podemos ver Jungle Burn por cinco es un 5-5 vale vamos a ver no empezamos mal y dice siempre que es bloqueada obtiene menos uno menos uno hasta el final del turno por cada criatura que la esté bloqueando además de la primera o sea si te bloquea una criatura no pasa nada pero si te bloquean dos gana menos uno menos uno si te bloquean tres menos dos menos dos una carta muy mediocre y que en esos tiempos decías bueno me lo planteo porque no hay criaturas verdes tan grandes por coste cinco el problema ya si la empiezan a bloquear varias criaturas pero bueno igualmente no se jugaba porque había criaturas más pequeñas que ya pegaban dos tres y tal y era suficiente no hacía falta gastar cinco de mana en un 5-5 era buena era grande pero no era jugable competitivamente claro karu mirkat por dos es un 2-1 protección contra azul tiene protección contra azul pero seguro que había alguna otra carta verde de hate para el banquillo contra el azul mejor que esta por dos es un 2-1 un poquito de relleno por cierto el tipo de criatura lo han cambiado a mangosta no sé por qué porque esto es una mangosta bueno a lo mejor son mangostas creo que las mangostas son mustéridos y esto no sé qué será bueno siguiente locust swarm por cuatro es un 1-1 vuela que se regenera por un mana verde y que puedes enderezarlos por un mana verde una vez por turno nada más es carta muy mala yo creo que alguien habrá pensado alguna vez es brutal porque ataco volando y no me pueden bloquear porque vuelo y luego la enderezo y la puedo usar para bloquear y la regenero y no se me muere pero claro es una inversión de mana gigante para un bicho 1-1 vuela y eso pero no va a hacer prácticamente nada así que no vas a ganar partidas con esto lure of prey por cuatro instantáneo lanza este hechizo solo si un oponente ha jugado una criatura este turno o sea si el rival no juega una criatura tú no puedes jugar el lure of prey y luego puedes poner una criatura verde de tu mano en juego no está mal ¿vale? razón por qué esta carta instantánea no se jugó ni se ha jugado nunca hombre la primera razón obvia es que si el rival no juega a criaturas tú no puedes jugarla eso para empezar y lo segundo que dice que la criatura tiene que ser verde ¿vale? y entre que tiene que ser verde y que en estos años no había criaturas tampoco tan grandes pues no había mucho sentido luego ya con el paso de los años ya cuando empezaron a salir monstruos de criaturas gigantes tipo en Rakul o cosas del estilo pues este tipo de cartas podrían haber sido más interesantes pero como digo tiene que jugar criatura el rival si no no puedes lanzarlo así que no puedes elegir cuando la juegas y eso es un es un gran problema ¿no? y esa es quizás otra de las razones por las cuales no ha llegado a haber juego en ese tipo de mazos ¿no? vale entonces siguiente carta el maro vale pues si no lo sabéis esta carta es un homenaje al que actualmente es el diseñador jefe de Magic Mark Roswater ¿vale? Mark ¿no está aquí explicado? pensé que aquí estaría explicado porque aquí suelen poner las cosas anecdóticas y todo esto bueno Mark es por Mark Roswater ¿verdad? esta es su cara ¿no? creo que era por eso o me lo estoy inventando y ha sido una fantasía que me he inventado yo siempre yo creo que sí que es por Mark Roswater ¿verdad? bueno el caso es que el maro es un por cuatro un asterisco asterisco cuya fuerza y resistencia es igual al número de cartas en tu mano así que bueno por cuatro de mana ¿cuántas cartas tienes en mano? tres cuatro cinco seis siete yo creo que lo he llevado a ver jugar el maro en algún mazo tipo midrange y eso que bueno lo jugaba y tenía muchas cartas en mano y pues pasaba a ser un cinco cinco un seis seis o cosas por el estilo ¿no? sí, sí Nino buenas noches tú eres de la época entonces yo recordaba que se jugó ¿no? Sakeox también la recuerdo yo la recuerdo también que sí que se jugaba en esos mazos se jugaba en la five color green ¿puede ser? había un mazo que se llamaba five color green que era una especie de mazo midrange basado en el color verde pero que luego llevaba criaturas de todos los colores porque en una mono verde agresiva quizás en la mono verde agresiva también se jugaba porque como había Adriada, Kirion te subías bosques a la mano y cosas así no, pero Sakeox dice que sí que era en esa ¿no? en la five color green de aquella época jugaban todos los colores jugaban el azul para contrahechizos creo que jugaban el lapsus el rojo para el relámpago o la chispa que fuese que jugasen ahí se jugaba el maro se jugaba el maro porque al ser un mazo más lentito no era agresivo no se vaciaba la mano y tenía algo de ventaja de cartas y además acaba pues eso con un maro grande ¿no? buena carta entonces sí Mindbender Spores por tres es un 0-1 por cierto es un hongo muro por tanto tiene defensor es decir defender no puede atacar y tiene volar vale por tres un 0-1 defender flying una bizarrada ¿no? para empezar y a ver qué dice por aquí siempre que bloquee a una criatura pones cuatro contadores de hongo sobre esa criatura a la que ha bloqueado esa criatura gana que no se endereza durante el paso de enderezar y le quitas al comienzo de tu mantenimiento le quitas un contador de fungus a esa criatura vale sería como que le pones una especie de cuatro contadores de aturdimiento ¿no? a esa criatura es lo de siempre que os digo podéis pensar es muy buena porque son cuatro turnos que te quitas de en medio dicha criatura lo que va a hacer el rival es no atacarte es de siempre tú lo que has hecho es invertir tres de maná y una carta en una carta que no vale para nada más que para eso y el rival te puede atacar con lo que sea y cuando te ataque va a ser porque te va a ganar estas cartas no valen para nada los muros en general no valen para nada a pesar de que te los pinten como si fuesen buenos aunque la mona se vista de seda mona se queda entenda lion por uno es un 2-1 que cuando ataca el jugador defensor puede pagar azul si el jugador defensor lo hace previene todo el daño que fuera a hacer el entenda lion este turno este sí que se jugaba en los mazos verdes agresivos pensemos que es un león de la sabana por uno es un 2-1 y solamente los mazos que lleven azul podían prevenir dicho daño y aún así tienen que gastar ese mana azul para prevenirse esos dos puntos de daño o sea estás forzando a que gaste mana de alguna manera así que es mejor un pacifismo que el anterior a ver por ejemplo es mejor un pacifismo y fuera de las mejores cartas de la colección hombre a ver cuidado esta colección tiene cartas muy buenas de las mejores no es es una carta que vio juego pues porque todavía en esos tiempos no había muchas criaturas de coste uno que pegasen dos por no decir prácticamente ninguna estaba el león de la sabana el blanco y estaba este el gazvan ogre el oro gazvan ese y ya está no había criaturas que por no pegasen dos excepto esas dos o tres que os he dicho y se jugaban todas claro y esta bueno pues era una de ellas lógicamente si jugabas contra azul pues de banquillo lo normal era que el kirai el kirai es cierto tenía su requisito para ser un 2-3 por un mana rojo pero era un 2-3 por mana rojo sí correcto y estaba en estándar natural balance uuuu es un poquito complicada no es tan complicada explicar esta carta esta carta formaba parte de uno de esos primeros combos de la historia potentes que hubo y que estaba en este en este estándar estaba en estándar era un mazo era un mazo complicado creo que lo he explicado alguna vez en el canal pero debería hacerle incluso un vídeo específico a ese mazo era el mazo de recursos escasos creo que se llamaba una de las cartas que llegaba no recuerdo como se llamaba el mazo era la prosperity la prosperity bloom creo que se llamaba el mazo el mazo de la turbo prosperity era un mazo no voy a explicar el combo ahora pero esta carta se jugaba en dicho mazo de combo ¿cómo funcionaba esto? dice a ver cada jugador que controla 6 o más tierras elige 5 de esas tierras y sacrifica el resto cada jugador que controle 4 o menos tierras busca en su mazo hasta X tierras básicas y las pone en juego enderezadas importante eso donde X es 5 menos el número de tierras que controla entonces cada jugador que haya buscado de esta manera baraja su mazo esto para lo que sirve es para sacar mucho maná de las tierras sacrificarlas hacer natural balance volver a ponerte tierras en mesa y volver a tener el maná básicamente es para un ciclo de sacar mucho maná este tipo de cartas cuando las lees así tan enrevesadas y eso pero te das cuenta de que te puede permitir hacer trucos de ese estilo de sacrificar tierras buscarte otras tierras y eso te das cuenta de que la carta pues puede ser bueno la prosperity bloom creo que se llamaba el mazo ese lo tuve lo jugué bueno lo tuve lo tenía un amigo que era como si tuviese yo y era un mazo era un mazo que luego mejoró mucho cuando salió el pétalo de loto en tempest el año siguiente al año siguiente salió el pétalo de loto en tempest y combaba combaba muy rápido muy rápido era muy difícil pararlo la cadáverous bloom si es que ha recibido varios nombres ahí ver si lo de cadáverous bloom me suena más si no era prosperity bloom porque llevaba la prosperidad la prosperity era una carta que jugaba entonces mucha gente le llamaba prosperity bloom y luego la cadáverous bloom porque llevaba el no sé qué cadavérico ese mazo era muy muy bueno un combo de esos que yo me vuelvo la cabeza también cuando empezaba a jugar a magic y te encuentras con ese tipo de cartas netletooth gin por 4 es un 4-4 que te hace un punto de daño al comienzo de tu mantenimiento o sea es como un yuzhan gin pero que pega uno menos este me suena haberlo llegado a ver jugar pero no estoy muy seguro no estoy muy seguro es bueno creo que es peor que otras opciones que había porque también otra opción que había en este estándar de coste 4 era el lurgoid y el lurgoid era fuerza y resistencia igual al número de criaturas en todos los cementerios entonces era muy fácil que fuese mucho más grande que esto y creo que no jugaba en el netletooth gin yo no lo recuerdo me quiere sonar pero no estoy yo creo que no creo que se jugaba el lurgoid en el coste 4 y ya está lo que pasa es que el lurgoid no sé si estaba ya en estándar cuando salió esto la carta como digo en general no está mal podría ser peor por 4-1-4-4 te hace un dañito pero tampoco es tan importante ese dañito preferred selection por 4 es un encantamiento al comienzo de tu mantenimiento miras las dos cartas del top de tu mazo puedes sacrificar el encantamiento este y pagar otros 4 de mana adicionales o sea es decir tienes que pagar 4 para jugarlo y esperar a tu siguiente turno para pagar otros 4 y sacrificar la carta o sea que has invertido 8 de mana para que haga algo en dos turnos si lo haces pones una de esas cartas en tu mano vale alguien comentó ayer cuando estábamos viendo Legends ayer o antes de ayer cuando fuese eso cuando estábamos viendo Legends alguien comentó que luego en no sé qué colección sacaron una carta que es parecida a la biblioteca Silvana a la Silvan Library y puede que se referirse a esta carta una de esas dos cartas la puedes poner en tu mano vale y la otra en el fondo del mazo a ver es una inversión de mana absurda 8 de mana para robar una carta de entre 2 y la otra quitarla del medio obviamente esta carta no se jugaba bueno ni no se refiere a la anterior al Nittletooth Gym a lo mejor yo la vi jugar alguna vez a alguien que no tenía dinero para el Erham o que no tenía dinero para las cartas buenas y esta de aquí tampoco me parece que es una inversión absurda es demasiado mala Kirion Elfs los elfos de Kirion por 2 es un 1-1 cuando entran bueno druida y elfo cuando entran en el juego eliges un color dan mana verde o del color elegido por 2 es un 1-1 yo creo que no se jugaban los Kirion en esta época porque había otras opciones mejores tenías el elfo de Janowar que era mejor que esto yo creo y el ave del paraíso que era muy superior a esto entonces no hacía falta jugar un acelerador también de coste 2 a lo mejor se jugaba en algún mazo pero ya digo que los había mejores si esto se jugaba en algún mazo era algo muy puntual muy específico Trump and Growth esta sí esta ha sido yo creo que una de las cartas que más ha determinado estándar en toda la historia del juego ¿por qué? pues porque es un acelerador de mana es como un time walk para el color verde en el segundo turno metes una tercera tierra en mesa ¿vale? buscas en tu mazo una tierra básica y la pone en juego girada y luego barajas la cuestión del ramp and growth por cierto siempre que oigáis por si no lo sabíais siempre que veis que un mazo es de rampeo que el mazo se rampea o ese tipo de cosas que se dice no se dice solo en Magic tú vas a jugar a Yu-Gi-Oh! o vas a jugar a Hearthstone o al Marvel Snap o cualquier otro juego de cartas del mundo y la gente utiliza la palabra ramp para decir que genera más recurso o más mana o más lo que sea del que debería y es de esta carta viene de esta carta la expresión rampear viene de esta carta del ramp and growth el crecimiento exuberante no me acuerdo como era en español bueno el caso es que primero te permite buscar cualquier tierra básica o sea te permite buscar una isla una montaña un bosque un pantano lo que necesites y luego esta aceleración de mana es muy significativa porque en el tercer turno vas a poder jugar una carta de coste 4 y eso en estándar se nota muchísimo y esta carta siempre que ha estado en estándar siempre 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 se ha jugado muchísimo y de hecho si miráis los últimos años la deben de considerar demasiado buena porque ya no sacan nunca el ramp and growth sacan cartas como el ramp and growth pero peores ya sea porque cuestan 3 porque solamente buscan bosque en lugar de cualquier tierra básica o les ponen pegas vamos para que no sean tan buenos como el ramp and growth porque lo consideran demasiado bueno bueno regeneration por 2 un aura que le da la posibilidad de una criatura debe regenerarse pagando un mana verde bastante mala por lo de siempre si te matan la criatura o te la suben a la mano o lo que sea te han hecho un 2x1 porque pierdes este encantamiento si quieres criaturas que se regeneren métete criaturas que se regeneren o si quieres protegerlas hay formas más eficientes y lógicas de protegerlas roots of life por 3 encantamiento cuando entran en juego eliges isla o eliges pantano eliges una de las dos opciones y siempre que se gire una tierra de ese tipo que controle el oponente ganas una vida lo mismo de antes hay mejores formas de ganar vidas y además es posible que el rival tenga pocas islas o pocos pantanos porque juega tierras aunque sea un mazo azul o un mazo negro que no son básicas y por tanto no tienen el subtipo de isla o de pantano vamos que es muy mala eso de ganar unas poquitas vidas la carta en sí no hace nada tú juegas esta carta y se queda en mesa y el rival decide si te va a dar esas vidas o no así que además que ganar vidas no es especialmente bueno Cyber Tooth Cobra por 3 es un 2-2 tipo de criatura serpiente no existe el tipo de criatura cobra en Magic sino las serpientes y dice que siempre que hace daño siempre que hace daño a un jugador ese jugador gana un contador de veneno ya sabéis que un jugador con 10 contadores de veneno pierde la partida y de hecho los contadores de veneno son muy importantes en Magic ahora mismo en estándar están y antes no antes había muy poquitas cartas y muy malas con contadores de veneno así que pasaron totalmente desapercibidas estas cartas en su momento y el jugador gana un contador de veneno adicional al comienzo de su siguiente mantenimiento a menos que pague 2 o sea que pone 2 contadores de veneno salvo que el rival decida pagar 2 para que no ponga el segundo pero bueno como digo no estaría mal del todo si hubiese un contador de veneno o sea un mazo de contadores de veneno consistente pero no lo había y en esta carta no se jugó el dibujo me gusta bastante pero una carta de estas igual que como digo que paso sin pena ni gloria Sandstorm vale la tormenta de arena por humana verde hace un punto de daño a cada criatura atacante a velocidad instantánea esta carta como la han reditado en algunas ocasiones ah pues no tantas está en Arabian Nights cuarta espejismo nada más ah pues yo recordaba como que había sido editada en más ocasiones seguro que se ha jugado de banquillo en alguna ocasión contra el mazo adecuado el típico mazo que pone muchas criaturas atacando que pegan uno Sandstorm contra el mazo de todas y a otra cosa entonces como carta de banquillo no es mala contra mazos determinados vale no es una carta especialmente buena pero puede tener utilidad en algún caso Sidling Charm a ver el charm verde no lo recuerdo para nada creo que el único que era decente era el negro de los que hemos visto en esta colección vamos a ver instantáneo por un mana verde eliges una de entre tres opciones primera opción devuelves un aura anexada a una criatura a la mano de su propietario pocas auras se juegan y pocas son realmente relevantes y subir a la mano raro será que cambie algo en la partida regenera una criatura que además tiene que ser verde además de regenerarla además para poder regenerarla quiero decir y la criatura objetivo gana a rayar nada son tres habilidades prácticamente inútiles que prácticamente en ninguna situación de partida de un formato construido van a ser determinantes Seeds of Innocence vamos a ver por tres conjuro destruye todos los artefactos bien no pueden ser regenerados mejor todavía y el controlador de cada uno de esos artefactos gana vidas igual a su valor de mana a ver si el rival tiene muchos artefactos en mesa haces Seeds of Innocence y se los rompes todos el menor de sus problemas o sea el menor de tus problemas es que el rival le ha ganado seis vidas u ocho vidas a lo mejor si juegas esto de banquillo esto lógicamente son cartas de banquillo ¿vale? con tramazos de artefactos si ha jugado seis artefactos y le has hecho un seis por uno con esto no te importa que gane seis vidas u ocho vidas o las vidas que gane le has hecho un seis por uno ya ganarás la partida a partir de ese punto oye por cierto otra carta de estas que tiene una resolución descomunal ¿no? bueno siguiente carta Serenheart por dos instantáneo destruye todas las auras pues un poco lo mismo de antes esta carta no ha sido reeditada nunca nunca ha sido reeditada esta carta solamente está aquí en espejismo la carta es buena bueno a ver en general no es buena no te la vas a meter en tu mazo en cualquier mazo ¿no? pero de banquillo si en el metajuego hay un mazo de auras pum Serenheart te la rompo todas bueno si hay un mazo de auras alguno hay supongo que es una carta que puede ser jugable de banquillo contra ese tipo de mazos en ese tipo de metajuegos ¿no? Stalking Tiger por cuatro es un 3-3 que no puede ser bloqueado por más de una criatura el no puede ser bloqueado por más de una criatura es casi irrelevante es muy fácil que el rival tenga un 3-3 o un 3-4 o un 4-4 y te lo bloquea y ya está y vamos por cuatro solamente es un 3-3 la habilidad es tan tan poco importante por cierto tipo de criatura Tiger que está cambiado a Cat a Gato pero en español lo llaman Felino ¿verdad? en español no es Cat lo que ponen las cartas pone Felino ¿verdad? es que Gato en español un gato es un gato doméstico si no es un gato doméstico no es un gato ya es otra cosa es un felino ¿vale? un gran felino como un tigre o un león o lo que sea o un gato salvaje un gato montés o cosas de ese estilo pero no son gatos o al menos así no entendemos la palabra quiero decir Superior Numbers por dos manas verdes conjuro hace daño a la criatura objetivo igual al número de criaturas que tú controlas sobre que estén por encima del número de criaturas que controla el oponente vamos a ver si yo tengo seis criaturas más que el oponente esto hace seis daños a una criatura o sea la carta es malísima solo hace daño y solo a criatura si tienes más criaturas que el rival y el daño que hace depende de la diferencia pues lo mismo no tiene no tiene no tiene mucho mucho sentido para matar criaturas hay cosas mejores seguro que esto incluso en el verde Tranquil Domain hey que tal VSRE un saludo enorme bienvenido muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime 19 meses camino de los dos años y si vuelvo al directo tú también vuelves muchas gracias por ese apoyo nos veremos por aquí en inglés cat es gato y es pelino también a ver Tranquil Domain por dos instantáneo destruye también todos los encantamientos que no son auras o sea antes hemos visto uno que destruía las auras y este destruye los encantamientos que no son auras así que bueno esta es un poco mejor yo creo porque hay más encantamientos que no son auras que encantamientos que sí lo son y hay más mazos de encantamientos que mazos de auras bueno al menos en la historia de Magic podríamos decir siempre habrá casos específicos y excepciones y todo eso pero sí también es muy buena carta y además también es instantáneo y solamente por el coste 2 tan buena como la anterior o incluso mejor ¿verdad? para manquillos Tropical Storm por X y verde conjuro hace X puntos de daño a cada criatura voladora ¿vale? solamente hace daño a las voladoras y un daño adicional a las criaturas que son azules o sea a las criaturas azules les hace daño vuelen o no vuelen y a las voladoras les hace X puntos de daño esta carta de banquillo es buena contra mazos de voladoras siempre ha habido bueno siempre muchas ocasiones en muchas ocasiones ha habido algún mazo de voladoras pues esto se lo funde para banquillos Octaviferi por 2 es un 1-1 vuela que pagando 4 y sacrificándola destruye un artefacto no es mala las cartas que pueden destruir cosas o sea todo lo que sea un... a ver yo tengo esta filosofía y creo que es más o menos acertada los removals son buenos en Magic en líneas generales cualquier cosa que diga destruye artefactos criaturas encantamientos tierras los removals siempre son buenos en Magic ¿vale? todos el 100% porque por una carta intercambias otra carta podríamos decir ¿vale? ¿por qué un removal se juega o no se juega? pues va a depender siempre de las otras opciones que hay disponibles o sea ¿por qué voy a jugar la Octaviferi si tenemos el orangután de Octavi que es mejor por menos no por... bueno es mejor criatura ¿vale? por menos mana porque al fin y al cabo esto cuesta 6 2 más 4 pues el orangután de Octavi por ejemplo por menos mana que cuesta 3 es un 2-2 entra en juego y rompe un artefacto entonces como digo la carta Octavi y Fairy es potencialmente buena pero ¿de qué depende? depende de las otras cartas que hay que hagan un efecto similar entonces ¿por qué este Octavi y Fairy no lo vas a ver jugar nunca? porque hay otras mil cartas distintas mejores que también rompen artefactos ¿vale? pero así de base cualquier removal de cualquier tipo siempre va a ser potencialmente bueno nunca deberías decir que una carta que destruye o exilia criaturas o destruye o exilia artefactos encantamientos o tierras o lo que sea es mala nunca puedo decir que es mala de partida sino que dependerá de si hay otra que es mejor ¿no? fundamentalmente entonces si esto no se jugaba y además porque como digo es que había opciones mejores en el color verde para romper artefactos Disabled User muy buenas ¿qué tal? pues muy bien hombre joyitas en Mirage en Espejismo y bastantes joyitas ya hemos visto bastantes cartas que han marcado totalmente la historia del juego digamos más de 5 horas de directo bueno siguiente carta Octavi Wildcats por 5 es un asterisco asterisco que por cierto se regenera se puede regenerar mejor dicho pagando un mana verde y sacrificando un bosque pero su fuerza y resistencia son iguales al número de bosques que controlas o sea que bueno por 5 es un 5-5 normalmente si tienes 5 bosques si tienes 5 tierras y puede ser más grande puede ser 6-6 o 7-7 en función del número de tierras no recuerdo que esto se jugase porque al fin y al cabo si no tienes ese arrollar o esa prisa o esa habilidad extra de entrar en juego y tal siempre es mejor si lo pensáis en un mazo de criaturas sus criaturas importantes son las de turno 1 turno 2 y turno 3 a partir del turno 4 y 5 ya se ha alargado demasiado la partida y ya empiezan a ser menos relevantes las criaturas porque si el rival juega control le has dado ya tiempo a que tenga respuestas fundamentalmente sería un poco esa la idea y era la razón por la que este tipo de cartas aunque ya empezaban a ser un poco potentes por estadísticas no era habitual un 6-6 en los años 90 en Magic no eran nada nada habituales hoy en día todas las criaturas son 6-6 es distinto como han cambiado los tiempos en cuanto al power level de las criaturas y en aquellos tiempos eran grandes pero aún así incluso en aquellos tiempos ya eran poco relevantes no tienen una rollada no tienen esa cosa extra que la podía hacer un poco realmente peligrosa ¿no? Unseen Walker por 2 es un 1-1 que cruza bosques es decir no puede ser bloqueado si el defensor controla bosques y además le da cruzar bosques a otras criaturas y dices ah de banquillo contra verde no de banquillo contra verde no porque cuesta 2 jugar un triste 1-1 y luego hay que pagar otros 3 más para dar cruzar bosques entonces es demasiado caro para el efecto que tiene realmente y no merece la pena es mejor otro tipo de cartas para meter más presión o para jugar un mirror de mazos verdes bueno no sé cómo leer esto un Yaro An Yaro B Sting por 4 es un conjuro que hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo no conocía para nada esta carta es una chispa verde literalmente es tal cual es una chispa verde es malísima ¿vale? porque por 4 es muchísimo maná encima es conjuro y solo hace 2 daños pero ojo es muy poco habitual una carta verde que haga daño directo tal cual muy mala porque es muy caro de costa y hace poco daño pero es daño directo de una carta verde Village Elder por un mana verde es un 1-1 que dando un mana verde tirándola y sacrificando un bosque regenera una criatura obviamente tiene unos costes muy complicados de pagar para simplemente un regenerar nada más que has gastado una carta un 1-1 por 1 que no tiene más no vas a ganar ninguna partida con esto no merece la pena jugar este tipo de cartas en casi ninguna situación Waiting in the Witch por 3 Conjuro cada jugador crea un token 1-1 de gato voy a decir gato siempre por cada bosque enderezado que controla vale esta carta ¿cuántos bosques tienes que tener para que merezca la pena? no, cuesta solamente 3 bueno cuesta 3 entre comillas porque si tengo que tener al menos 5 o 6 tierras en mesa para poder jugarla cuesta 3 entre comillas vale y además como el rival tenga bosques enderezados pues ya no la puedes jugar vale o sea de turno 3 ¿cuántos bosques pone? o sea ¿cuántos tokens pone? de turno 3 pone 0 tokens es una carta que no hace nada hasta muy adelantada la partida lo que la hace muy mala Wall of Roots el muro de raíces esta carta sí que es buenísima y se ha jugado muchísimo siempre que ha estado en estándar ¿cuándo está en estándar? estuvo en estándar en espejismo y en espiral del tiempo nada más vale lo que pasa es que el estándar y el bloque de espiral del tiempo yo lo jugué muchísimo y tengo muchísimos recuerdos del Wall of Roots y además la estándar de espejismo es cuando empecé a jugar o sea dos de mis épocas más intensas de Magic de toda mi vida fueron en el 96-97 que fue cuando empecé a jugar y luego en Time is Parall cuando salió Time is Parall que no sé de qué año será del 2006-7 o algo así bueno pues de Time is Parall que es cuando más en serio jugué cuando me puse a jugar en serio a jugar torneos y clasificatorios y cosas de ese estilo bueno pues este bicho es muy bueno porque como os he comentado antes como digo siempre normalmente en Standard en Magic y ocurre a día a día todavía las criaturas que por 2 que por 2 dan mana creadores de coste 2 suelen ver juego ¿vale? normalmente podéis repasar los últimos años las criaturas de coste 2 que dan mana y veréis que la mayoría de ellas se han jugado ¿vale? y esta además es un buen bloqueador o sea juegas una criatura que no hay que girar para sacar mana lo sacas simplemente sacas el mana tan fácil como poniéndole un contador menos 0 menos 1 al muro pero el muro se queda en mesa se quedará como un 0-4 después de sacar el primer mana pero no hay que girarlo o sea puede bloquear y esta habilidad solamente la puedes activar una vez por turno ¿vale? es como si se girase pero sin girarse y muy buena carta muy buena carta pues estaría gracioso que lo volviesen a sacar en Standard ya no sería como antes pero en el año en esta época de Standard de espejismo se jugó muchísimo y luego en el año de Time Spiral de Espiral del Tempo también se jugó muchísimo esta carta me gusta mucho y me trae muy buenos recuerdos Wild Elephant por 4-3-3 arrolla criatura plana por 4-1-3-3 no vas a ir a ningún lado con ello obviamente es una carta de relleno de la colección Worldly Tutor ¿vale? llegamos al último tutor de esta colección ya sabéis que hay uno en cada color que el rojo no está el tutor hemos visto el tutor no, tampoco está el negro ni el negro ni el rojo porque sale en la siguiente colección en visiones me acabo de dar cuenta ahora en espejismo hemos visto el tutor blanco el tutor azul y ahora el tutor verde y no me he dado cuenta de que no han salido el tutor rojo y el tutor negro todos estos tutores eran tutores de coste 1 instantáneos ¿vale? que normalmente te permitían buscar una carta en el mazo y ponerla en el top del mazo ¿de acuerdo? el blanco lo hacía con los encantamientos y artefactos ¿no? el azul lo hacía con los instantáneos y los conjuros y el verde lo hace con las criaturas ¿vale? ¿por qué no salieron el negro y el rojo en esta colección? los guardaron para la siguiente para visiones por el motivo que fuese no lo sabemos el motivo ¿vale? pero eran distintos el negro y el rojo no funcionaban exactamente igual que el verde el blanco y el azul el negro te permitía buscar cualquier carta que era el vampiric tutor por un mana negro la ponías en el top y perdías dos vidas era el mejor de todos ¿vale? porque podías buscar cualquier carta perder dos vidas no es tan grave ¿no? y el rojo te lo ponía en mano te pusaba una mana roja y te ponía en mano no sé si era cualquier carta creo que sí creo que era cualquier carta te la ponía en mano pero después barajabas tu mano y te quitabas una carta al azar o sea que no te quitabas la que habías buscado ¿no? envisions efectivamente envisions el vampiric tutor oye ¿el rojo también era de visiones? bueno en cualquier caso obviamente cualquier tutor es bueno siempre ¿vale? el verde era el peor de todos seguramente el peor de los que hemos visto hoy quiero decir del blanco azul verde de los tres era el peor de los tres y era bueno igualmente es una carta que es buena permitía buscar una criatura la que necesitases en cada momento muchos mazos la han jugado mazos de combo y mazos basados en criaturas para robar la criatura que necesitabas en cada momento ha habido muchos mazos en la historia de Magic que llevaban a lo mejor 10 o 12 criaturas así sueltas una copia de cada una de ellas porque eran un poco rollo las situaciones específicas de la partida ¿no? bueno Worldly Tutor muy bueno y se ha jugado también mucho mucho en muchísimos mazos y durante muchísimas épocas y hemos buenas noches hemos terminado con el color verde de espejismo entramos ahora ya así en la recta final de este análisis llevando ya casi 5 horas y media de análisis y llegamos a las cartas el rojo era el no sé qué gambit el gambito desesperado o algo así era eso que os he dicho ya saldrá ya lo veremos yo creo que lo veremos en visions a ver Disabled User pregunta ¿tienes alguna experiencia en Magic físico que implique a algún jugador con muy mala conducta en un torneo? nah muy mala conducta no aunque en Magic es habitual encontrarte a lo mejor alguien que es un poco más arisco más seco algún problema vas a tener alguna vez de reglas de confusión o lo que sea lo peor que puede ocurrir es que te encuentres un jugador que hace trampas es lo peor que te puede ocurrir a veces ocurre ¿no? pero muy poquitas veces a mí no me ha pasado prácticamente nunca y cuando te las han hecho tampoco estás del todo seguro porque en eso consiste ¿no? entonces pero yo diría que no yo diría que en general igual que en la vida en general es que al final pensamos que la gente que juega Magic es de otro planeta o algo así no la gente que juega Magic es gente que está en el Burger King en un supermercado o en un concierto es la gente normal de la vida cotidiana ¿vale? o conduciendo por la carretera tu coche ¿no? entonces como digo es igual la gente que te vas a encontrar o cuando un partido de fútbol ¿no? en la misma gente yo no tengo ningún recuerdo de alguna situación especialmente chunga conmigo ni con nadie en ningún torneo nada súper desagradable diría bueno venga vamos a por las cartas doradas las cartas multicolores de espejismo Asmira Holy Avenger Avenger perdón por cuatro es un dos tres criatura legendaria por tanto luego ya con el paso de los años le tuvieron que añadir sus tipos de criatura humano y clérigo vuela ¿vale? por cuatro es un dos tres vuela y que al comienzo de cada final de turno pones un contador más uno más uno sobre Asmira por cada criatura que haya ido al cementerio desde el juego este turno ¿vale? esta no recuerdo que se jugase pero mira no es la peor carta que hemos visto dos tres vuela y si este turno ha habido ataques bloqueos o lo que sea va a ganar al menos un contador más uno más uno cada turno que ocurra eso ¿no? en un mazo un poquito más orientado a ello que no lo había no lo había mazo tipo sacrifice eres tú el que va sacrificando criaturas y vas poniendo contadores más uno más uno sobre ellas como digo es un poco mediocre porque es muy flojita de primeras y para que vaya ganando esos contadores más uno más uno tienen que pasar turnos y además tiene que darse la situación de que mueran criaturas ¿no? que no siempre va a ocurrir así que bueno carta que pasa sin pena ni gloria por un formato como estándar incluso siendo el formato estándar de los años 90 ventic yin por 4 es un 5-3 que cruza islas es decir no puede ser bloqueado si el defensor controla una isla y al comienzo de tu mantenimiento uy pierdes dos vidas a ver es cierto que por 4 pega 5 pero solo aguanta 3 o sea no es un yuzhan yin ¿vale? el yuzhan yin por 4 era un 5-5 y perdías una vida en cada mantenimiento es notablemente superior a este lo único que tiene así curioso es que tiene cruza islas ¿vale? que puede ser imbloqueable contra islas pero un mago azul o te lo va a contrarestar o te lo va a subir a la mano va a ganar el tiempo suficiente como para que bueno puede liársela a un mazo azul claro lógicamente pero como digo no es demasiado bueno y dos vidas se van notando cada turno solo aguanta 3 muere ante un relámpago muere ante casi cualquier bloqueo así que no no es tan bueno Cadáverus Bloom justo hace un rato estábamos hablando del mazo de combo de la Cadáverus Bloom el mazo de ¿cómo se llama esto? no sé qué cadavérico el ay si no me acuerdo el nombre pero bueno esta carta era parte del combo que os estaba comentando antes ¿no? bueno es un encantamiento muy caro dices cuesta mucho cuesta 5 sí pero es que ese mazo generaba mucho mana y tenía fácil jugar esto y esta carta a su vez genera mucho más mana simplemente con quitar bueno exiliar una carta de tu mano ya añadías dos manas negros y dos manas verdes lo que llevaba el mazo era una serie de cartas que te permitían generar mucho mana como la que vimos antes de las tierras y luego se llenaba la mano de cartas con la Prosperity la Prosperidad era un hechizo que te permitía robar muchas cartas el típico hechizo de pagas X y azul y ambos jugadores roban X cartas ¿vale? entonces con muy poquito mana robabas 4, 5, 6 cartas te las descartabas todas o bueno las exiliabas de tu mano ¿vale? las exiliabas de tu mano y añadías dos manas negros o dos manas verdes por cada una de ellas entonces estabas ganando más mana del que perdías al hacer el proceso de Robo X cartas tal y cual al final te ibas a una cantidad de mana con la cual ganabas la partida básicamente ¿no? bueno carta muy buena en mazos de combo de aquella época yo creo que ya pasada aquella época yo creo que la la carta esta ya no volvió a triunfar o a brillar como lo hizo en esa época del año 96-97 Circle of Despair por tres encantamiento pagando uno y sacrificando una criatura la siguiente ocasión que una fuente de tu elección fuera a hacerte daño a este turno previenes ese daño vale o sea es un círculo de protección tal cual eliges una fuente y te previenes ese daño pero te pide no solamente pagar uno sino sacrificar una criatura ¿por qué? qué mala es o sea si quitasen sacrificar una criatura dices bueno vale es jugable está bien pero claro sacrificando una criatura cada vez que quieres activar su habilidad es una locura y encima la carta es multicolor es blanca negra o sea que no es tan fácil de jugar bueno delirium por tres instantáneo lánzalo solamente durante el turno de tu oponente carta que es roja negra dice gira la criatura objetivo que controla un jugador esa criatura hace daño igual a su fuerza a ese jugador previenes el daño de combate que fuera a ser hecho y que fuera a recibir esa criatura este turno básicamente es tienes una criatura muy grande tienes un 6-6 vale pues en tu turno solamente lo puedes jugar en su turno antes de que ataque toma mira te la giro y te hace el daño a ti eso es todo nada del otro mundo una carta que normalmente no es buena ¿por qué? porque no hace nada si el rival no tiene criaturas por cierto dibujo de Teres Nielsen no es su mejor dibujo discordant spirit por 4 es un 2-2 que al comienzo del mantenimiento no perdón al final de cada turno vale dice es que yo creo opino que deberían hacer algún pequeño cambio de reglas para que esta frase no resulte tan liosa o tan confusa para los nuevos jugadores que no saben que hay un paso final y que en ese paso final ocurren cosas por tanto ese paso final tiene un principio y por eso se dice al principio del final al principio del final es una frase que para un nuevo jugador suena muy rara y está escrita en muchas cartas y la gente por eso yo la leo mal aposta si os dais cuenta si veis mis análisis veréis que yo siempre que veo esta frase digo al final del turno para que la gente no se vuelva loca vale porque como que al comienzo del final que estás diciendo vale que lo sepáis que lo digo mal siempre pero que soy consciente de que lo estoy diciendo mal con la intención de que sea más sencillo para los que no lo saben vale a ver yo soy un soy poco poco ortodoxo con la educación o con la pedagogía o ese tipo de cosas prefiero decir algo mal pero que lo entienda todo el mundo a decir algo bien y que no lo entienda todo el mundo no sé si me explico de que me serviría decirlo todo correctamente con reglas tal si el 50% de mi audiencia no está entendiendo lo que estoy diciendo y si digo algo mal que entiende todo el mundo estoy favoreciendo a todos porque el que si lo sabe el que sabe que lo estoy diciendo mal realmente sabe cómo funciona el paso de final de turno y que hay un final y que en ese paso ocurren cosas y todo eso entonces quien lo sabe aunque yo lo diga mal lo sigue sabiendo y lo sigue entendiendo y quien no lo sabe lo entiende y ya algún día empezará a entender en profundidad esto pero como es un novato no lo va a entender desde el principio tendrá que pasar un proceso ya sé que no es muy ortodoxo y que mucha gente lo criticaría muchos pedagogos y profesores y tal pero ha sido siempre mi técnica en todo y bueno siempre me ha ido bastante bien claro al salirme de la norma de lo que es rigurosamente estricto y ortodoxo en todas las áreas siempre hago lo mismo por eso muchas veces mucha gente no entiende o cree que lo que digo es malo lo hago mal o lo que sea no todo tiene un plan digamos o está pensado de antes aunque suene un poco desastroso y eso bueno sigo vamos a ello 2x4 un 2x2 discordant spirit que al final del turno si es el turno del oponente le pones un contador más uno más uno por cada punto de daño que hayas recibido tú vale o sea que depende del rival la cantidad de contadores más uno más uno que va a recibir esta criatura como lo decide el rival te puede atacar o no atacar o te puede tirar o no tirar las chispas o lo que sea en ese turno entonces esto en principio es un 2x2x4 si el rival quiere y luego al final de tu bueno al final de tu turno le quitas los contadores más uno ¿cómo? al final de tu turno los pierde o sea que el rival puede hacerme daño en su turno y a lo mejor le pongo 3 o 4 contadores más uno más uno en mi turno podría atacar gracias a esos contadores más uno más uno con más fuerza pero al final del turno pierde todos los contadores y se inicia el proceso puede parecer bueno pero esto es engañoso como os digo por lo de siempre si el rival decide cuánto daño te va a hacer va a decidir por tanto el tamaño de esta criatura y aunque le deje poner contadores más uno más uno al final se acaban quitando igualmente así que criatura que es mala realmente no creo que funcionase y no creo que funcione en ningún caso Ember Wild Cadiff por 4 es ojo una criatura del 2024 por 4 un 4x4 vuela y arrolla vale parece una criatura de las de hoy en día que te sacan por 4 un 4x4 vuela arrolla y no se juega porque es demasiado malo pues seguro que este tiene pegas hoy en día le tendrían que poner todavía más ventajas para que se pudiese jugar seguro que antes tenía pegas ataca cada turno si puede vale es obligatorio que ataque de acuerdo es una pequeña pega no es la peor pega del mundo la verdad y si hace daño tú pierdes esa cantidad de vida vale o sea yo ataco de 4 y pierdo 4 vidas esta la gran pega o sea decir en un mazo super mega ultra agresivo tipo suicida como una suicide black o algo por el estilo o una una slide una monorred de esas agresivas de aquellos tiempos bueno dices bueno pero es el agresivo te lo puedes permitir pero siendo un mazo azul rojo ya no es ese típico mazo super mega agresivo ¿no? así que nada veis tiene una grandísima pega que hace que la carta no sea ni jugable yo diría y encima está obligada a atacar cada turno o sea no puedes decir uy que me quedan solo 4 vidas no voy a atacar no no es que estás obligado a atacar y a perder la partida bueno energy bolt vamos a ver por X rojo blanco conjuro eliges una de dos opciones hace X daños a jugador o planeswalker o ganas X vidas no la intentes salvar es basura ¿cuál era basura? esta de aquí sí 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 es basura no la intento salvar no la intento salvar es insalvable vale esta carta no es 100% mala lo que pasa es que hay igual es que esta pero que solamente cuesta en rojo no hay ningún incentivo para jugar esto y son mejores en general porque hacen más cosas excepto aquí en el texto de la carta en el texto de la carta no pone nada de que la carta sea ay no pone nada de que la carta sea roja ¿vale? o sea de que no perdón déjame un segundo que es que me he distraído con la tontería a ver si consigo no lo voy a conseguir ahora sí ya lo tengo ¿qué estaba diciendo? perdón que me he distraído porque me ha llegado aquí una notificación y la estaba intentando quitar fuera fuera quítate de notificaciones vale entonces ¿qué estaba diciendo? bueno soy lo peor ¿sólo hace daño a que tú? ah vale sí ya sé lo que estaba diciendo es que se me ha ido a rilo iba a decir que aquí no pone nada de Prince Walkers porque los Prince Walkers no existían todavía entonces no se decía entonces cuando sacaron los Prince Walkers corrigieron el texto de esta carta y lo ampliaron de jugador a también Prince Walker como digo hay cartas rojas que hacen esto mismo mejor y hay cartas blancas que hacen esto mismo mejor al juntarlo y ser roja blanca te da las dos opciones pero ¿qué clase de mazo querría o bien hacer daño o bien ganar vidas? es muy 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 circunstancial yo no recuerdo que esto es un juguaje y además los mazos multicolores en esos tiempos eran bastante más complicados de hacer que hoy en día entonces un mazo rojo blanco tenía que tener o de varios colores tenía que tener una estrategia y unas razones muy concretas para jugar este tipo de cartas multicolores uy el Frenetic Efrit esta sí que también fue muy importante y se jugó mucho y la verdad es que se jugó muchísimo en ese mazo azul rojo counter hammer que os decía y en otros mazos similares y la ves ahora y dices pero si es malísima es verdad que es bastante mediocre por 3 es un 2-1 vuela ya está por 3 es un 2-1 vuela pero tiene una pequeña cuestión tiene una pequeña cuestión vale gracias Pablo Cuerdo aunque ha sido un rato después gracias por el matiz dice que el tutor rojo ese parecido a los de esta colección salió dos años después ya en saga de Urza vale pues muchas gracias que te ponía la carta en mano y luego descartabas una carta al azar de la mano la carta que ponía en mano era de cualquier tipo o sea podía ser cualquier cosa conjuro instantáneo tierra artefacto bueno el frenetic effort por 3 es un 2-1 vuela se jugaba mucho aunque lo veas malo ahora es que no había cosas mejores y podías sacarlo de fase cuando tú quisieras básicamente siempre y cuando al tirar la moneda ganases la tirada porque si perdías la tirada se moría básicamente oye que me vas a matar el el effort frenético este bueno pues tiramos moneda lo he salvado cambia de fase y ya volverá entonces es muy malo realmente porque la mitad de las veces se muere la mitad de las veces sobrevive pero era una de las pocas criaturas que como que podía salvarse o que tenía un tipo de protección propia incorporada es que no había prácticamente ninguna criatura con protecciones incorporadas como esta que cuando se notara se podía saltar por ejemplo una ira de dios ira de dios ah pues escate que voy a tirar la moneda ah gano sale de fase la ira de dios no lo mata y luego vuelve o sea es una carta que podía saltarse un terremoto una ira de dios un relámpago podías bloquear con ella y a lo mejor la salvabas y volvía entonces es una carta que vio juego aunque pueda parecer muy mala sí que se jugaba en su momento green fist por tres encantamiento al comienzo de tu mantenimiento hace un punto de daño a ti esta carta vale y luego dice siempre que una criatura va al cementerio de un oponente desde el juego o sea siempre que muere ganas vida igual a su resistencia la carta es muy mala porque si el rival no juega a criaturas esto no sirve para nada y de banquillo la veo bastante paupérrima para intentar ganar vidas matando criaturas del oponente y además te hace un daño todos los turnos que no te puedes quitar no hay por donde coger esta carta igual tampoco se salva harbor guardian por cuatro es un 3-4 que cuando ataca el jugador si cuando ataca el jugador defensor puede robar una carta vale vamos a ver por cuatro es solamente un 3-4 o sea ya es malo ya de primeras ya es malo tiene alcance es decir puede bloquear voladoras algo es algo pero si atacas le das una carta al rival o sea que es malísima es una carta que favorece al rival más que a ti vamos o sea no la juguéis seguro que nunca nadie la ha jugado el harbor guardian no hay ninguna razón para jugar esta carta hunting apparition por tres es una criatura con fuerza y resistencia enigmática vale uno más asterisco dos bueno de resistencia tiene dos eso sí de resistencia tiene dos siempre pero su fuerza va a ser uno más un valor ¿qué valor va a ser ese? vamos a verlo vuela cuando entra en juego eliges un oponente lo normal es que tengas un único oponente y dice que su fuerza es igual a uno más el número de criaturas verdes en el cementerio de dicho jugador este tipo de cartas no son buenas porque dependen de las criaturas verdes que pueda tener el rival en el cementerio en general no va a tener criaturas verdes el rival esto sería para banquillos si juegas contra verde bueno pues te lo metes ¿y cuántas criaturas verdes va a tener? hombre a ver tampoco es tan malo si tú juegas un mazo azul negro de control a lo mejor le matas dos, tres, cuatro criaturas verdes y esto tendría cinco de ataque con cuatro criaturas verdes en el cementerio tendría cinco de ataque bueno es remotamente jugable puede ser jugable de banquillo contra mazos verdes he visto cosas peores que esto no es tan terrible lo que pasa es que un mazo azul negro de control no sé si es justo lo que querría jugar una criatura que pega mucho pero bueno pegar pega aunque solamente aguante dos y vuela entonces interesante ¿no? Haze Rider Drake por cuatro es un dos, tres vuela protección contra rojo lo mismo para tener protección contra rojo hay cosas mejores solamente es un dos, tres vuela para meterte de banquillo esto hay otras opciones mejores jungle troll por tres es un dos, uno que o se regenera por verde o se regenera por rojo la verdad es que es un poco tontería que tengas las dos opciones porque si ya lo has jugado y te ha costado rojo y te ha costado verde tienes cualquiera de las dos opciones ¿no? pero bueno bueno es porque si no tienes doble rojo o doble par podría haber puesto que se regenera por un mana genérico por ejemplo bueno por tres solamente es un dos, uno aunque se regenere tampoco vale para nada específicamente ¿no? lo podríamos lo podríamos menospreciar bastante Carvex Porch vale por X negro rojo es un conjuro que dice destruye la criatura objetivo de coste X o sea si el rival tiene una carta de coste 4 una criatura de coste 4 para destruirla tienes que pagar 6 es muchísimo mana ¿vale? si esa criatura muere de esta manera hace daño igual a la fuerza de dicha criatura a su controlador hombre es un conjuro un poco caro pero que además hace daño normalmente si tú llevas removals como este que solamente sirven para criaturas normalmente como solamente sirven para criaturas es porque tu mazo es de control y no estás muy preocupado por hacer daño al oponente no es una carta injugable quizás en un mazo rojo negro agresivo contra otro mazo agresivo pues incluso te la puedes meter de banquillo y hacer eso te mato tu criatura de coste 2 o de coste 3 y te hago 2 o 3 daños extras a ti pero vamos no se jugaría seguro esta carta no la recuerdo y seguro que no se jugó porque había opciones mejores para hacer daño o para matar criaturas que el problema de esta carta es la inversión de mana que es un poco alta y solamente sirve para hacer daño a criaturas nada más no hace daño a nada más entonces muy limitada ¿no? Learing Gargoyle por 3 2-2 vuela la giras y obtiene menos 2 más 2 y pierde volar hasta el final del turno por 3 es un 2-2 que vuela no es suficiente razón para jugarla para andar atacando o bloqueando con ella puedes bloquear girarla y convertirla en un 0-4 a bloquear pero ya está o sea no es como una especie de muro por un lado y de bicho de relleno por otro así que ni por un lado ni por otro es suficientemente bueno una de las cosas que uno esperaría de una carta que tiene coste azul y que tiene coste blanco es que sea mejor que una carta que tiene un único color pero no lo estamos viendo es lo que quería decir Malignant Growth por 5 encantamiento que tiene mantenimiento acumulativo 1 ya hemos dicho antes que los mantenimientos acumulativos suben muy rápido de coste o sea que es una carta que cuesta mucho 5 es bastante maná y luego te va a ir costando cada turno bueno pues dice que al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador de crecimiento o sea le vas a ir poniendo contadores en cada mantenimiento a esta carta al comienzo del robo de cada oponente o sea cuando cuando el rival llegue a su paso de robar ese jugador roba una carta adicional por cada contador de crecimiento sobre el Malignant Growth y el Malignant Growth le hace daño igual al número de cartas que ha robado este turno vale o sea es decir le estás dando cartas extras de regalo a cambio de unos pocos daños ¿no? esta carta es otra vez una carta malísima ¿vale? le estás dando ventaja de cartas al oponente tú has invertido 5 de maná una carta y luego un mantenimiento acumulativo de uno para regalar cartas al oponente o sea fijaos la cantidad de cartas que hay en Magic que te hacen perder vidas para robar cartas y se juegan digo bueno pago 3 vidas robo 3 cartas y se juegan porque es muy bueno robar 3 cartas aunque sea perdido 3 vidas pues esta carta no lo hace para ti lo hace para el rival además bueno si la he leído bien a ver supongo que alguna carta que hemos visto hoy como tienen textos muy largos muy enrevesados alguna puedo haber leído mal o haber interpretado mal siempre me fijo en el chat por si he leído algo mal o lo que sea y si nadie me corrige digo bueno supongo que no hay problema y está todo bien ¿no? ¡Ey! Gernia Aran ¿qué tal? bienvenido ¿qué tal? sí, sí me di cuenta de que jugábamos pues sales en el vídeo porque ahora ayer jugamos en Magic Arena y dije anda mira mi amigo Gernia Aran no recuerdo si gané yo o si ganaste tú pero vamos no importa creo que sales en el vídeo ¿cuándo hacemos torneito un día de estos? es que tú eres muy bueno tú ganas todas me ganaste tú ayer seguro ¿verdad? eso sí acabo de responderme yo solo no, no puedes tirar por cierto Jim Hart hace un ratito perdóname preguntó sobre el madre mía fue hace un rato no me he dado cuenta es una cosa que te puedes preguntar y eso sobre el Frentic Effort dice pero puedes tirar la moneda infinitas veces tú puedes tirar la moneda infinitas veces ¿vale? pero a la primera que se resuelva ya se decide si se si si se muere o no ¿vale? entonces si tú tiras la moneda y pierdes la tirada se muere automáticamente ¿vale? en el momento que dejes que se sobre la tirada ya la suerte está echada ¿vale? entonces yo puedo pagar esta habilidad infinitas veces y van a la pila van a la pila todas las habilidades se resuelve la primera y ya se resuelve si se muere o no se muere ahora no puedo decir ay he fallado la tirada pues tiro otra vez no tendría sentido la carta lógicamente ahí ya no tendría sentido ¿vale? ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? aquí Pyrexian Poch la purga Pyrexiana conjuro este hechizo cuesta tres más por cada objetivo y dice ah vale destruye cualquier número de criaturas o sea destruir una criatura cuesta cuatro es caro hay removals mejores y además es rojo-negro ¿no? y si quieres destruir dos criaturas cuesta siete tres criaturas cuesta diez nada es demasiado caro desde la primera criatura es demasiado caro para ¿he dicho tres vidas? no he dicho nada tres vidas lo he leído mal me he distraído y he leído mal esta carta pero nada vuelvo a repetir es buena esta carta son tres vidas no tres manas no sé por qué he dicho manas por cuatro destruye una criatura y por cuatro y tres vidas dos criaturas por cuatro y seis vidas tres criaturas hombre destruir tres criaturas por seis vidas y cuatro de manas me parece buena no esta carta no es mala no es mala es jugable es jugable porque puedes jugarla por cuatro y matar una criatura es caro pero no está mal pero en cuanto haces un dos por uno o un tres por uno la carta es muy buena no recuerdo esta carta yo no sé si se jugaba no recuerdo que se jugase quizás la combinación de colores no se jugaba en aquella época esta carta no se jugaba o al final pagar tres o seis vidas o nueve vidas también es bastante delicado no pero la carta es buena me gusta es con juro lo cual le resta un poquito de calidad pero la vez pues bueno la había interpretado mal al principio la había leído la había leído mal prismatic boom por x blanco azul instantáneo eliges un color x criaturas objetivo ganan protección contra ese color hasta el final del turno esto es carísimo y malísimo porque pensad que años después han salido cartas que por un maná blanco daban protección a todas tus criaturas contra un color concreto por un maná blanco a todas tus criaturas sin más y esto para hacer objetivo a una mísera criatura cuesta tres de maná para hacer objetivo a dos cuesta cuatro ahora sí que lo estoy diciendo bien bueno o sea que es muy 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 cara para proteger tus criaturas hay formas más inteligentes eficientes y lógicas de protegirlas el astuases no se jugaba el cenizas a las cenizas yo creo que sí que se jugaba por cinco vidas exiliaba dos criaturas el problema la razón por la que no se jugaba el astuases o no es tan bueno el cenizas a las cenizas era que era obligatorio los dos objetivos si no había dos criaturas no podías jugar la carta en cambio esta que hemos visto ahora tú eliges el número de objetivos tú puedes elegir un objetivo o dos o tres o los que sea pero el astuases la razón por la que no se jugaba o se jugaba muy poco era que te pedía obligatoriamente dos objetivos así que si el rival tenía una sola criatura o tú no tenías criatura si el rival solamente tenía una no podías jugar la carta esa es la razón por la que era mala o porque se jugaba poco digamos pero si algo se jugaba yo creo purgatorio por cuatro dice siempre que una criatura que no sea ficha va a un cementerio desde el juego exilias esa carta o sea en el momento que el purgatorio está en mesa las criaturas al ir al cementerio se exilian y ya no van al cementerio evitas algunas sinergias y algunos combos con eso al comienzo de tu mantenimiento puedes pagar cuatro de maná oye porque costes más raros porque cuatro de maná y dos vidas que coste más raro puedes pagar cuatro y dos vidas si lo haces devuelves una carta exiliada con el purgatorio directamente al juego bueno no está tan mal el problema es que es la típica carta circunstancial depende de qué criaturas juega el rival y de si es que siquiera las juega luego hay que pagar una buena cantidad de maná y de vidas pero hombre un run in mate puede ser interesante es la típica carta que no de juego o que no de juego aunque el efecto es muy muy llamativo y muy chulo bueno radiant essence por tres es un 2-3 que dice que gana más uno más dos o sea pasaría a ser un 3-5 por tres de maná mientras un oponente controle un permanente negro yo creo que esta sí que se jugaba de banquillo o sea aparte de porque me parece bastante potente por tres de maná un 3-5 sobre todo en aquellos tiempos porque me suena mucho el dibujo y me suena verla en los mazos me suena me suena a pensar que han pasado casi 30 años y que yo estaba empezando en magic en aquella época pero esta por tres un 3-5 contra el color negro es bastante buena reflect damage por 5 instantáneo la siguiente ocasión en la que una fuente puede hacerte daño a ti este turno ese daño se le hace al controlador de esa fuente entonces me tiras un relampago a mi cara vale pues te lo redirijo a tu cara vale has pagado 5 de maná para un efecto que muy pocas veces vas a poder aprovechar muy pocas veces vas a poder redirigir hechizos de un sitio a otro o cosas del estilo y solo funciona con daño no redirige hechizos solamente redirige el daño de una fuente de una criatura por ejemplo pero es mucho maná es una inversión de maná que muchas veces no vas a encontrar el momento de jugarla o no vas a encontrar una situación en la que puedas decir ah pues mira me he prevenido 3 y te he hecho 3 y he ganado no va a ocurrir y por 5 de maná ya tienes que estar pensando que es una carta con un efecto importante real preparations por 3 encantamiento siempre que un oponente lanza un hechizo que haga objetivo a ti o a una criatura que controlas robas una carta vale puede parecer bastante buena no me parece mala de primeras vale pero es lo de siempre el rival va a elegir si te va a hacer objetivo o no si o sea el rival decide si vas a robar cartas o no las vas a robar entonces el problema de estas cartas y la razón por la que en general en general no suelen ser muy buenas es porque la juegas y la carta por sí misma no hace nada vale entonces has gastado 3 maná has gastado ese turno una carta y vas o sea reparations me gasto mi maná gasto mi turno te toca y el rival dice vale pero te hago con mis 3 criaturas y te mato ya está o te mato con las 3 criaturas y te tiro 3 gran pagos a la cara robas 3 cartas pero te mato igualmente entonces estas cartas que no tienen un impacto inmediato en la partida suelen tener ese tipo ese tipo de problemas y realmente por eso al final no acaban no acaban siendo buenas rock basilisk ni siquiera en aquellos tiempos por 6 es un 4 o 5 vamos a ver que dice que si bloquea o es bloqueado por una criatura que no sea muro destruye esa criatura final del combate vale esto es lo que llamamos toque mortal por 6 es un 4 o 5 con toque mortal bueno toque mortal que no afecta a muros pero toque mortal muy mala pagar mucho maná para solamente un 4 o 5 una criatura que pega 4 casi tiene toque mortal siempre porque joder pega 4 va a matar casi cualquier otra criatura savage twister esta si se jugaba no? si esta se jugaba el savage twister se ha visto yo creo que se ha visto jugar en algún en diferentes mazos y en diferentes épocas cuando ha estado reeditado esto estuvo en espejismo y luego estuvo reeditado ah pues no solamente que lo reeditaron en modern masters 2015 y en modern se ha jugado alguien ha jugado modern en los últimos 9 años el savage twister se ha jugado en modern en estos 9 años yo lo he visto o sea quiero pensar a lo mejor me estoy equivocando pero que esta carta si que se ha jugado no me parece mala igualmente voy a hablar de lo que es real realidad la carta es buena si pagas 4 de maná o 6 de maná y hace 2 o 4 daños a todas las criaturas es una especie de ira ellos roja verde no? no creo que esto se vaya a haber jugado en modern es mala es mucho maná para modern pero en el estándar de aquella época yo creo que si que se jugaba no me parece mala en el estándar actual se jugaría yo creo sobak 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 manticore por 5 es un 2-4 que pagando 4 de maná gana volar o sea decir si has pagado 5 de maná para un 2-4 ya podría tener volar de serie digo yo bueno y luego puedes pagar 1 para que haga 2 puntos de daño a una atacante o bloqueadora activa estabilidad solo si la manticora está atacando o bloqueando y solo una vez por turno vale una vez por turno si tú atacas o bloqueas con la manticora esta hace 2 puntos de daño a otra criatura que esté atacando o bloqueando yo creo que es una inversión de maná muy grande para una situación muy específica del turno en el cual tienes que estar atacando o bloqueando con la manticora y el rival tiene que tener una criatura atacando o bloqueando para poder hacerle 2 puntos de daño que tampoco significa que la vayas a matar automáticamente a dicha criatura o sea muchos condicionantes para una carta que no merece la pena shield paid o sea destino sellado o algo así x azul negro conjuro mira las x cartas del top del mazo del oponente exilias una de ellas y el resto las devuelves en cualquier orden vale la carta tiene cosas buenas pero sobre todo es mala o sea las cosas buenas es que miras las cartas de su top ves un poco su mazo le quitas la peor de las perdón le quitas la carta más peligrosa de las que tiene ahí y luego se las devuelves ordenadas de la peor manera posible para él pero la cantidad de maná que tienes que gastar para que esto merezca la pena no justifica esta carta y además pierdes carta o sea es decir esto es perder pura ventaja de cartas tú has gastado una carta que no se ha intercambiado por otra carta o sea pierdes carta la carta es muy mala vamos resumiendo Saucous Minion por 3 es un 2-2 que puedes girar pagando maná rojo-negro para hacer 2 daños a una criatura blanca me imagino que un mazo rojo-negro de banquillo podría llegar a jugar esta en su momento en su estándar respectivo de hace tantísimo tiempo ¿no? Spatial Binding por azul-negro encantamiento hagas una vida y hasta tu siguiente mantenimiento el permanente objetivo no puede salir de fase o sea esta carta es estúpida o sea vas a gastar una carta de tu mazo vas a gastar maná y una carta solo para intentar impedir que una carta cambie de fase no merece la pena no metas cartas que cambien de fase en tu mazo o intenta de otra manera acabar con tetros que puedan cambiar de fase del oponente o sea es decir no y además hay que parar una vida incluso para activar la habilidad no es buena no es buena hay muy pocas circunstancias en las que esto merece la pena unfulf como madre mía menudo trabalenguas unfulfilled desires por tres encantamiento pagas un maná una vida y robas carta descartas carta el efecto es bueno robar descartar es un buen efecto el problema es que es un poco caro pagar tres de maná y luego un maná y una vida más solamente para esto es un poquito caro ha habido cartas más adelante en la historia de Magic que han salido que hacen esto mismo robar descartar pero siempre han sido por menos maná y con menos costes vale y han visto juego muchas de ellas pero yo creo que esta precisamente no es suficientemente buena por cierto el dibujo de Alexander Gregory que pena que no lo tengamos ampliado porque este es uno de esos dibujos que seguro que es bastante bueno vitalizing casqueta ah bueno por cierto pensad que ya de primeras has perdido esta carta esta carta no hace nada más que eso o sea has perdido una carta en el camino si luego a partir de ella robas descartas en una época en la que no había muchas energías de cementerio ni de robar cartas tampoco o sea no había muchas energías entonces era robar descartar pues por hacerlo sin más prácticamente vitalizing cascade por x verde blanco ganas x más 3 vidas o sea que si pagas 10 de mana ganas 11 vidas o sea es instantáneo pero es muy cacas y esta carta me extraña que no la censurase o prohibiesen o algo por el estilo en su momento porque con tal lo tiquismiquis que son esta carta te la podría haber baneado porque muestra nada y aunque lo mostrase pero es que ni siquiera muestra nada pero seguro que hay mucha gente que ha dicho esta parte hay que banearla o lo que sea mira que dibujos bueno pues eso las cartas de ganar vida en general no son buenas y es que esta no es buena espérate si pagas x igual a 0 ganas 3 vidas por 2 de mana ganas 3 vidas por 3 de mana ganas 4 vidas uuuh que mala es werping worm por 4 es un 1-1 que por cierto tiene cambiar de fase que ya hemos explicado 50.000 millones de veces en el vídeo de hoy y o sea es decir bueno ya lo hemos explicado muchas veces al comienzo de tu mantenimiento cambia de fase obligatoriamente porque cambiar de fase es obligatorio ¿vale? pero puedes evitarlo pagando 4 o sea pagando su coste completo puedes evitar que cambie de fase si no te interesa y siempre que cambia de fase le pones un contador más 1 más 1 bueno va creciendo pero que más te da porque es un miserable 1-1 que va a estar en juego la mitad de los turnos y que va a tardar un montón de tiempo en ser una criatura relevante en la partida y te ha costado 4 jugarlo o sea es es muy caro y luego cuesta mucho mana evitar que cambie de fase no hay por donde coger esa carta tampoco wellspring por 3 encantar tierra ¿vale? cuando entra en juego ganas el control de la tierra encantada uuuh por 3 le robas una tierra al rival y luego ¿qué dice? al comienzo de tu mantenimiento endereza la tierra encantada y ganas control de ella hasta el final del turno you gain control a ver a ver algo he leído mal ¿verdad? algo he leído mal ganas el control de la tierra encantada al final de tu turno ah vale lo he leído mal lo he leído mal o está aquí escrito de otra manera está mal escrito ¿no? está mal escrito ganas el control de la tierra ah vale es que pone hasta el final del turno es que está muy distinto el texto aquí que aquí ganas el control de la tierra pero solo hasta el final del turno ¿vale? y luego en tu siguiente mantenimiento enderezas una tierra que tú controlas no enderezas la tierra en cuestión que la tiene el rival y la vuelves a recuperar ¿vale? o sea es decir vas a tener esa oye pues es un robot no lo que pasa es que la vas a tener en tu turno y el rival la va a tener en su turno entonces pues como que no merece tanto la pena ¿no? esa es la cuestión esta carta es por eso me ha costado entenderla ¿eh? mi cerebro no funciona Wayne Reaper Falcon por 3 es un 1-1 que vuela y que tiene protección contra azul bueno protección contra azul está bien volar está bien pero has pagado 3 de mana por un triste 1-1 que pues no hace nada ¿no? Cebra Unicorn por 4 es un 2-2 que dice que siempre que hace daño ganas esa cantidad de vida esto en mi pueblo lo llamamos vínculo vital por 4 un 2-2 vínculo vital es muy malo y hemos acabado con las cartas multicolores por tanto nos quedan unos poquitos artefactos y unas poquitas tierras y terminamos el análisis de espejismo hola milagros ¿qué tal? que nos saluda desde Argentina ¿qué tal? como mi tía milagros bienvenida entiendo supongo salvo que sea un mote Acidic Dagger por 4 artefacto cuesta 4 activarlo lo mismo de siempre con estos artefactos has pagado 8 de mana para activarlo la primera vez y dice siempre que una criatura hace daño de combate a una criatura que no sea muro este turno destruye dicha criatura que no sea muro cuando deja el juego este turno sacrificas el Acidic Dagger y encima solamente lo puedes activar antes de que los bloqueadores sean declarados o sea es decir mira yo te ataco con estas criaturas ¿de acuerdo? yo te ataco con estas criaturas y ahora antes de que tú me bloquees yo gasto mis 4 manás y activo mi artefacto Acid Dagger ¿de acuerdo? ahora si eres tonto y bloqueas entonces bueno además tengo que elegir la criatura objetivo en cuestión antes del bloqueo incluso y digo y esa criatura si recibe daño de una criatura mía bueno si si hace daño de una criatura mía entonces la destruyo ¿vale? está bien y también se me destruye el Acidic Dagger ¿de acuerdo? eso es o sea es decir el rival juega con toda la información disponible entonces puede decidir no bloquear o no o sea decir o sea que juega con toda la información disponible y tú tienes que gastar una cantidad ingente de mana para un resultado indeterminado wow creo que más o menos lo he explicado bien creo que no he cometido ningún error en la explicación aunque luego al final mi argumentación de por qué es tan mala la carta no ha quedado tan clara pero porque habla por sí misma es que es tan mala que habla por sí misma Amber Pryson por 4 artefacto puedes elegir no enderezar Amber Pryson durante tu mantenimiento bueno tu paso de enderezar mejor dicho y luego puedes pagar 4 otra vez lo mismo de antes o sea cuesta 8 de mana activarla por primera vez y lo que hace es girar un artefacto una criatura o una tierra y ese permanente recibirá un contador de aturdimiento es como se llama ahora mismo pero el texto lo han dejado con la nomenclatura antigua digamos es decir no se enderezará en el siguiente paso no 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 es aturdimiento claro no es aturdimiento es mientras el Amber Pryson esté girado ese artefacto criatura o encantamiento o tierra perdón seguirán girados no merece la pena muchísimo maná para una cosa tan insulsa como dejar girado permanentemente un artefacto criatura o tierra llega demasiado tarde la partida seguramente el efecto de esta carta tendría que costar 1 y 1 o algo así amulet of and making por 5 artefacto y lo mismo otra vez cuesta 10 manás activarlo exilias el amuleto encima solamente lo vas a poder usar una vez y exilias un artefacto criatura o tierra y encima solamente lo puedes activar a velocidad de conjuro pues 10 de maná para exiliar un artefacto criatura o tierra me parece un poquito caro y encima a velocidad de conjuro basalt golem por 5 es un 2-4 dice que no puede ser bloqueado por criaturas que sean artefacto no hay muchas criaturas que sean artefacto así que bueno y luego dice siempre que sea bloqueado por una criatura que no va a ser artefacto claro el controlador de esa criatura la sacrifica al final del combate toque mortal es como una especie de toque mortal es toque mortal al ser bloqueada nada más si el jugador lo hace entonces además toque mortal que le deja al rival un token 0-2 de muro artefacto en juego con la habilidad de defensor porque es un muro no puede atacar y no puede bloquear al golem de basalto me da igual lo mires por lo mires has pagado 5 de mana para un 2-4 que tiene un pequeño efecto digamos de toque mortal algo parecido pero es mucho mana para un artefacto de este estilo como siempre ¿no? sí, sí totalmente Oriol dice Oriol en el chat eso que da la sensación de que en esta época los diseñadores estaban aprendiendo a jugar a medida que creaban cartas el diseño de Magic ha ido mejorando año tras año y las cartas han ido siendo mejores es evidente estaban aprendiendo literalmente es que no existían los juegos de cartas coleccionables sí que había juegos de cartas no coleccionables sí que había juegos de rol pero se estaba creando este mundo ¿no? entonces había muchos fallos a ver en el Pro Tour de París del 97 el mazo que usó Mike Long con Cadabres Bloom fue un mazo muy divertido es verdad el odiadísimo el infame Mike Long ganó con Cadabres Bloom el Pro Tour de París del 97 Bone Mask el tramposo Mike Long no recuerdo exactamente cuál fue la trampa o en qué torneo o cuando saltó el escándalo o si fue algo concreto pero vamos Mike Long el tramposo es con lo que se ha quedado siempre de por vida bueno a ver Bone Mask Máscara de Hueso por 4 se activa por 2 en la siguiente ocasión que una fuente de tu elección puede hacerte daño a ti este turno previenes ese daño exilias cartas del top de tu mazo igual al daño prevenido o sea vas a pagar mucho maná vas a gastar esta carta en prevenirte daños de una fuente pero te vas a tener que exiliar de tu mazo cartas iguales al daño que has prevenido no merece la pena esta carta ni aunque no tuviese esta línea final de exiliar las cartas aún así seguiría siendo malísima si quieres prevenir que una criatura te haga daños mata a esa criatura y fuera vale en lugar de andar un montón de películas con estas cartas Perkoal Diamond por 2 a estos son buenos los artefactos de coste 2 que dan maná siempre son buenos siempre han sido buenos en todos los formatos de estándar porque lo he dicho muchas veces en muchos vídeos y hoy lo hemos dicho al menos dos veces los aceleradores de coste 2 generalmente para estándar son suficientemente buenos porque en el tercer turno podrás jugar carta de coste 4 y eso en un formato como estándar que es un formato lento es muy significativo y marca mucho la partida así que los artefactos de este estilo siempre ven juego hombre este entra girado pero tampoco es el fin del mundo Cariot of the Sun por 3 artefacto pagando 2 hasta el final del turno el electro objetivo que controlas gana a volar y su resistencia pasa a ser 1 carta muy mala si quieres voladoras métete voladoras en tu mazo no gastes un artefacto adicional solamente para dar a volar y además un montón de maná 3 y 2, 5 o lo que sea no merecen la pena nunca esas cartas no funcionan Crystal Golem por 4 es un 3-3 que dice que al comienzo bueno al final del turno cambia de fase cambia de fase al final del turno no es tan malo no es tan malo porque al cambiar de fase al final de tu turno nunca va a estar en juego en el turno del rival ¿vale? volverá al juego bajo tu control en tu siguiente turno y podrá atacar y al final del turno sale de juego ¿qué significa esto? que se salta las iras de Dios se salta los conjuros básicamente y eso no es tan malo la carta es mala porque por 4 solamente es un 3-3 pero mira tiene una pequeña utilidad que es la de saltarse las iras de Dios o los efectos tipo ira de Dios a velocidad de conjuro ¿vale? se salta los conjuros podríamos decir se salta una parte de Magic Curse Totem por 2 artefacto las habilidades activadas de las criaturas no pueden ser activadas esta carta es bastante buena y ha visto muchísimo juego en muchos años y en muchos formatos de banquillo el Totem maldito por cierto ¿dónde está reeditado esto? ya decía yo es que me sonaba que estaba en Modern actualmente ahí está se juega de banquillo en muchísimos mazos en Modern actualmente como digo lo reeditaron recientemente en Modern Horizons 2 es una carta muy muy buena y se jugó mucho en el estándar original de espejismo en el estándar luego de sexta edición y en el Modern actual con la salida en Modern Horizons 2 o sea simplemente cualquier mazo de combo o de sinergias de criaturas te lo fundes con el Totem maldito ¿no? con el Curse Totem una carta muy 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 buena entre las mejores cartas de esta colección de banquillo ¿no? es una carta que es cierto que es de banquillo pero es muy buena bueno carta número 300 de la colección Elixir of Vitality Vitality o como se diga por 4 artefacto entra en juego girado lo puedes girar para ganar 4 vidas o sea lo juegas y no ganas 4 vidas automáticamente hasta el siguiente turno no puedes girarlo para ganar esas 4 vidas y lo puedes madre mía es que es malísima pagando 8 de mana es que se dice pronto 8 de mana y sacrificándolos has gastado 12 manas en ganar 8 vidas otra carta mala 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 de las peores de la colección seguramente ¿no? por no decirte la historia del juego ¿no? ¡ah! es verdad era la historia de sabes un montón de la historia de Magic yo no me acuerdo si le hizo creer a Mark Justice que tenía el el Rain Life con el mazo de combo no le creer que ganaba la partida y no ganaba la partida no lo tenía y el otro se rindió me rindo me rindo pero no había jugado a la win condition es cierto fue eso Mike Long a Mark Justice oye pues tienes un conocimiento de historia bastante grande yo no me he acordado no me he acordado ahora que lo has dicho sí ya me he acordado de todo pero porque tengo memoria de pez bueno Ersaz Gnomes por 3 es un 1-1 el hechizo objetivo se vuelve incoloro lo que os decía de que les encantaba colorear las cartas y los hechizos y esas cosas pues bueno esto lo descolorea y la otra habilidad que tiene este gnomo que por 3 solamente es un 1-1 es que el permanente objetivo se vuelve incoloro vale enhorabuena no tiene mucha utilidad prácticamente ninguna y dices bueno sí para evitar cartas de protección contra rojo para evitar círculos de protección sí pero es muy muy circunstancial no merece la pena bueno aquí tenemos había un diamante de estos por cada color hemos visto el negro este es el rojo obviamente todos estos artefactos son buenos y se jugaron Fire Diamond en este caso el rojo y había uno en cada color como digo así que los iremos viendo ahora Green Totem por 4 artefactos o otro artefacto malísimo más o sea es decir artefactos de estos caros con efectos muy de chiste había montones como estamos viendo vale puedes pagar 2 girarlo y sacrificarlo para buscar en el mazo del oponente una carta y exiliarla hasta el final de no si hasta el final del turno puedes jugar dicha carta pero si no la has jugado la pones en el cementerio del oponente bueno el Green Totem no es de las peores cartas que hemos visto porque si el rival tiene una única copia de la carta con la que gana la partida con el Green Totem se la puedes quitar del mazo vale pero como digo sigue siendo mala porque es muy 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 puntual muy residual su posible uso competitivo Horrible Hoards por 3 es un 2-2 que tiene Rampage 1 Rampage una de esas habilidades malditas olvidadas que nunca más van a volver a sacar en Magic como Banding o Flanking o sea agrupar flanquear bueno pues Rampage no recuerdo el nombre en español de Rampage el caso es que si es bloqueada por más de una criatura gana más 1-1 por cada criatura adicional que la bloquea o sea si la bloquean dos criaturas gana más 1-1 si la bloquean tres gana más 2-2 es malísimo por 3 es un 2-2 ¿por qué te lo iban a bloquear con dos criaturas? bueno si te lo bloquean con dos criaturas es un 3-3 vale malísimo Igneus Golem por 5 es un 3-4 que gana arrollar o sea si por 5 fuese un 5-5 que arrolla lo mismo ni se jugaba pues por 5 solamente un 3-4 y no arrolla hay que pagar 2 para que arrolle Lid Golem por 5 es un 3-5 que siempre que ataca no se endereza en el siguiente turno vuelvo a lo mismo de antes cartas muy malas y aquí tenemos la mejor carta de la colección el diamante ojo de león Lion's Eye Diamond la mejor carta de la colección y una de las mejores cartas de la historia diréis bueno no es tan buena sí, sí es tan buena en vintage está restringida a una sola copia en Legacy en Legacy siempre ha sido legal siempre se ha podido llevar las 4 copias en Legacy bueno en Legacy no existen restricciones a uno solo en vintage pero yo nunca he entendido por qué el diamante ojo de león ha sido legal en Legacy porque al fin y al cabo es prácticamente un Black Lotus ¿vale? es un Black Lotus ¿cómo funciona esto? es un artefacto de coste cero ¿vale? y no voy a leer no voy a leer esta parte voy a leer la parte de aquí añade 3 manas a tu reserva de maná bueno mira mejor voy a leer solamente esta parte sacrifica el diamante ojo de león y añade 3 manas a tu reserva de maná ¿vale? activa esto a velocidad instantánea ¿vale? es un Black Lotus ¿de acuerdo? es un artefacto de coste cero lo sacrificas y te da 3 de maná tiene una pequeña pega la pequeña pega es que tienes que descartar tu mano ¿vale? entonces ¿cuándo vas a usar el diamante ojo de león? es que a ver los mazos que juegan diamante ojo de león juegan en torno a él entonces ¿qué es lo que hacen? lo juegan se vacían la mano y sacan el maná del diamante ojo de león con la mano vacía no se descartan de nada y a continuación con ese maná que han sacado roban cartas de alguna manera ¿vale? hay muchas formas de robar cartas a partir de ahí con cualquier carta que te permita robar cartas son 3 manás tienes 3 manás extras robas cartas por ejemplo con cualquier hechizo tipo robas 7 o lo que sea ¿vale? de hecho además tú puedes cobrar un hechizo el último hechizo de tu mano y con el hechizo en la pila sacrificar al diamante ojo de león y sacar esos 3 manás esos 3 manás ¿vale? y luego ya robas es muy buena a ver evidentemente no es tan buena como un black lotus porque el black lotus es bueno siempre en todos los mazos el diamante ojo de león solo es bueno en combo no es bueno en un mazo normal no vas a hacer maná diamante ojo de león yuzan no vas a hacer eso me descarto así 4 cartas de la mano no el diamante ojo de león es una carta que es buena en determinados mazos pero en determinados mazos es prácticamente lo mismo con black lotus por eso siempre me ha llamado mucho la atención que sea legal en legacy a ver es legal en legacy porque nunca ha roto legacy el diamante ojo de león aunque sea una carta muy fuerte ¿no? o al menos ellos entienden que no ha roto legacy ¿no? vale si justo si no fue trampa pero Mike Long siempre se ganó la fama esa de de persona turbia ¿no? o al menos que no es nada honesta tenía muy mala fama ¿no? de Mike Long ¿no? ¿no? es bueno en combo y para de contar hombre te parecerá poco es que en vintage estarás teniendo una copia porque te ganan de primer turno en parte gracias a esta carta y otras y lo que digo no la han reeditado nunca o sea tan mala no será ¿eh? nunca más le han vuelto a reeditar esta carta es demasiado buena es demasiado buena como digo efectivamente tiene su su fallo es que si no tuviese este fallo que serían black lotus tal cual bueno es la mejor carta de hecho ¿cuánto vale un diamante ojo de león a día de hoy? ¿cuánto vale un diamante ojo de león? solamente editado en espejismo 200 300 euros a ver uno que es Tenier Mind pues me acuerdo que hace nada valían 10 euros bueno hace nada a lo mejor hace 15 años pero valían 10 euros por 279 euros tienes aquí uno que esté en Iarmine que esté en buen estado ¿vale? y si quieres uno roto o en mal estado los hay desde 200 210 220 o lo que sea estado pur mira podemos ver la foto que bueno este vale 202 euros ¿alguien lo quiere? esto es gracioso y esto podríamos hacerlo algún día mira este mira 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 bueno no creo que nadie los quiera comprar esa está muy buena muy graciosa bueno sigamos venga va mana prism el prisma de mana por 3 es un artefacto que da mana incolor o puede filtrar mana hagas uno y te da otro color no se jugó y normalmente no se juega porque los artefactos de coste 3 que dan mana son escasos más aún en esta época en la que estaban todos los otros artefactos de coste 2 que también daban mana no había necesidad de jugar el de coste 3 que es peor es más caro pero una cosa que también digo siempre es que en el estándar moderno en estos últimos años ha habido muchos artefactos de coste 3 que dan mana y se han jugado pero porque tienen habilidades extras ¿vale? habilidades extras que te dan de robar cartas o ganar vidas o cosas de ese estilo ¿no? Mangara Stone artefacto de coste 5 cuando entra en juego busca ¿no? Search of Raven buscas en tu mazo 5 cartas las exilias boca abajo o sea como tú las has visto tú sabes qué cartas son pero al exiliarlas boca abajo face down el rival no las ha visto ¿vale? entonces barajas esas 5 cartas las barajas no sabes el orden en el que están las 5 cartas y luego puedes pagar 2 y la siguiente ocasión en la que puedas robar una carta este turno en lugar de robar la carta del mazo la puedes robar del del pack de cartas que has exiliado yo no recuerdo que esta carta se jugase pero es una especie de tutor ¿vale? lo que pasa es que las 5 cartas que has exiliado las vas a robar aleatoriamente no sabes qué vas a robar de esas 5 pero esas 5 son las que vas a robar ¿no? problema de esta carta cuesta mucho maná jugarla hay que pagar más maná para activarla y no robas carta ¿vale? en lugar en lugar de robar carta robas de esa pila yo creo que todos esos problemillas esas pequeñas salvedades que tiene pues al final hacen que que no sea una carta jugable Marvel Diamond el diamante de color blanco que hemos visto antes que hay uno por cada color Miser's Cage por 3 artefacto al comienzo del mantenimiento del oponente si ese jugador tiene 5 o más cartas en su mano esto le hace 2 daños es poco daño cada turno es muy poco daño y encima el rival controla cuántas cartas va a tener en mano así que esto no hace nada tiene que tener 5 o más cartas normalmente si la partida va un poquito alargada ya no va a tener 5 cartas en mano ningún mazo y además el rival puede tenerlo en cuenta y vaciarse un poquito la mano y esto no hace nada ¿no? bueno aquí tenemos el Moss Diamond el diamante que da el mana verde Atagia 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 Golem por 4 2 3 uuuu que puede ganar volar pagando solamente la módica cantidad de 3 manás adicionales que mala eh Pauper's Cage la jaula de los pobres puede ser en español o algo así a ver por 3 artefacto al comienzo del mantenimiento de lo a ver en el mantenimiento del rival al comienzo del mantenimiento del oponente si ese jugador tiene 2 o menos cartas esto le hace 2 puntos de daño esto es más más factible que una partida se alargue y que se quede con pocas cartas en mano un jugador es mucho más habitual y esto sí que tiene la probabilidad de hacer más daños ¿vale? ¿cuál es el problema? que si te estás enfrentando a un mazo que sea vaciado la mano probablemente sea un mazo agresivo y si el mazo del rival es un mazo agresivo y tú te dedicas a andar jugando estas basuras el mazo agresivo del rival te va a comer y vas a perder la partida ¿no? y si el mazo del rival es un mazo de control esto no vale para nada porque por mucho que se arregle la partida al ser un mazo de control el del oponente posiblemente tenga siempre 4 o 5 o 6 cartas en mano ¿no? así que también es bastante mala esta jaula Pyrexian Dreadnought el acorazado pyrexiano una de mis criaturas favoritas de todos los tiempos de Magic una de las mejores criaturas de la historia de este juego bueno no es de las mejores pero desde luego te vuela la cabeza cuando la ves y ha tenido sus mazos ¿vale? ha tenido mazo con Stifle reprimir y ha tenido mazo con la Ivory Mask ¿no? ha tenido un par de mazos por lo menos competitivos que se han jugado en Legacy e incluso en Vintage ¿de acuerdo? así que no es tan terriblemente malo porque al menos ha tenido sus mazos por uno es un 12-12 que arrolla criatura artefacto a la que le han añadido tipo de criatura pyrexiano y Dreadnought que no sé cómo se traduce en español el problema de la criatura en cuestión es que cuando entra en juego tienes que sacrificar criaturas hasta sumar fuerza 12 o si no sacrificas el acorazado pyrexiano así que bueno para poner un 12-12-12 o sea para poner un 12-12 en mesa tienes que sacrificar 12 de fuerza al final como que por un Stifle por un mana azul contra esta es la habilidad y ya está por un mana y un Stifle tienes un 12-12 y con la con la Ivory Mask ¿es Ivory Mask? sí ¿no? es Ivory Mask con la Ivory Mask podías poner una criatura boca abajo y luego darle la vuelta pagando una cantidad de mana que era baja no sé si era el coste de la propia carta si la carta era de coste 1 le dabas la vuelta pagando 1 creo que era así ¿no? entonces como no ha entrado en juego pones con la Ivory Mask por uno de mana la pones en juego creo que la... a ver lo voy a buscar no es la Ivory Mask ¿cómo se llamaba la máscara? alguien que me eche la mano por favor que me hagas ir de este pozo ¿qué máscara era? era una máscara una máscara muy famosa bueno hay una máscara que la pone en juego boca abajo y luego se puede dar la vuelta pagando 1 pagando el coste de la carta en sí entonces no entra en juego no hay que sacrificar las criaturas y pones en mesa un 12-12 Mask of Illusion no es la Illusionary Mask no Mask of Illusion Illusionary es Illusionary Mask esta es voy a buscar el dibujo original esta de aquí es un artefacto de coste 2 y luego puedes pagar X aquí está explicado no lo voy a leer ni lo voy a explicar y si con Stifle con Reprimir también se podía hacer le reprimías la habilidad y ya está bueno el caso es que le tengo mucho cariño al Acorazado Pyrexiano porque es una criatura muy loca y que ha tenido un par de mazos es que yo tenía yo tenía este mazo este mazo de Legacy hace muchos años lo tenía entero y era una Counter Balance con con Stifles y tal y con el Acorazado Pyrexiano como una de las Wind Conditions Pyrexian Vault por 3 artefacto de coste 3 que digo que se activa por 2 sacrificas una criatura y robas una carta pagas 3 para un artefacto que por sí mismo no hace nada y luego tienes que pagar 2 y girarlo y sacrificar criatura para robar una carta muy costoso robar cartas con esta cosa Razor Pendulum por 4 uff el péndulo de navaja o algo así será en español por 4 al comienzo es que he dicho uff porque uff como en las películas de de Sao al comienzo del final del turno de cada jugador o sea al final del turno de cada jugador si ese jugador tiene 5 o menos vida esto le hace 2 daños como carta es un 0 como ambientación es un 10 ¿vale? o sea el péndulo va bajando cada vez más y más y más y cuando ya son que te quedan 5 puntitos de vida te hace otros 2 puntos de nada más hasta que al final ya te corte y te mata el péndulo que va bajando poquito a poco la carta no hace nada porque tiene que tener menos de 5 vidas el rival para que esto empiece a hacer algo o sea es una carta que literalmente no hace nada hasta un momento de la partida en el cual seguramente ya ibas a ganar igualmente o habrías ganado si no hubieses jugado esta basura de carta sand golem por 5 es un 3-3 que cuando un hechizo o habilidad que controla un oponente te obliga a descartar el golem de arena devuelve el golem de arena del cementerio al juego con un contador más uno más uno al final del turno en la historia de magic ha habido muchas criaturas que si el rival te las descartaba en lugar de descartarse iban al juego y esta es una de ellas no me acordaba de ella es jugable yo creo ¿no? es jugable de banquillo contra mazos quita cartas pones gratis en mesa un 4-4 te la descarta pues toma un 4-4 que has puesto en mesa yo vamos yo creo que es una carta bastante buena de banquillo contra quita cartas y en esos tiempos había muchos quita cartas había him to tourage había espectro hipnótico había el letigazo mental del mind twist ¿no? en inglés había muchas cartas de quita cartas y el sangoren crujía en 4-4 no está nada mal sky diamond aquí tenemos el diamante que daba mana azul picas dragon ojo 9 de mana y ¿qué tenemos aquí? tenemos un 5-5 por 9 de mana que vuela y arrolla cogemos cualquier mazo cualquier criatura actual que tenemos en standard en standard que por 4 son 6-6 vuelo a arrolla o por 4 7-7 vuelo a arrolla cosas así de ese nivel ¿no? pues antes no antes era por 9 un 5-5 arrolla si tiene tiene rampage 4 es que el rampage 4 es ridículo o sea porque te van a andar bloqueando con si vuela si vuela y arrolla o sea bueno ¿quién te va a andar bloqueando? o sea nunca jamás se ha disparado el rampage 4 de esta criatura nunca nunca en toda la historia de magic por millones de partidas que se han jugado de magic nunca ha llegado a ocurrir que alguien ha jugado un tick as dragon y que luego otro le ha bloqueado con 2 criaturas para darle más 4 más 4 y que sea un 9-9 arrolla no tiene sentido bueno telling towards darts por 2 artefacto lo giras pagando 2 y hace un punto de daño a jugador o planeswalker solo hace daño a jugador bueno es bastante mala pero podría ser peor no tengo mucho que decir o sea es muy rienda no juguéis esta carta ni ninguna carta de este estilo que hace un daño por turno además te pide maná y solo a jugador o planeswalker ni siquiera a criaturas anerrin sling por 3 artefacto otro artefacto más de estos de cuesta 3 y otros 3 activarlo lo activas giras una criatura enderezada que controles o sea además de pagar 3 y girar el artefacto también hay que girar una criatura que controles enderezada por supuesto y hace daño igual a la fuerza de dicha criatura y solo hace el daño a una criatura que esté atacando o bloqueando y que además tenga volar es tan circunstancial el uso de esta carta y pide tantas cosas que lógicamente pues no merecen absoluto la pena 20 fact bottle por 3 artefacto que cuesta activar x y 1 y luego girarlo y pones contadores sobre sí mismo habilidad que tienes que activar a velocidad de conjuro o sea que puedes poner muchos contadores sobre él eso sí en tu turno y en tu fase principal y con la pila vacía es decir a velocidad de conjuro y luego al comienzo de tu primera fase principal lo que se llama fase principal de combate la primera fase principal si tiene al menos algún contador sobre sí mismo el 20 fact bottle este de aquí lo giras exilias bueno remueves todos los contadores que tienes sobre él y te da tanto maná como contadores hayas removido vamos no puedes acumular múltiples manás ¿vale? simplemente de un turno para otro en cuanto tenga contadores tienes que quitarlos todos y sacar todo ese maná y bueno es un acumulador de maná si un turno pero es esa velocidad de conjuro el hecho de que sea velocidad de conjuro y que estés forzado estás obligado a gastar el maná en tu primera fase principal lo limita tantísimo en su uso la carta es mala y aunque no tuvieses todos estos limitantes ni siquiera estoy seguro de que pudieses ser una carta una carta jugable ¿no? vale y hemos llegado a las tierras de esta colección de la carta 324 a la 350 están también las 20 tierras básicas porque hay 4 dibujos por cada una de las 5 tierras básicas así que quedan 6 tierras ¿vale? 6 tierras reales bueno estas tierras son importantes han visto juego ¿de acuerdo? han visto juego porque tienen una cualidad única en Magic y muy valorada muy valorada que son Fetchlands es decir puedes sacrificar esta tierra para buscar otra tierra ¿vale? de modo que producen muchos efectos disparados si por ejemplo hay algún efecto disparado de cuando entra una tierra en juego bueno pues esta entra una tierra en juego y luego la sacrificas y entra otra se disparan dos veces ese tipo de habilidades quizás lo más evidente y obvio es que te permite buscar dos tierras distintas el Bad River te permite buscar una isla o un pantano ¿vale? te permite elegir por cierto las tierras dobles bueno hay muchas tierras dobles y muchas tierras triples por ejemplo que son tierra azul verde azul roja y que cuentan como isla y pantano o como isla y bosque o como pantano y montaña entonces te la puedes buscar también así que las Fetchlands aunque estas Fetchlands son muy malas son muy malas porque entran giradas fueron las primeras Fetchlands que tuvimos en Magic y fueron las precursoras de luego las Fetchlands que entraban enderezadas y que eran sencillamente brutales ¿no? la única pega que tenían es que había que pagar una vida las Fetchlands que salieron años después en Envestida pero estas eran las precursoras y ya había un juego a pesar de entrar giradas bueno entran giradas pero ya el siguiente turno las puedes usar ¿no? y te buscabas la isla o el swamp el pantano que tú querías así que así que eran buenas pero mucho peores de lo que luego fueron las verdaderas Fetchlands populares ¿no? esta es la azul negra podemos ir rápido con esto aquí tenemos la otra tierra de esta colección que no es una Fetchland y no es una básica el Crystal Bane que da mana incoloro o sacrificándolo da dos manas incoloro creo que la carta es buena no sé si se ha jugado en algún mazo o lo que sea pero cualquier tierra que pueda dar dos de mana es buena ¿por qué? porque acelera cualquier cosa que sea aceleración de mana es buena y no sé si esta tierra se ha jugado como os digo pero seguro que se ha jugado alguna vez es rampeo es rampeo aunque haya que sacrificarla a los mazos de combo no les importa tener que descartarse la mano sacrificar las tierras pagar 19 vidas a los mazos de combo les da igual porque cuando hacen su combo ganan la partida automáticamente así que no les importa tener que sacrificar esta tierra o la que sea ¿no? vale esta es la verde azul no, esta es la blanca azul busca llanura o isla no tiene por qué ser tierra básica puede ser cualquier tierra que tenga el subtipo llanura o el subtipo isla aquí tenemos las grasslands que son bosque o llanura luego aquí tenemos eh mountain baray que busca montaña o bosque y luego tenemos aquí eh rocky tar pit que busca pantano o montaña teferis isle ah pues espérate que a lo mejor había más tierras ahora lo veremos pero no puede quedar nada entonces ya es la última entonces ah vale están las 5 fetchlands de colores amigos y dos tierras que no son las fetchlands la última teferis isle entra en juego girada tiene cambiar de pase o sea que la tienes un turno así otro no pero da dos manas azules y tierras básicas las tierras básicas más bonitas de la historia de magic más o menos todo el mundo está de acuerdo en que son las de espejismo ¿no? bastante famosas y bastante populares aquí tenemos las llanuras las llanuras quizás son las más sosas no son las más bonitas ¿vale? pero sí son bonitas sí son bonitas sí son bonitas las llanuras pero no es no es no es precisamente la más la más bonita de todas ¿no? la llanura las islas aquí a continuación de Douglas Schuller ¿vale? dibujante también muy importante esta isla no sé qué tiene no sé qué tiene pero es que me encanta este dibujo ¡guau! ¡guau! ¡qué resolución! creo que es el dibujo más grande que hemos visto de cartas de todas las cartas que hemos visto vamos en general esta es la que más me gusta de todas no sé qué tiene pero esta isla este dibujo me encanta me parece que es perfecto insuperable me parece luego esta otra isla que no me dice nada y esta otra isla que también me gusta muchísimo que tenemos por aquí el pantano los pantanos tampoco son nada del otro mundo yo creo en mi opinión bueno este está bien este también está bien son muy buenos todos los pantanos es que todas las tierras de esta variación son muy buenas y esta otra del montón también hay algunas que son un poquito más las llanuras y los pantanos son un poquito más flojos las islas son brutales las montañas esta está bien esta me encanta de John Abon ¿vale? por cierto las montañas son de John Abon esta montaña es la mejor de todas la que más me gusta otra de los dibujos favoritos míos de todos los tiempos y luego este desierto que me gusta también bastante y luego en los bosques los bosques son espectaculares los bosques son pura fantasía de explosión de naturaleza todos ellos nunca me había parado a fijarme tanto en ellas y con esta terminamos ¡Gracias! Gracias 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 Gracias